Perdón, Dario, perdón por interrumpir. Última interrupción. No pasa nada, no pasa nada. Es increíble. O sea, os lo voy a contar porque esta gente creo que no lo sabe. Bueno, a todos os ha hablado el Clover por privado porque yo sé que si yo os hablo y os digo y yo, porfa, ¿podéis hacerle instrucciones? No me voy a hacer ni puto caso. Pero no hacerle caso al Clover da más vergüencilla porque, claro, no hay confianza. Entonces le digo al Clover y yo, háblale tú. Y me dice el Clover, escúchame, me ha contestado todo el mundo menos Andrés que le ha dado las instrucciones y ha empezado a mandarme audios del wow. El tío, ¿eh? Su puto rollo, ¿eh? Ya está, eso era, perdón. Voy a ir pasándole la IP a todo el mundo, ¿vale, Dani? Vale, perfecto. La IP esa la ponemos aquí en el chat de Juan, ¿no? Efectivamente. Ahí estamos. Que todo el mundo lo vea, tío, y se meta. Vale, vale. Control-C, control-V aquí y decís la voz alta también. Vale. No, pregunta seria de eso. Ya no hay que rayarse con nada de que se pueda ver en directo ni nada, ¿no? A ver, depende. Es que tú pones la cosa esa que te vamos a dar en la consola. En una de estas igual le das al escape y se ve ahí escrito. Así que por si acaso... Cuidadito. Cuidadito. Es algo que Rafa está haciendo directo también, ¿eh? Sí, pero... Antes de cambiar la cámara en el OBS lo voy a mirar yo a ver si se ve ahí todo el rollo, ¿no? A ver, a mí en el OBS no me sale nada de IP arriba. Tú primero métete. Vale, vale. Si en Google 6080 arriba no se te ve nada. Porque eso de lo de arriba que contábamos y tal era para las pantallas de 2K. Lo voy a pasar por privado, ¿vale? Es que va a ser histórico, tío. Yo creo que alguien lo va a filtrar. Y se filtra, se cambia a cierta cosa y ya está. Cierta cosa que también... Y yo, vamos a ver, no tendría nadie por qué filtrarlo porque no hay que darle a nada de nada. ¿Sabes? Bien explicado. Técnico. ¿Qué? Si queréis lo explico más... Para que me entendáis. Tío, tío, tío. Yo en mi directo como hago un tof. Y yo no diga eso, cabrón. Entonces me cojo un 10.000, güero. Un 10.000, güero. ¿Qué te pasa, guau? Y yo que me he puesto nervioso, tío. Ay, Guille te saca, vale. Guille, preguntita. Sí, pregunta. Launch Gary's Mod 64-bit. Eso para empezar, ¿no? Exactamente. Dale, va. Launch... No es puta, eh. Vale, vale. Es puta. A ver. Este en el menú principal. Este en el menú principal. Eh... Tío, lo malo es que si cliques fuera del garrismo, se me pide el garrismo de Yannick. Hostia puta. Que sin cliques fuera del garrismo, se me lo reconozó de la otra pantalla. La única forma de matar a Yannick. No me lo le digo en nada, tío. Me pido el reloj. Me pido el reloj. No, 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 no. O te llevo en mi piso a las cuatro. No se puede esto aquí. Y no hemos ni empezado, chaval. Y yo, pausa, pausa rápida. Eh, 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 Daniel y Clover, explica qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pa' niños de ocho, niños. Esto es una cosa que llevamos desde, ¿por qué? Finales de enero. No te motive. Yo… Shh, shh. Silencio, por favor. Mute todo el mundo. Venga, va, va. Pues nada, pues, Clover y yo junto a un equipo de personas, que, bueno, los créditos ya veréis quiénes son. Hemos montado, pues, un skip room, barra, backrooms, por así decirlo. Y, pues nada, hay referencias a todo. Y los controles, WSD, SID para correr, E, para coger objetos. Muy importante, fijaos en los objetos, fijaos en absolutamente todo. Ahí está. Y, bueno, a la B, para acercar la cámara, es como… Zoom, 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 pa' ver los detallitos. Sí, un zoom, exacto. Es importante, esto exclusivamente pa' Darío, uy, el que quiera también. Si le das a la O, se pone en tercera persona y juega ahí en tercera persona. Oh. Cualquiera puede jugar en tercera persona, en verdad está guay. Pero lo hemos puesto por ti, Darío, nada más, pa' que tú no te rayes. Ya, ya está. Nada, tío, son 25 euros. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. Tenéis ya en el Discord, en el servidor, lo de la IP y eso. Eh… ¿Dónde? Es que aquí no se pone el típico botoncito este de consola, ¿no? O sea, yo le doy y no me abre nada. Es al F10. No sé si te abro… Ah, F10, vale, vale. O sea, es que es un canal en el servidor, arriba del todo, que se llama IP. Vale. ¿Panado, brother? ¿Para qué? Fuera coña. ¿Peque y o puta? No, eh. Estoy dentro yo, eh. Escúchame, el de Discord, Harry, ¿quién es? Es un chaval que bueno. Ya veréis lo que ha hecho, es un grande. Pero… Vale, vale, parece que bueno, falleció allí. Venga, vamos pa' dentro. El puto Ebon, entro al Discord, donde están todos los chavales que han hecho esto… Y yo, el Harry este, ¿quién es? Puedo aquí. Toño, veo un nota, que parebuena. Soy Manolito. Ah, ¿que has puesto eso? Sí, pero yo creo que es porque lo he puesto yo antes. Ah, cuando entréis al servidor, elegís vuestro personaje y la ropa que queráis, porque tenemos cada uno un personaje y ropa pa' elegir. Hermano, la música de la intro esta… Esto es lo del Andrés, ¿no? Es del Andrés, sí, tío. Sí, tío. Espérate, yo he pegado… He pegado al IP, pero no va a hacer nada. Vale, yo estoy dentro. Hay que darle al intro. Dale, el mensaje entero. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que está en negrito. Bueno… Espérate, espérate. ¿Cómo voy a Discord? Yo creo que lo habéis pedido para abrir la consola y todo eso. Por favor, me ha obvio, me ha obvio. Hostia, me ha obvio. Tengo un punto, vamos que no vaya a ver, tío. Se viene, ya estoy dentro. Lo pueden… Cuando estamos hablando todos, queréis que me escuchen, habla más fuerte, ¿vale? Exacto. ¿Cómo voy a Discord desde el juego? ¿Cómo va aquí, perdón? ¿Cómo voy a Discord desde el juego? Alt-Tab. Tabular. Tabular, pero ¿para alguien que nació en los 90? ¿Qué dice él? Yo nací en los 60. Se llama Alt al lado del espacio… Y luego Alt-Tab. Alt-Tab, que son dos flechas. Al lado de la Q. No sé, de culito, sí. Vale, decídselo en idioma Apple. ¿Cambia de aplicación, nene? Por duda. Alt-Tab. Es que el Jani que trabaja con Mac y no escribís. Alt-Tab. No y yo, pero con Mac, tío, solamente. Con Mac ni nada escribís. Solo con Mac. Fuera, coña, lo de la IT y esto, ¿dónde se ponen? Eso es. Darío, si está dentro del juego, en el menú principal, le da al F10 y se trae la consola. Debería abrirte. ¿Quién está lente? Abajo, donde está lo de aquí… El Danio. El Danio. Da click izquierdo, Rafa. Le pone comando desconocido. Gah. Desconocido. Hostia, voy a una patada. Claro, por decirlo… Lo he escuchado, tío. Lo he escuchado, tío. Hostia. Me quito. Un momento. Vale, estoy… A priori dentro. La IP. Pero no solo la IP, sino el mensaje entero. Es que pone absolutamente todo lo que te ha puesto. Me necesita hablar y preguntar si por ti está escrito. A ver. Escúchame, nos matéis porque… Ah, vale, vale. Ahora sí, perdón. Vale, vale. Para, para, Rafa, que hay que matarse. ¿Por qué miro que me ha dicho que te tacteanes, Clover? Ah. ¿Qué? A ver, a ver, Clover. Mira al mono, supongo, pero no. Hostia puta, ¿verdad? Ponte tu player model que tiene diferentes body groups, diferentes variantes de ropa. No sé cómo cambiar ahora. Clover, una pregunta. Dale F1, Guille. Si le doy el escape, ¿ahí es donde podría estar el peligro de que se viese algo? Sí. A ver, cada poco tiempo lo de la IP o cualquier cosa que escriba se quita. Pero ten cuidadito, ¿vale? Guille, mira esto, tío. Ten cuidadito, ¿qué significa que no lo pulse escape? Efectivamente. Vale, vale, vale. ¡Mírame el culo, Guille! Vaya jula. Tío, alguien me explica como en nada. Hostia. ¿El qué, Ebon? ¿Cómo entrar? Picarme por Discord escrito. En el menú, dale al F10. Se te abre la consola y ahí pegas el connect, no sé qué, todo, y le das al intro. Todo el mensaje. Ahí está. En el servidor de Discord, arriba, hay un canal que se llama IP. Yo tengo mi skin. Para atrás, eh. Claro, míralo. Mira a Jani. ¿Lo ha escuchado, André? Sí, claro. Abajo a la izquierda, Jani, y todo el mundo veis la skin que tenéis, ¿vale? Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Dónde? Abajo a la izquierda se ve qué skin tienes puesta. Cada uno tiene diferentes variantes. Al F1. Si le das al F1, te la puedes cambiar, pero cada uno vayamos con la nuestra, ¿no? Claro, claro. Hostia, tío, Guille, tío. ¿Y yo por qué estoy con Camila? Me cago mucho, puto madre. Hostia, Frede. Y yo, el Guille da miedo o lo que sé. Está clavado, eh. Y os dais cuenta de que los personajes ahora parpadean y todo, eh. Y mira, si hablo por aquí, se me mueve la boca, miradme la boca. Todos parpadean. ¿Cómo se habla? Y se mueve la boca también. Hola, hola. Hostia, ¿cómo se ha hecho? Desde la última vez se han rehecho algunos modelos y se han modificado otros. Marco, a ti te han quitado tetas, para que tú lo sepas. Gracias, cabrones. ¿Qué coño hace, Rafa? No sé, ¿qué he hecho? ¿Cómo quito esto? Y Marcos, Marcos, eres clavado, tío. Te pareces pecha. Y tú, a ver, pero los pelos esos… ¡Ah, vale, lo del vídeo! ¡Qué bueno! Mira lo que pone en mi pecho ahora. Ledo, Ledo. No, al lado. El pecho pone… Espera, que te lo pongo más clarito. El concursillo me da dolor, tío. Hostia, tío. ¿Quién la tiene? Nadie. Evon, tú tienes una variación. Evon, dale al F1 y en tu skin… Donde pone que si Evon tal, ponlo a la derecha. Sí. A la vez… A la derecha… Otra pijama de galomia. Lo peor, eh. Pijama de mi ex. Todavía lo tengo, por cierto. ¿Cómo se hace pa poner zoom, tío? A la vez, a la vez. A la vez, a la vez. A la vez. Y… Y Dios. A mí el zoom no me pone, tío. O sea, no se me pone. ¿No te pone o qué? A mí tampoco se me pone. El puto panjero. Entra aquí. Señores, no estoy cachondo. ¿Pasa algo? Claro, igual, igual. No me pasa nada. ¿Dónde está la variación? Marco, mira. Sí. Debería de estar. No sé si le has dado a Fly Player Mode, Evon. Da varias veces, ya veré lo que suena. Guapísimo. Patá, eh. Qué chala, tío. Un clásico. El puto rato. El puto rato. Es que lo puedo poner yo también. Y yo… El Darío tiene esa camiseta. Y el Juan ha salido clavao, eh. Ahí está. Es gilipollas. Evon, ya se te ve… Evon, ya se te ve la cosa esa. Así, mira, mira. Así se te ve, tío, en el pecho. ¿Tú te lo has leído? Hijo de puta. No. Mira, dale al F1… Hostia, mira el Darío. Ponte… Dale la rueda a tu personaje y te verás con el zoom. Una cosa muy importante. Al F6 podéis bailar. ¡Ah! ¡Olé! Eso. Le iba a preguntar ya. No puedo verme de frente, ¿sabes? Y yo… Ya, de frente no puedes, Evon. En serio, holandés, ¿sabes? Bob. Bob. ¿Cómo me veo lo que tengo? Oh, shit. Esto va a ser tarde, ¿vale? Vamos a estar aquí… Tío, la que estoy liando aquí. Ya ves, tío. Evon, en el menú, si le das al F1, le puedes dar con la rueda y hacerte zoom. Vale, vale, vale. A ver si algún baile es chulo. Espérate, Evon. ¡Ah, se te gana! Se quita el outfit. Esto parece la parálisis del sueño, eh. Tío, tercera persona. ¿Le das sin querer? Con el clic izquierda. Dale la otra vez. Mira, Evon, mira. Hostia, qué guapo. Vale, Illo. ¿Cómo, tío? Señores… Ah, va, guay. Señores, yo lo que haría ahora sería… ¿Qué preferís? Hacer esto, porque mirad, el mapa empieza aquí, ¿vale? El mapa empieza detrás de este cristal. Hay que hacer esto por cojones. Espera, espera, que esto ya saco. ¡Po! 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 Perdón, un momento. Esta ciudadera no existe, ¿no, man? Eh, creo que no. Así burdeos no, ¿no, Marco? A ver, esta, esta. Esa de aquí. ¡Ah, la del Guille! Apartarse. Apartarse, que salía. Yo me la compraría. Yo estoy en la hostia, a ver. ¿Y yo cómo se baila? Con el FC. ¿Qué hago? Escúchame. Escucharme, ¿qué hago? ¿Salgo por aquí o qué? No, no, Marco, ven, para. Esperarse, esperarse. Marco, fuera coña. ¿Sacamos esta sudadera? Por la cara, tío. Lo que diga el chat, bro. Te juro por mi vida que para mí sería lo mejor que tendríais. ¿Que sí? Que sí. Te juro, eh. Por delante lo cambiaba yo, por delante lo cambiaba, pero por detrás, en verdad… Está guapísima, tío. Te lo juro. ¡Oh! El puto André Tomajero, eh. Si hay una… El puto fulo raro. Una pega, Juan, saliendo del bolsillo este, tío. Hacia eso mailla, ¿sabes? Claro, claro. Por delante, el bolsillito y la pera, y por detrás una tía con las tetas grandes. Grandísima, ¿no, André? ¿Y yo cómo paro de doña? Señores. Dani o Glover, Dani o Glover. No. Marco, para. Marco, para. Perdón, perdón. Esto parece súper nani. A ver, cada uno haciendo una cosa. Illo, mirad la pantalla. Dani o Glover, poné algo. Mirad la pantalla y dadle a la E. Hay que hacer una pequeña verificación. A ver si… Vale. Pongo yo un vídeo… No toquéis, no toquéis. No toquéis. Venga. Y otra cosa que os quiero preguntar, ¿preferís hablar por aquí por Discord o hablar por el juego? Es decir, si por ejemplo, Darío y yo nos perdemos en un pasillo, pues… Estamos los dos. En la proximidad. A ver, lo bueno de la proximidad es que hará que sea menos caótico si nos separamos un poquito, ¿sabes? Exacto. Claro. Lo que prefiráis. Pero hay que… A ver, para hablar por el juego, yo lo tengo en el botón del ratón. Darle si no a escape, opciones… Cuidado con los que estéis en directo cuando al escape, ¿eh? Sí, pero de todas formas podéis poner el comando para que esté siempre abierto el micro. Exacto. ¿Cuál es? Plus, voice, record… Todo junto. ¿Qué? En la consola. Pues lo escribo en el chat, que si no… Pero para poner la consola, por favor, a cambiar la escena los que estéis en directo. André, Rafa… Lo que ha puesto va. ¿Lo hace todo entonces? Yo lo haría, ¿no, André? En plan está más guay. Si, por ejemplo, nos perdemos… Pues… Mira, yo aquí lo escucho. ¿Hola, hola? ¿Me escucháis? ¿Ahora me escucháis si hablo? Sí, se te escucha, André. Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Quienes lo vayan haciendo, que se muteen en Discord. Pero ¿qué hay que hacer? Que no me aceran. Eso, eso. Darío, F10, abre la consola y pon lo que ha puesto Clover. Bueno, lo voy a volver a poner. Ponlo otra vez. Ahí está. ¡La consola! A ver… Un momento… ¿Ahora qué? Y yo lo de tabular lo llevo fatal, tío. Lo de tabular lo llevo fatal, a ver. Es muy chungo, tío. Ahí y ahí. Ya sabéis, señores, que esto al principio es siempre un poco caótico, ¿eh? Luego ya se organiza todo. ¿Hola, hola, hola? ¿Ahora qué hago? Escúchame, hay una cosa rápida que tengo que decir ahora. Muteaos en Discord. Sí, yo estoy muteao. Yo estoy muteao. No ensordecerse, ¿no? ¿O sí o no? Yo me ensordecio. Sí… No, por Discord. ¿Hola, ¿me escucháis? Sí, Darío, se te oye. Ah, sí, ¿por el juego? Sí, yo te oigo por… Yo te oigo por el juego. Falta el marquito, ¿no? Espérate, Guille, que la voy a liar contigo, ¿eh? ¿Nos liamos? Venga. Mira mi baile. Pom, 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 pom. Mira al Darío, mira al Darío, mira al Darío. Hola, hola. Ah, sí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora, Andrés. Esto es una prueba. Muteo del Discord. ¿Quién no vea? Dale a la E, dale a la E de la pantalla. ¿Se me escucha ahora? Sí, se te oye, Ebon. Esto es una prueba. Hola. Darío, para de bailar un momento. Esto es una prueba. ¿Esto lo ves? ¿Más? Sí. Más, el símbolo del más. Esto es una prueba. Ah. Ah. Yo... Oye, una pregunta. Tío, tenéis que entender que el nivel del primer de la visual se asombró. Eh... Escúchame, ¿veis la tele? Es que tengo que... Yo es que lo tengo puesto con pulsar para hablar. Sí. Ah. Sí, 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 sí. Ah, claro. Sí, yo lo tengo puesto con pulsar para hablar. Ah. Vuelvelo a poner, lo del Voice Record. Esto es una prueba. Ah. Yo lo que he hecho es copiarlo directamente. Esto es una prueba. Tío, quita el puto B. ¿Dónde está la letra P? Dos teclas a la derecha. Esto es una prueba. ¡Quítalo, por favor! Dios. Vale. ¿Qué dices, Darío? Espérate. ¿Quién falta? Yo estoy ready. Falta el marquito, que no le oigo. A ver, Yanis. Mmm… Que no sé cómo decirte exactamente dónde estás. La tecla. ¡Tú guapo! Te parto la cabeza. Mira, mira. Te parto la cabeza y… ¿Quién está bailando así? A ver ese culo, a ver ese culo. Mira, mira, mira. Mira qué hago, eh. Mira qué hago. Ay. Guapa, guapa. Guapa. Es muy importante. Bravo. Guapao. Se acaba de momento. Voy a poner otra vez el mismo vídeo. Darle a la E. Vale. Decidme si lo veis o no, ¿vale? Espera, que me he rayado, espera. Me he puesto a bailar. Vale. Vale. ¿Darío? Darle a la E, por favor. Darío, para demás. Aparta, Darío. Pa' hacerlo mucho más rápido. Quien lo vea, que se ponga dónde está el cuadro. Vale. Alguien lo vea que se ponga dónde el cuadro. Yo aquí, profe. Yo aquí, profe. Esto es una prueba. Andrés. A Voice Records no me escucháis, ¿no? ¿Sí? ¿Se te oye, Jani? Esto es una prueba. Señores… Marquitos. Dime, Dani. Creo que no se lo ha escuchado en el juego. Oye, a Marco no se le oye, ¿no? Falta Marco. Esto es una prueba. Sí. Marcos, F10 y lo que pongo en el chat en minúsculas… Esto es una prueba. Voy a quitarlo, hermano, que me vuelvo loco. Me estáis preguntando si veo la tele, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves la tele, Andrés? Sí, sí, la veo. Pues a la pared, a la pared. El que vea la tele, a la pared. Ponte ahí. Los que veáis la tele, que se vayan donde el cuadro. Ahí está. El Rafa y el Jani están enganchados al programa. ¿Dónde está Guille? ¿The fuck? Rafa, ¿tú ves el vídeo de Guille? ¿Guille? Ah. ¿Qué? ¿Qué? A Marco no le va. Vale, yo sí lo veo. Ahora es que Rafa no tiene el record. Rafa, ¿has hecho lo de la cosa esta de la voz? No tiene pinta, ¿no? Yo por eso os dije que por disco mejor, porque entre que todo el mundo configuraba el audio y todo. Voy a subir las voces, sí, voy. Voy a subir las voces del juego. ¿Esto cómo se hace? Muy fácil, ¿no? Escape, opciones... Tío, yo le doy al escape y no veo absolutamente nada. O sea... ¿De qué se ríen? Mierda, me estoy poniendo la broma. ¿Le estás muteado o...? Es que Rafa no le va. Audio. Voz. Hostia, la voz está a tope, ¿eh? La voz está a tope. Voz, scale en la consola. Voz, scale... ¿Y qué pongo? ¿Dos? ¿Mejor así? ¿Hola, hola? Una hora inconfigurada para diez minutos de juego. Diez minutos, dice el no, ¿sabes? El mapa este dura dos horas y media. ¿Vale? Esperad que estamos solucionando lo de Rafa. Vale, vale. Ok, esto ya está cambiado, ¿eh? Ahora se escucha bien, sí, ahora está mejor. Gianni. Dime. Cuidado con las patadas, Gianni. No quiero molestar. Voy a bailar para no molestar un poco. ¡Al control, Darío! Yo a Madrid no voy, eh. Yo a Madrid no voy, ¿eh? Yo a Madrid no voy, te lo digo en serio. Yo a Madrid no voy, te lo digo en serio. Yo voy a bailar aquí. Pero, Illoa, al marco no se le oye. Hay que solucionar lo del marco, ¿no? Sí, sí, estamos mirando, estamos mirando. No te preocupes. Venga. ¡Está metido la patada! No me pegue. ¡Qué tonto, que tonto, que tonto! ¡Qué tonto, que tonto! ¡Qué tonto, que tonto! ¡Qué tonto, que tonto! Es increíble, ¿no? ¡Illoa! ¡Tú con el padre del Parras! ¡Mira, mira! ¡Illoa! ¡Referencia al Guille con el padre del Parra! ¡Hazlo, hazlo! Voy, espera, eh. Marco, atento, eh. Aquí. ¿Qué quiere, tonto? Que sea donde vive, eh. Que sea donde vive. Contexto. El Guille fue al cumpleaños de un colega nuestro y amenazó así a su propio padre. No al suyo, al padre del cumpleañero. Estábamos todos ciegos y cuando nos íbamos ahí, se pone delante del padre del cumpleañero y le dice, que sé donde vive, eh. Porque se le habían perdido 50 euros. Le dice, ¿dónde están mis 50 euros? Que sé donde vive. Todo borracho. Pero esto fue con 16 años o 17. ¡Po, po, 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 pororo! Quiero probarlo todo, tío. ¡Chilita! 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 Marcos, ¿a ti te funciona la voz? ¡Sebong! ¿A ti se te oye, Sebong? Hablo un poquito, eh. ¡Habla, Ebon! ¡Habla, Ebon! Oye, yo a Ebon no lo oigo, eh. Le voy a meter una pata. Y yo, ¿qué hace? ¿Cómo era bailar? Al F6. Me vais a matar, parad. Parad, que me matáis. F6, vale. F6 y elige entre el Fortnite o baile con música. ¡Hola, Ebon! ¡Ahora sí! ¡Uh, ahí! ¿No? Ahora te oigo. ¿Has visto mis chapitas en el pecho? Sí, tío, la de la no-hit. No va, ¿no? Es que no veo a qué poco preparado está esto, la verdad. ¡Qué poco curro! Tío, si no hablamos por disco y ya está. Yo es que lo he dicho al principio, porque yo esto me lo veo venir siempre. Tranquilo. Yo no te quita, hermano. Vaya vacío, ave, tío. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Perdón! ¿No lo podemos llevar? No se puede coger el cadáver, ¿no? Y yo, Darío, parece que vas colocadísimo, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Y al Darío lo oyes? Yo no lo oigo. Yo tampoco lo oigo. ¡Señores! ¡Discord y a chuparla, tío! ¡Es que si no! ¡No! ¡Habla, Darío! ¡No! ¿De qué, ellos? ¿Estáis viendo que es un follón? ¡Hacedme caso! ¡Hay que hacer Discord! ¡Marcos! ¡El año pasado hicimos Discord por esto! Demóciate que Rafa ya está solucionado. Que vamos a solucionar lo tuyo. ¿Por qué está muerto aquí? ¿Qué le ha pasado a Marcos? ¿Qué hace, Andrés? ¿Por qué está muerto aquí? ¿Se ha ido? ¿Esa qué postura es, Andrés? ¿Cómo es? Yo quiero la postura de Andrés, que me mola. Ya, pero que parece que le ha pegado un tirón, ¿no? ¿Cómo será, tío? Y oigo al Andrés aquí, ¿qué cojones? ¿Qué coño hace Andrés aquí ahora bailando? ¡Ja, ja, ja! ¡Quita, Yanny! ¡Quita el juego! ¿Esto qué es? ¡Iyo, parece una pesadilla esto, tío! Y yo, señores, el Marco no... Bueno, ya lo... Lo que baila. Marco está ahí muerto. El Marco está aquí, ¿no? ¿Pero el Marco no habla por disco o qué? Le he metido una pata tan grande que me lo he cargado en la guitarra. ¡Ahora, ahora! Vale, esperemos que funcione. ¡Ya, Rafa! ¡Ya, Rafa, se te oye! Vale, Marcos, desmuteate y vamos a solucionar eso. Me deja de compartir pantalla... ¡Ahora! ¡Sí! ¡Señores, spoiler! No, 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 todavía no. ¡Hostia, coño! Vale, señores, ¿me escucháis, no? ¡Sí, Rafa, se te oye! ¡Bien! ¡Let's go! Falta Marquito y el Darío o no está hablando o yo no le oigo. Vale. Guille, ¿tú oyes a Darío? No, no lo oigo, tío. Daño clover al Darío no se le oye, eh. Darío. No sé que ha tocado porque antes se lo oía. Y te meto un patadón, ¿sabes? A Darío se le escuchaba por eso. Sigo siendo torrente, es verdad. Me cambio la skin. ¿Qué ropa nos ponemos, tío? Esta es full lore, eh. Esta es full lore, eh. ¿Cojones? ¡Ahora! ¡Ahora, Darío! Ahora, ahora, se te oye, se te oye. Vale, vale, vale. Esta es full lore, apply. ¡Pum! ¡Vale! ¿Quién falta? El Marquito y ya está, ¿no? ¡Y yo, que me va a matar! ¡Ostras! ¡¿Qué haces?! ¡Y yo, ¿qué haces?! ¡Guille! ¡Y yo, para! Están muriendo todos, tío. El Operator. ¡Qué susto me he pegado, tío! ¡Ah, que tengo más ropa! ¡Claro, Andrés! No pasa nada, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿El micrófono viste, tío? Se quiere todo. ¿Te acuerdas que ese micro es el del vídeo de mi nueva casa? Claro, claro que me acuerdo. Y si te mueve, tienes físicas. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Se va moviendo… Tío, me pongo caldo. ¡Qué guapo, tío! Y la camiseta está… ¡Eh, Darío! ¡Hostia, mira el Darío, tío! Mira el Darío. Es mi sueño ver esto, ¿eh? Mi fantasía sexual. ¡Darío lo vato! Parece de verdad comentarista de Fórmula 1. Sí, lo vato, ¿eh? Y en verdad te queda bien, ¿eh? Yo no. Yo sí, no es coña. Que te lo juro que te queda bien. Fuera, coña, déjatelo. A ver, eh… El puto baile de intro de One Piece, ¿sabes? ¿Cómo podías ver las skins, Juan? Vamos a bailar un poquito. Al F1. Así es mucho menos caos también, tenéis razón, ¿eh? La cosita esa, la antena esa. ¡Ah! Del vídeo de… ¿Te acuerdas, Ebon? Cuando fuimos a grabar al descampado ese… Al edificio abandonado. Con la katana era, ¿no? Ebon, yo ahora no te oigo, ¿eh? Ya le he quitado, lo siento. Son bailes, ¿eh? Bueno, en la pantalla de carga ya me lo estoy pasando bien, ¿sabes? Bueno… Falta… Ebon y Marcos, ¿no? Falta… Una foto, me cago un muerto, niño. Y Yohuan, Yohuan, por favor. Y Yohuan… Pa' atrás, ¿eh? Hostia, hermano… Y Yohuan, ¿qué te has metido esta pared? ¿Esta pared está metido? ¡Dale, dale! Un momento. Voy a hacer un kill rápido de todos, ¿vale? Para que tengáis las armas que… Bueno, la única arma que debiste tener. ¡Quítale! ¡Quítale la granada, Guille! ¡Cuidado! ¡No! Y Yohuan, quítale la granada, Guille. ¡Clover, Daniel, por favor! Y yo no quedaba nadie. Buenas. Ebon, suito, habla, a ver. ¿Qué has hecho, Ebon? Yo antes te oía. ¡Ahora! ¡Ahora se te oye! ¡Ahora, ahora, Ebon! ¡André, ven aquí, cabrón! ¡Spoiler, ven! ¡André, ven! ¡Tráetelo pa' acá, tráetelo pa' acá, tío! Si es pa' que no me mateis, era pa' que no me mateis, Juan. Ah, vale, vale, vale. André, mira la ropa que llevas ahora, ¿te acuerdas? ¡Qué guapo! ¿Te acuerdas, Ami? ¿Cómo te probas la ropa? Al F1… Hostia, guapo. Al F1 le da y te cambia la ropa que tú quieras. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Al F1. Sí, pero dentro del F1, digo. Le das click y le das a Apply Player Model. Apply Player Model. Marco, pa' atrás, eh. El que está diciendo hola se te escucha, eh. A mí me han hecho de ropa nada más, hijos de puta. Hijos de puta, encima. Hola, hola, Marco, hola. Se te escucha, se te escucha. Pero no dentro del juego, no dentro del juego. Ah, vale, vale. Me cago en la puta. Sale abajo a la derecha, ¿sabes? El Darío no se entera de que se tiene que escuchar aquí dentro. Entre el juego lo único que tienes que hacer es escribir eso que han dicho, ¿no? No, y cambiar el micrófono en Steam, que eso lo he tenido que hacer yo antes. Claro, yo no lo había cambiado, tío. Esto es guapo, tío. Tío. Música FALTA MARCOS QUE ESTÁ CON EL MICRO Y AHORA POR... YO VEO EL VIDEO PERFECTAMENTE A VER SI LO VEO YO EVON YANIS ¿LO VEIS? ¿VEIS EL VIDEO? JISU ESTARÁ HACTA LA POLA, JISU ABI NO ESTARÍA AQUÍ ¿Tú EVON TAMBIÉN? SI, YO LO VEO, YO LO VEO A LA PARED QUE... LO PODO QUITAR YA SOLO FALTARÍA MARCOS AH PERO QUE SOLO ES TODO A LA PARED JANIS A LA PARED JANIS A LA PARED JANIS LLEGAR DEBRAO VALLE, UNA DUDA SEGUN PRIMERA ¿Pero qué le pasa al Marco, tío? A ver, vosotros podéis jugar en primera o tercera Es que no le pillan mucho a Steam, tío No digan nada, mire Marco... No digan nada, mire Illo, quítale las armas al Guille Clover, quítale las putas armas al Guille, tío Lo siento, es que... No, quítale las armas, quítaselas Que tiene el admin Illo, suele ser el zapate, que guapa ¿Nunca podrás pararme? Y yo joder Vale, vale, ya paro, ya paro Me quedo aquí Ya está, ya está No podrás pararme, soy Guillen de flote Yo doy que tengo la patada, nada más Vale Venga A ver, Marquito Ahí está Marco, patada, ¿eh? Chomargo, ¿qué hace? El patadón que me ha metido, ¿eh? Y señores, esto es el juego, ¿no? Una habitación Divina Parece que estamos aquí jugando porros, ¿no? Tírala Parece el de jarabe de palo, tú ¿Qué está ahí aquí, solito? Y yo quita Lo mire, y yo Yo me voy a poner una cosa mientras... Y así... Pero ayuda al Marco, a ver qué le pasa Es que... yo no sé qué le pasa al Marco Vale Señores, ¿qué le puede pasar a Marcos? Qué mierda no cabe, tío Si a Marco no le reconoce el micro, ¿qué coño le puede pasar? Le ha dado un amarillo, está deprimido, se está cagando, le da vergüenza ¿Hacen un concurso de baile? Y yo... Pero el Guille tiene... ¡Klobe, Guille tiene arma! ¡Mentira, chivato, mentira! ¡Mentira, chivato, mentira! ¡Golpe! ¿Qué tal va a hacer? Aquí ¡Qué guapo, esto que es! ¡Qué guapo, esto que es! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! Vaya tiro le he pegado a torrente, tú Me he sentido fatal ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Va a atrás, eh! Tío, tío ¡Quitarlo de administrador! Y yo creo que el puto Darío Que calma más guapo Lo estamos quitando, pero... Un momento, lo voy a matar Mátalo, que el Guille ha hackeado esto, eh Vale Señores, me he tirado toda la tarde viéndome cómo hackea esto ¿Te imaginas? ¡Qué puta camiseta, tío! ¡Brutal! ¡Qué locura, tío! ¿El qué, Jani? A ver La música, a ver si es un marino La música, la disco La música, la disco Y yo, que sigue teniendo armas Para, Guille, para, para Para, en serio, te bailo, te bailo, te lo juro que te bailo ¡Shhh! Baila Tú, en el gorro, baila Ebon, baila Baila Bien Muy bien Ah, yo no puedo bailar, me han quitado del baile, tío Es mucho más peligroso bailar ¡Mátalo, matalo! ¿A quién? ¿A quién? ¡El matamiento! ¡No! Pa' atrás, eh Guille, ¿por qué cojones tienes armas? Pa' atrás, eh Os cuento el secreto, que si no, todo el mundo tendrá Vale Tenéis que poner el siguiente código XXW2 Eh, si le dais a las P Se habilitan todas las armas Han puesto hasta piano, mirad esto Mucho menos hagáis eso O sea, ¿qué cojones haces eso ahí? ¿Qué coño? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo...? ¿Qué han puesto? ¿Por qué tienen armas? No lo sé ¿Pero qué han puesto? ¿Va a tener armas? Es la polla de todo el mundo pegando pa' atrás y disparando con el revólver, ¿o? ¡Ven pa' Kajani! ¡A la P! Pero que no pasa nada, señor, ya está Yo me estoy quieto Yo he prometido que no hago nada ¿A la P? ¿Tenemos armas? ¿Esto qué coño es? ¿Eh? ¡Una pera pa' dominarla a todos! ¡Se me guíe! Estoy aquí, estoy aquí La esquina, la esquina, aquí La esquina Me voy a pillar ¿Quién está aquí? Ah, vale Me mata, me mata Vale, yo ya no tengo armas, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Y es que si no esto es un follón ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Está guapo el mapa, sí! ¡Pero vamos a tratar el valor, ¿ah, eh? ¡Illo, para, hermano! ¡Pero vamos a ver! ¡¿Dónde está Marcos?! ¡No, no lo exploites! Vale ¡Perciol, pudo Andrés! ¡Andrés, me cago en tu puta madre! ¡Tío, claro! ¡Es el Marco, hijo! Es que te escucho doble y me rayo Que Marcos… Escúchame, Juan Que Marcos está reiniciando Que no le pilla el micro bien el Garris Vale Pero el Garris No, eh Es el Steam o Windows, ¿no? No, no Steam lo pilla O sea, él se va a los ajustes de voz de Steam Y pone su micro Y le da a probar el micro Y se le escucha Sí, pero dentro del Garris No lo detecta A ver, espérate No te vas para acá Hola Escúchame una cosa, tío ¿Por qué cojones? Estaba volviéndote a ti Claro, es que por qué cojones Si le das al AP Mira, es que están haciendo Un puto contra todos allí Escúchame, que eso no sabía que existía Que ni el daño sabía que existía No sé qué cojones es eso O sea, que si le das al AP Todo el mundo tiene armas Sí, pero la idea es que no Claro Pero díselo que no le den Los hijos de puta A mí no me hacen caso Sí, 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 venga Perdón, perdón, perdón De verdad Y yo, en serio Fuera coña, pará Pará con las armas Porque si no es que no hacemos nada Vale, vale No le de a la… Guille Te lo digo a ti sobre todo No le de a la arma, por favor No le deis tampoco las putas B O sea, a la V, perdón A la V A la V Me quedas pillado, ¿no? Ahora, ahora No tienes que cambiar Mátate, mátate, Darío Mátate Tírate una granada o algo O matad, matad Darío Matad Darío Tío, matadlo Ah, vale Lo mato ¡Pero Mat! Claro Me estás muerto Ahora, ahora Tía Vale Estoy flotando Estoy flotando No le de a la V No le de a la V Pero… Eh, Jani Estoy flotando Dale… O sea, dale a la V Vuela un poquito Y dale a la V para caerte al suelo Shhh… ¿Por qué estoy flotando? Shhh… Para, coño, vamos a escuchar Clover y a Dani un momentito Sí, venga, por favor, en serio Para organizar esto Marco ha probado de la forma posible Y el Garrys no le pilla el micro O sea, él tiene que jugar por Discord directamente O sea, Steam se lo pilla pero el Garrys no Vale, pues… Todos nos… Mira, si queréis, nos ensordecemos No, es que claro, ¿qué hacemos, tío? A ver, si no… Claro, o sea, estáis… Todos muteados, ensordecidos Y él que abre por Discord directamente Ya estáis, escuchamos a Marco Venga, sí Venga, vale Vamos a probar Vale No, mira, todos en Discord Todos en Discord Silenciados Todos en Discord Ponte mute, Sole Sole, eh Yo estoy ya mute, yo estoy mute Yo estoy mute de todo O sea, a ver Mierda Quería darle a la O Mata, mate Que me está hablando todo el mundo Que te pongas mute, no ensordecido Podéis hacer eso Vale Y los que no estén cerca de… Los que no estén cerca de Marcos Que lo mutea de Discord Venga Todo el mundo mute Y Marcos que hable por Discord Y así lo escuchamos Venga, voy Matarme, matarme, matarme Mute y ensordecido Mute y ensordecido No, no, solo mute Ah, solo mute, vale Ya estoy Solo mute Vale, ya estoy Y si os… De Marcos, muteadlo Y así no lo escucháis Yo ya estoy A ver, Marquito, habla Hola, hola ¿Me escucháis? Sí, te escucho, Marcos Yo te escucho ¿Me puedo matar aquí? Marcos Venga, ya estamos Vale, Illo, para ya Señores, empezamos ya Venga, empezamos Vamos a darle Yo no había visto ¿Y ese tecleo qué? Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir controles WSD Shift Y yo, Darío Me cago en tu puta madre Loco en serio Hermano, te he hecho una clase ¿Por dónde escucháis al Marcos? Por Discord Por Discord Y yo, ya fuera coña Vamos a hacerlo Señores, ya es que ya es por respeto a estos chavales No es por mí, ¿sabes? Sí, no, total Total, total Darío Cateo Yo porque no escucho a Marcos Vale, vale Y yo… Ahora tendría silenciado Claro, Marcos, por Discord estás hablando Marcos, tú hablas ¿Qué te escucho por aquí? ¿Qué te escucho por aquí? Ah, Rafa, en ti de Marcos Perdón, perdón No, no, no Ah, ya está, ya está Ya está Venga, cuando queráis Y yo… A mí me faltó ver el videíto No, no había nada No había nada No había nada Era la cara de ahí Hola Evo Espérate El dúo dinámico, eh El dúo de la victoria ¿Darío de qué, ellos? Señores, ya sabéis cómo funciona esto Yo luego cuando lo subo a YouTube Lo subo desde aquí Bueno, ¿en la tele había algo que ver? Eh, no, no, no Era un videotesto Evo, un momento aquí Voy a meter a Discord porque no… Evo, tú viste la tele antes Tú viste el Guille ahí Vale Yo creo que todos lo han visto ya No, yo no, yo no Yo no Por mí, Clover, métete al canal nuevo que he creado Vale Pon la tele mientras Pon la tele, a ver si lo ve Marco Y ya está Mientras voy a hacer un par de cosas Y… Vale Entero que esto es muy bueno A ver si queréis lo pongo en YouTube Con mar… Con… Marcas de tiempo ¿Queréis? Puedo desde enero Un rollo pongo testeo y… Tontería Grandes Empieza el mapa A ver, también ten en cuenta que… Y tú cuando lo veas en el vídeo Puedes ir donde te dé la puta gana, ¿no? Y yo, etcétera, etcétera Una cosa muy importante Por favor no abuséis de la P ni de volar No abuséis, no le deis a la P No le deis ni a la P ni a la V No le deis ni a la P ni a la V Por alguna puta razón ahora va No sabemos por qué Vale, no rolleis No rolleis O sea, un momento ¿Podéis resumir teclas prohibidas? Para no pulsarlas V y P P y V no usar Vale, P y V, perfecto Tío, ¿y la V qué es? Ahora me da curiosidad, coño No le des Para ver lo que es, pero… No usar P ni V Eh, pues ponte en el suelo Y vuelve a darle a la V Es que eso es como que vuela y atraviesa las paredes ¿Sabe, Darío? Ah, vale Claro, él no le daré Darío, dale a la V, vuelve a volar Ponte en el suelo y dale a la V Ahí, dale a la V Ahí está Cuesta un ratillo En esta habitación, ¿cuánto huele a sobaco del 1 al 100? 900 900, porque mira, está el Marco corriendo en círculo O sea, tú imagínate A ver, es que hay rumba de salir de esta habitación Marco, ¿ve la tele? Sí Ah, ¿tú lo ves? Perfecto, pues ya está Sí Vamos A ver Hey media player fans The crowd of this mod is making something new Y yo vaya acento, cabrón ¿Estás haciendo el cursillo o qué? Sí ¿Te has descargado el Duolingo, no, cabrón? Check out Vale Clover, cuando queráis, cuando digáis, vamos Que le han puesto aquí una de estas A mí me han desactivado los bailes, ¿a todo el mundo o solo a mí? ¿Dejá de toquetear, mano? Parece un niño chico Es solo a ti, eh Es que no pone aquí las cosas para tocar Ya, tío No me podía aguantar, tío Culpa mía Y yo El car ritmo se me está petando Espérate Estoy sudando, tú Este es el nuevo baile, tío Pa, 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 pa El t-back Me pongo aquí de portero, eh Es que nadie salga Es que nadie salga Darle a la P, a ver si os deja ¿A la P? Sí, nos deja No, 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 no Es que ¿pa' qué? ¿Pero pa' qué? O sea, ¿pa' qué? No le damos y ya está Es que no pasa nada, ¿sabes? Es que no tiene sentido, tío Hermanos, somos Somos una manada de simios, tío Ya voy a tirar esto Un momento Tengo una polla Rafa, para ya Rafa, quítate el arma O sea, mata al Rafa Mata al Rafa ¿Pero esto qué es, tío? Tío, ¿puedo andar? ¿Puedo andar? ¿Puedo andar? ¿Puedo andar? Jani, si no puedes andar Y yo Hermano Tío, Rafa, hermano Matadme, por favor Matadme Vale No puedo andar, tío Otra vez Y yo, ¿en serio, Rafa? ¿Pero esto qué es, hermano? Pero matadme Pero matadme, no Déjale disparar Y yo Perdón, perdón ¿Y por qué no puedo andar? Vale ¿Por qué estás muerto? Jani, ahora Escúchame Jani, dale a la V, tío Oh, tío, tío A la V Vaya es caos Sí, y ahora ponte en el suelo y dale a la V otra vez ¿Ves aquí? Pa, que no, porque no me maten, Dani Es que te he movido Es que te he movido Bueno, da igual, da igual Es que se ha puesto hasta, mira, te lo voy a abrir Hola, hola Hola, hola, Marcos Vale, ya está Por favor, venga, vamos Venga, empezad ya, moveros Ya está, venga Fue una inmersión Venga, espera un momentillo Illo, un segundo, un segundo, por favor El puto Jani está flotando Pero… ¿Dónde está? Jani, dale a la… Ahora Jani, muévete Venga, vamo Venga, vamo, vamo, chavales Vamo, vamo, chavales Vamo, sin darle a la P, eh, no me saís ratas Venga, vamo Y hay algo de lo que estoy seguro en esta vida Aparte de que me llamo André Es de que Marco está agobiado Sí Y yo, pero… ¿Eso por qué, bro? No sé, porque te conozco como si te hubieras parido, tío Y me estoy agobiando por Juan Me estoy agobiando por Juan, ¿sabes? Que hay un caos aquí que no veas No, no, yo sí que estoy agobiado Tú no has agobiado que estoy yo Sí, sí, sí Sobre todo, o sea… Vamos a ver Y… No es que pueda, es que… Vamos Sí, vamos, un momento Todo el mundo aquí en medio Todo el mundo aquí en medio un segundo Y Krober y Daniel Entiendo que vosotros os escondéis Y aparecéis si nos hace falta ayuda o lo que sea Pero esto consiste en escapar de aquí, ¿verdad? Sí Efectivamente Vale, pues venga O sea, nosotros nos podemos poner invisibles Puede ser que de vez en cuando veáis nuestros nombres Vale, pero da igual Sí, ahí está, vale Ok, perfecto Y ya está, investigadlo todo Y ya está, nos voy a dar más pistas Vale Venga Let's go Let's go ¿Qué pasa? ¿Y Janis? ¿Y Janis? ¿Y Janis? Me cago en su putísima madre ¿Y Janis por qué no se mueve? No, Janis, no Vente Está iluminado aquí, tú Se le ha quedado el mágico Y nada ¿Y Janis? ¿Por qué no habla? ¿Se le ha petado el ordenador? No creo, ¿no? ¿Y Janis? Pero si le he dejado yo el portátil No habéis enterado Hay que liberar el alma de Janis ¿Te imaginas? Guapísimo ¿Y Janis? ¡Eh, se está moviendo! ¡Jani, hola! Pon voice record otra vez No sé si… Es verdad, Janis Y yo no me pegue ¿Qué hace? La pata que me ha metido Janis Dale a la tecla C10 Dale a la tecla C10 Y pon Más voice record Voice record Todos juntos, en minúsculas No sé si se me estás cruzando, ¿qué? Sí, sí, sí Me hablaría por el Discord, ¿no? Boys will be boys Janis Control Control Si oyes, salta ¿Nos oyes? Eso Salta Salta si nos oyes Voy, voy Eh, ya, ya, ya se te oye Voy, voy, dices Voy, ¿qué? Está poseído, hermano Ya, ya, ya Vamos, chavales Voy, voy Ya, 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 perdón Vámonos, señores Eh Hay una pera Cabrones, no tiréis los cuadros Hay que verlos Nooo Y yo, no toquéis Me cago en la puta Que pariós Que no pasa nada Que no pasa nada Podéis levantarlo ¿Y cómo se pone otra vez? ¿Cómo se hace? Y yo, pone en detalles Y lo que hacen es cogerlo Y tirarlo Hay que hacerse con los controles, señor Marco, tú y yo estamos agobiados Vámonos juntos Mira, mira, mira Ven, te quiero enseñar una cosa Mira ahí arriba Hay una pera Fijaos en todo Es verdad Es verdad ¿Habrá que cogerla? ¿Será un shootable o algo? Es verdad No escuchamos a Marco Eh Marco, quítate la linterna No dale a la F Habrá que pillar A lo mejor hay que pillarla Vale Pero vamos a explorar Nos dividimos para explorar habitaciones si queréis Yo me meto aquí a la izquierda En el supermercado cerraro Venga, yo voy pa'lante Juan, yo voy a ir contigo Porque si no Me voy a ir por otro lado Y tú me vas a estar escuchando todo el rato Hostia, vosotros sois de Ogui, ¿no? ¿Me vendéis algo? Eh… Sí, claro Hombre, si es vender, sí Si es regalar, no ¿Quieres unos calcetines a 50 euros? Jajaja 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 Vamos a mirar, vamos a buscar Vale, vamos a dejar ¿Te acuerdas cuando jugamos tú y yo al Garrysmo Marco hace fecha de años Los mapas sos de miedo Que eran penosos? Eh… No No te acuerdas, ¿no? No me acuerdo Vale, tío, perfecto No me acuerdo, tío Genial, genial Jajaja 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 ¿Y yo? Una piscina, que no venga alguien aquí, eh Hostia Vale, hemos perdido Darío Y a Evon Venga, dos menos, vámonos Venga, vámonos ¡Eh! ¡Huyo! ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? André, ha venido un fantasma, ¿lo has visto? No Ahí escribe No sé Como en el Alan Way, como Cynthia Weaver A ver, yo quiero ver cosas Aquí no he visto nada Illo, porque Juan parece Isco corriendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira esto, hermano Si eso lo cogió yo ¿Dónde estabas? Illo, esto me lo regaló Esto me lo regaló Play Que me dicen Te vamos a regalar una cosa con tu nombre de PlayStation Y no saben que yo en la Play me llamo Hermanolitox Y me enviaron esto y pone Hermanolitox en un neón Hostia, buenísimo, tío Pero no sabían que Y yo me suena, eh Me suena esa historia Sí, sí, yo cuando abrí el paquete Veo que me han mandado un texto que pone Hermanolitox Y digo, no me lo puedo creer, tío Ni me han preguntado A ver, los cuadros de esto hay algo, Marco Y yo ¿Cómo haces para...? El cuadro ese está guapísimo Ah, no, eso no lo he visto yo ¿Qué es? A ver Guillem de Pérez De Pérez A ver, son todos los mismos cuadros ¿Pero por qué? Esto a lo mejor tiene una explicación o algo Hombre, imagino yo, ¿no? A ver Y yo, ¿cómo haces para ver las cosas con más zoom, tío? Yo no puedo hacer eso ¿Cómo se hace eso? ¿Ah, no? A la B, se supone que era la B Yo le doy a la B y no hace nada Y yo, ¿habéis visto...? Bueno, a mí tampoco ¿Habéis visto algo así guapo? Que yo estoy mirando... ¡Hostia, mira! No, estamos aquí mirando La reciente es una mentira Para atrás, eh Darío The cake is alive Mira esto, mira esto Qué guapo, eh Hostia, tú A ver si viene el Darío Que estaba aquí detrás, aquí a la derecha References Vamos a buscarlo Pero Illo, esto es un laberinto, eh Aquí, aquí Eh Por aquí, mira Mira, mira ¿Cómo que? ¿Está dónde? Hostia ¡No, pero no lo mováis! Aquí, el juego Ponlo, ponlo Para verlo, porque no veo Ah, vale Bueno, ahí hay algo que te va a motivar seguro ¿Dónde? En la mesa, tú ¿Por aquí? Es que te hace ahí seguro No, Illo, ¿dónde está? Aquí A ver A ver, quita, quita Que no puedo andar ¿Esto qué es, tío? Hostia El portátil de la junta A ver Qué bueno Qué guapo, tú Sí, tío Yo tengo otro ¿Y qué hacemos con los portátiles? El periódico es que también te va a motivar ¿Dónde, Ebon? Aquí Es un detallito Con las dos caras Hostia, hermano ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Lo veis ahí? Que está el equipo en un periódico ¿Quién es el mensajero de Dios? Que pone Illo, ¿qué pone aquí debajo de los rojos? Que no lo veo ¿Eh? ¡Oh, no! ¿Eso quién es? ¡Hostia! El de... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! Se ha matado a todos Escucha, ¿qué ha pasado? ¿Quién era? ¿Quién era? Illo, el de... El Choni ese de... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo es? ¡Que no me acuerdo, tú! Illo! Vale ¿Y cómo lo matamos? ¡Janis! 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 ¡Qué cojones! ¡Janis! Illo, Illo Aquí estoy ¡Marco! ¿Hola? Vente ¿Vente qué? ¿Qué está pasando? ¿Marco me oye? ¿Hola? Illo, guapísimo ¡Hostia, tío! ¡Dios! ¡Vaya fotón! Darío, ¿has visto el cuadro que hay tuyo de... ¿Se busca? ¿Viene alguien? ¿Viene un espejo? Vale, Illo, una cosa Deberíamos, yo creo... Es que escucháis al Marco, ¿verdad? Sí Yo creo que deberíamos ir a partir de ahora todos juntos, ¿no? Yo creo que es lo mejor Hombre, pone... Yo diría que pone hate Hay que encontrar una cosa aquí atrás, eh Que igual es motivante Pero espérate Primero vamos a buscar al Marco y a esta gente A ver dónde están Lo del... Lo del... Lo del... Lo del Andrés ¡Oh! ¿Andrés? ¿Hola? A patadas Aquí, aquí, aquí Y yo... Señores, vamos a ir juntos mejor Hay una pera del agua Hay un Rafa que nos está matando, Juan ¿Qué dice? Y yo... Dice que tiene hambre Me ha matado ¿Ha entrado aquí? ¿Ha entrado aquí en esta sala? ¡Hostia! ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¿Ese quiere? ¡Marco! ¡Para atrás, eh! Marcos, ve siempre conmigo, ¿vale? Por el tema de que se te oye Perfecto, venga Pero vamos todos juntos mejor, ¿no? Señores, vamos ahí todos juntos Vamos a reunirnos ahí al principio Y vamos... ¡Guille! ¡Este eres tú, Guille! ¡Espera! ¡Que viene Rafa! ¡Que viene Rafa! ¡Quita, quita! ¡Ah! ¡Apuñetazo! ¡Ay, yo quiero ver algo! Es un Rafa Mr. X del Resident Evil, ¿no? ¡Para atrás, eh! ¡Qué guapo, tú! ¡Hostia! ¿Y cómo se le mata? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuál clic izquierdo! ¡Guapo! ¿Ya clic izquierdo qué? ¡Ah, mete pata! ¡Metele pata, metele pata! ¡Metele pata, pata! ¡Metele pata, pata! ¡Todo eso! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Grande! ¡Illo, ya ha sido Rafa! ¡Se me maté! ¡Aquí hay una guapera guapo, eh! ¡Illo, aquí hay una pera! ¡Aquí hay una pera con tanga! ¡Vale! ¿Eh? ¿Dale? ¡Para atrás, eh! ¿Es Masi? No. Viene un malo, eh. ¿Cómo? Es la cara de Masi, ¿no? Pero es la cara de Masi, ¿no? Creo que es la cara de Masi. ¿Cómo se tiene taquina, no? ¿Dónde ha venido, no? A ver, a ver si es la cara de Masi. Echadla para arriba. A ver, a ver, a ver. ¿Habéis visto lo que ha descubierto Ebon? Mirad aquí, cabrones. ¡Hostia, puto Ebon! ¡Qué guapo! Para, para, pero no avancéis tanto solos, ¿no? ¿Rajoy? ¿Rajoy Clover? ¡Venga, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos investigar! Esto está guapísimo, eh. Ebon, Ebon, espérate. ¿Eso qué es? No sé, no sé. Y yo, Juan Marinero. Y yo, Juan Marinero. Y yo, ¿pero por qué se ha caído el cuadro, tío? Ponlo, ponlo donde está. No peguéis patadas ni nada a los cuadros, que si no se caen y no los vemos, tío. No, espera. Se ha caído solo. ¡Jajaja! Eh, me he hecho daño. Ah, es el mismo cuadro que... Es el de Guille con los chupitásticos. ¿Vamos por aquí a ver? Y yo otra vez tocando cuatro, hermano. Que no lo he tocado, se va solo. Ah, ¿se cae por tocarlo con la cabeza? Correcto. Vamos mirando habitación por habitación, ¿no? Y hay sangre. Hay sangre en los pasillos, me da miedo. Qué guapo, tío. Abre de una patada el puto Darío, eh. Hola. A ver. Nada, nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Hostia, qué guapo. Hostia. Hijos de puta. Qué locura. ¡Baena! ¡Marcos de fotos! Hostia, qué cojones, tío. Parece un de estos que tiene. Como si fuese del Ikea, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Qué bueno ello. Con la foto de cuando tenía 20 años, eh. De cuando era joven. Como ahora. Vale, ¿quién está abriendo…? Un hermano Letox. Un hermano Letox aquí. ¿Dónde? A lo mejor esto hay que pillarlo… O no, a lo mejor hay que avanzar. Es que como hay varios… Pues ni idea. ¿Cómo se rota esto, tío? ¿Tú lo usas a volar o no? Creo que no se puede. Creo que no se puede rotar. Hermano Letox. Lo guapo sería buscar cositas… O sea… ¿Qué es eso? Vale, no. ¿Eso qué es? Mazostavox. Y yo mira esto. Tengo el oído ya. ¡Buff! Cute. Vaya bigotito, eh. Kawaii. Esto está increíble, eh, tío. Es como si nos hubiesen hecho una skate room allí cuando fuimos en Málaga. ¿Te acuerdas? En el sitio ese. No. Vamos por aquí. ¡Eh! ¿Eso qué coño es tú? ¡La puta sombra! Y yo sí, 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 eh. Y la pera… Y yo… Y sí, sí, sí. La pera no sé, pero el culo que tiene vaya locura, chaval. A ver… Déjame que lo… Dome. ¿Eh? ¿Veis que aquí es azul la pared por la cara? Sí. Sí. Eso solo quiere decir unas cosas. ¿Qué opinas, chicos? ¿Qué opinas, chicos? Marco, para atrás, eh. ¡Oh! Nada, ¿no? A ver, le disparamos a la diana. Marco, para atrás, eh. Marco, para atrás, eh. Vale, aquí hay otra sombra. No hay nada. Vale. Mira… No, no, espérate. Vamos a ir por donde estaba el Rafa este grande, ¿no? Que nos quería matar. Vale. Es que, claro, tampoco sabemos qué orden hay. O sea, realmente todo es muy abierto, ¿no? O sea, puedes ir donde… ¡Hostia, mi neón! El neón, tío. Todo roto, eh. Todo guapo. Aquí hay una puerta, tú. Sí. Guille, una piscina. La habitación de Juan. Una polla. ¡Hostia, qué guapo! La habitación de Juan de Fungirola, tú. ¡Hostia! ¡No, mira qué guapo! ¡Con el Woody! Está muy real, eh. El Woody está muertísimo, míralo. ¡Está colgado! ¡El vaso de cámara café! ¡Tiene sangre! ¡El de Pepa Pig! ¡La cama de lana, tú! ¡Qué locura! Hostia, tú. Está acá abajo. La foto de Maxi… Y yo decirle al Ander que venga pa'cá que está la pantalla azul esa de Peppa Pig y todo. ¡Hostia! El muñeco del gato silvestre. ¿Dónde está? No, ve. ¡Qué barbar... Illo, Illo, Illo! Muchísimas gracias, eh. ¡Qué locura, tú! ¡Un comi de mortadelo! ¡Mira, mira! La PSP. ¡La camiseta! ¡Marco! ¡Marco, Marco! Que a esta camiseta le encantaba al Marcos. ¡Marco, mira qué camiseta hay colgada dentro del armario! ¡Para atrás, eh! ¡Para allá, para la izquierda! ¡Uy! ¡Se ha cerrado! ¡Hostia! Es que no puedo ver. No puedo ver. A ver, Evo, quita tu momento. A ver… ¿No la ves? He encontrado la casa de André que estoy todo solo perdido. ¿La de Conas Atatú? ¿En serio? Ah, vale, vale, vale. Es que no la veo. Ah, vale, sí. A la E podéis coger props, objeto. Mira la fotito de lana. Ninguna, tío. Basto, Juan, eh. Basto. Sí, tío. Vamos a decirle a esta gente que venga para que vea esto, ¿no? Que están en la otra punta del mapa. Hostia, qué guapo. ¿Y yo? Una piscina, Guille. ¡Cuidado, Amador! ¡Amador! ¡Ay, Amador! ¡Ayudadme! ¡Ah! ¡Cuidado, Amador! ¡He cargado a todo el mundo! ¡Marcos! ¿Qué pasa, eh? Qué paranoia que venga el Amador por la cara, a ver. Bueno, bueno, bueno. Qué guapo, tío. ¡Eh! ¡Dart Soul! ¡Marco! ¿Es Marcos, eh? No, es Rafa, es Rafa. ¡Meterle patada, meterle patada! ¡Meterle patada! ¡Ah, no! ¡Es Marcos! ¡Es Marcos Barbero! ¡Es Marcos Barbero! O sea, es que soy yo literal. ¡Es Marcos! Un miniboss. Let's go. Hostia, vaya rajada, tú. No me peguéis, no me peguéis. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Meterle! ¡Ayuda! ¡Marcos, tienes que hacerlo tú! ¡Hostia! ¡Cómo me he venido corriendo la metida de la patada! Voy a matarme. Hazlo, Marcos. Lo he matado. He sido yo, he sido yo. Marcos, ha sido Guille, tío. Eso también es el destino. Tiene Lore. ¿Sabéis dónde he estado? Y yo… Pero escucha, André y Rafa. André y Rafa. Habéis estado en casa de André. André y Rafa, venid por aquí que lo voy a flipar. Mira, mira. Yo no he estado en ningún lado. Yo no he visto nada. Ah, ¿no? Pues ven, ven, André, ven. Pues no te pierdas, no te pierdas. Mira, André, lo que hay allí dentro. Esto sí que lo he visto. Ah, que esto lo has visto, vale. Joder. Esto sí. Me han dicho antes que he visto un ordenador y que no he visto la maldición de Peva Pig. Claro. Joder. El pedazo de salto que meto. ¿Quién ha tirado el monitor, coño? Está encima del control, a la izquierda. Mira, mira, déjalo caer, déjalo caer. Déjalo caer, déjalo caer. ¿Lo ves con lo de Peva Pig? Vale, vale. Pero… Hostia, tío. Claro, claro, mira. Voy andando normal… Y cuando pulso el chip… Muy emocionado. Vale, vale, vale. Pero es que, Illo, de un salto llego allí, mira. Sí, mira. Guapo. Illo, ¿de aquí quién ha visto la casa de André en el juego? Yo no he visto nada, Rafa. Yo todo esto es nuevo para mí. Yo no he visto nada. Yo es que me he perdido y he encontrado la casa de André, tú. Qué guapo, Illo. Vamos a la casa de André. Vamos a la casa de André. Vamos. Guíanos. Perdón, perdón. Es enorme. Pero guíanos, guíanos. Vale, ¿pa' dónde? Seguidme. Seguimos todas, Rafa. Mira cómo corre. Parece un dibujito animado, ¿eh? Corriendo. Y yo, cómo hace el Moneyhop ese, tú. ¿Por dónde era, tío? Hostia, pero esto qué coño es, tío. Vaya lío, ¿eh? Illo, hay que encontrar una hilera de muchos cuadros con cosas rojas. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ah, y también he encontrado… El detector, Illo. Juan, he encontrado tu Renault Clio. Espera, espera. No se ha cortado. No se ha cortado. Se habrá mareado. ¿Y el rulo, tío? A ver, Ebon, quito un momento. El rulo son tweets, ¿no? Y Darío, es verdad. Darío, sigue nuestra voz. No, no, pero… Darío creo que ha desconectado porque está mareado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Es real esto, tío? ¿Es mareado, de verdad? No, Darío está ahí si lo estoy escuchando, gilipollas, puto barco. Dario, que no me lo he inventado. Lo ha dicho, lo he dicho. Que te estás mareando de verdad, pero… Pero la vida es real, no el juego. Incluso en tercera persona… ¿Qué? Si será la sensibilidad o algo, tío. Bájasela, coño. Sí, el juego… Y el juego va muy rápido. Vengo al mínimo. Raro, tío. Es una persona sensible. Mierda, tío. Me gusta esta música. No le podéis… Clover o Danio, si me estáis escuchando, no le podéis poner al Darío el FOV más alto para que vea la cámara de más lejos. A lo mejor está muy cerca para él, eh. ¿Has probado a cambiar la cámara con la O? Con la O. O la O. María de la O. Podría… Aquí hay una habitación llena de sangre. A ver… Clover, Danio. Ponedle… 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 Más FOV… Más FOV a Darío. Se lo he dicho a B. Darío, te vamos a dar admin. En el admin, cuando le des… Y yo no, fuera coña, que el Darío tiene… Se llama esto cinetosis, ¿no? Vale. Pero lo tiene desde siempre. No porque ahora tengamos 30 años. El Darío tiene cinetosis… Es imposible mapear… Y si juegas juegos en primera persona y tal, se marea. Pero se marea de que le entran náuseas… O sea, es como… El coche del Juan, el tío, en un parking… Y después del parking está la casa de André para coquear. ¡Joder! Nunca juega en Call of Duty y no puede jugarlo. Se marea, de verdad, no puede. Dale a la Q. Eh… Yanni, debajo pone Illo, Juan Maricón. Señores, por favor, alejaos un pelín. Ya, ya, peligro. Nos alejamos, nos alejamos. ¿Y este bolso? ¿Qué co… ¿Hola? Illo… ¿Qué coño? Te has metido en un bolso y hemos desaparecido. Sí. ¿Como Doraemon? ¿Qué ha pasao? Ostras… Ille… ¿Esto qué coño es? Oye… Claro, y no nos oyen los otros. André, ¿le he dado a la E por la cara? Illo, yo… ¿Qué coño… Ahora has salido por la cara? Pero eso… Eso es… ¡Ah! Como en Harry Potter, no. Como en Harry Potter… ¿En un maletín? El lore de… Eso es el señor de los anillos. ¿En qué serie o en qué película te has metido en un maletín y cambio de esto? Alvin y la ardilla, creo que. Ahí estamos, en la 2. Lo vemos, bro. Illo, vamos a buscar la casa del André. Vamos a buscar la casa del André. Andrés… Illo, hay que ir al parking… Pero el rato se ha llegado… Sí, yo me acuerdo. Seguidme. Mentira, no me acuerdo bien. Pero escúchame, que… Hay que ir a un parking donde hay un Renault Clio… Y seguido pa'lante… Está la casa de… Tu casa… Y yo… Sí, yo también. Sí, nosotros también. Y te digo, Andrés, que hay una bandera de España. Así que hay que ir a verla. Vamos. Aquí hay un papelito ahí atrás. Había que investigarlo todo, tío. Sí, hay… A ver, tampoco os agobiéis mucho. Pero sí, habría que mirar… ¿Qué es esto? Tío, la gente, vamos. Rafa. Tira, tira. Si… Si no, luego yo me acuerdo del camino. No. Vale. Hostia, tú, es que… Está lleno, eh. ¿Y yo la música? Por aquí creo que era. ¿Qué ha dicho? No se puede hacer, o sea, no se puede poner. Eh… ¿Qué coño? Vaya puto lío, eh. Con la cara está todo oscura. Realmente estas puertas que estamos cruzando no llevan a ningún lado. Podemos rodear, ¿sabes? Ya. Y Marco, ¿hemos venido por este pasillo? Mira, esto… Mira, esto… ¡Electricidad! ¡Ah, corre! ¡Ah, no! ¡Un esqueleto! ¡Electricidad! ¡Cuidado, que viene una mierda! ¡Que viene! ¡Que viene un esqueleto! Un esqueleto chileno, tú. ¡Qué puta! ¡Y yo le dije a la vieja conchetumare, chúpame el ñaxon bastarda! ¡Ey! ¡Ve a la chucha y fui a darme una vuelta por el centro cuando me toco como… ¡Pero porque viene un esqueleto chileno! ¡Lombrices! ¡Uy, sobrevivió! ¡Qué guapo! ¡No te sigo! ¡Estamos perdidos! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué puta paranoia! ¡Claro, es que estos son backrooms! ¿No? ¡Este mapa son backrooms! O sea, ¿cómo salimos de aquí? Esto es nuevo. Esto es nuevo, eh. Vale, creo que voy a ver… Me he vuelto al principio. Ah, mira, están allí. ¡Vale, estoy aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Quién es? Yo me escondo. ¡Marco! ¡Para atrás, eh! ¡Y yo qué paranoia, Marco! Juan, ven, ven, ven. Que hemos descubierto un sitio nuevo. Vale, Marco, me ha empezado… ¿Eh? Guille. ¿Y yo? ¿Y esta tía? Marco, me ha empezado a seguir. Un esqueleto hablándome en chileno, tú. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Para aquí, para aquí! ¿A ver? Típico. Guille, hermano, ¿sabes que vas folladísimo, no? Guille, espera. ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Samp! ¡Samp! Guapísimo. ¿Samp? ¿Samp? Sexo anal no preña. Joder, puta, ¿cómo se lo sabe, ah? No, no me lo sé. Me gusta así en Pornhub, ¿vale? Cabrón, que es una referencia. ¿Y esto? ¡Hostia, te voy a poner esto, eh! ¡Siete menos dinero cuadrado! ¡Hostia, que esta se mueve! ¡Ah, que se pueden matar! ¿Cómo que funciona? Sí, sí, mira, dale. De aquí a la E. ¿A dónde? No sé que se mueve, dale, dale. ¿El qué? A las peras estas se las puede matar. ¿Qué dice, Guille? No te funciona, tío. Se te habrá bugueado, tío. Me está vacilando. No la mate, no la mate. Me da pena. ¡Mira, mira el cuadro! Tiene tu cara. La foto con Masi. La foto con Masi. La miniatura de los Simpsons. ¡La raqueta! ¡Mira la raqueta, tú! La raqueta eléctrica. ¡Hostia, la del Marcos Patá! Y el juego. El juego ese también. ¡Qué guapo! ¡Click izquierdo para pintar! ¿Cómo? ¿Qué metes? ¿Qué metes? ¿Qué metes? ¡Paco! ¡Para atrás, eh! ¿Click izquierdo para pintar de qué? Yo creo que está como bugueado, ¿no? En plan… Estoy llorando con la referencia. Te empecé a seguir el año pasado. La pera, la pera, se mueve. ¡Eh! ¡Hay que seguirla, hay que seguirla! ¡Por ella, por ella! ¡Anda, anda, anda! ¡Que se escapa, que se escapa la pera! ¡Métele un patadón! A la de 3, 1, 2… ¡Se ha quejado loca! ¡Se la ha pelado por completo! ¡Vamos a ir por aquí! Y yo, es que ¿saben lo que pasa? Que esta gente está entrando en las habitaciones como putísimos orangutanes y mira, están tirando las mesas, las sillas, los ordenadores… ¡Está todo por el suelo! ¡Al carajo las pequeñitas referencias, tío! Están entrando así… ¡Iyo, toqué! ¡Iyo, toqué! ¡Iyo, toqué! ¡Iyo, toqué! ¡Iyo, toqué! ¡Iyo, toqué! Puto Guille, ¿cómo descubre las cosas? Linterna, la F. Linterna. ¿Cómo lo haces? Control. ¡Mira, peras, peras! ¡Hostia, la pera del lore ese chungo! Mira, mira. Iyo, y esa pera… Esa pera… ¿Qué cojones? La F. Es la pera del lore de Reddit. Lo que pasa es que aquí no se puede ver nada, Juan. Yo le doy a la F y lo veo un poquillo, eh. Ese… Ese… Iyo, ¿este es el Gerenheim? A ver… ¿El de la izquierda que está con un puro en la boca? Qué puro… Hombre, sí tiene un… Iyo, vamos a entrar por aquí, ¿no? Sí, sí, dale. ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Una tía! ¡Una tía! ¡Oh! ¿Qué es esto? Esa es Masi. Sí, que es Masi. Masi o Ebon. ¿Qué Masi o Ebon? Es Isam, es Isam. Esa es Isam. Me mata, me mata. Me mata, me mata. Me ha pegado, me ha pegado a Ebon. Me ha matado. Es Isam, tú. Es Isam. Guau. Y os seguro que lo que suena, Juan, es un tema suyo al revés. ¿En serio? Yo creo que sí. Illo, Illo, qué puto susto, tú. Hostia, me he quedado solo. Illo, la hatebox de… de tu novia está chiquitita, eh. Juanito, he venido, he venido. ¡Me han matado! Vale. ¡Ah! ¡Joder! Eh… No, es que no sé cómo se llega. Espérate, Marco. ¡Ebon! Ebon, nos hemos encontrado a Masi, malvada, sonando su canción al revés y nos ha matado a todos. Quiero verlo, tío. Por aquí, por aquí. Yo me he encontrado una pera, tío. Mira aquí arriba, Juan. No, no, no. Ven, 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 Ebon, por aquí, Ebon. Aquí, aquí, Marco, aquí. Hay un IEP. Vale, vale, vale. Aquí abajo, Ebon. ¿Quieres fliparlo? Ven. Eso de haber tirado la silla. Por aquí. Ebon, agáchate, Ebon. Agáchate. Ahí está. Y ahora métete por aquí. Estaba aquí, ¿no? Detrás, detrás. ¿Qué dices, gilipollas? Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde? 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 ¿Arriba? ¡Va muy rápido! ¡Hostia, pero va toda rápida! ¡Corre! Está imposible, eh. Matadla. Hostia, tuve de torta. Está sonando la primavera al revés. Matadla, que le quiero ver la cara. Y yo, familia, ¿me escucháis? ¿Todos? Sí. ¿Qué pasa, Darío? Se marea. Se pira. Te escuchamos, Darío. Vale. No, no. ¿Qué pasa, Darío? Estoy hablando desde el Discord. Y yo, lo siento mucho, tío. No puedo jugar. En plan, me voy a poner peor y no puedo jugar a ti. No pasa nada, hermano. Ya he estado hablando con el Clover. Hemos estado intentando cambiar los ajustes del fob de la cámara. Lo tengo al mínimo. He pasado una foto en el WhatsApp para que lo veáis, ¿sabes? Darío, no pasa nada. No te rayo. Me da pena a mí porque te... A ver, lo puedes ver subido, pero... No te preocupes, Darío. Si todo el mundo algún día se convierte en un hombre de verdad. Illo, hijo de puta. Cabrón. No, pero que Illo. Ya me estoy explicando. El típico sudorcillo y calor, tío. Y... Una mierda, tío. Una mierda, tío. Una mierda. Eh… Que Illo, que perdona. De verdad. Que no pasa nada, Darío. No te rayes, no te rayes. No te rayes, no te rayes. Señores, quita un momentillo la pera esta mientras Darío habla, por favor. Que esto es una locura. Sí, sí, sí. Seguramente. ¿Cómo se quita la pera? ¿Cómo se quita? No sé que la quiten porque... Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Eh… Darío, que no es tu culpa, tío. Y… Los que hayáis hecho todo esto y yo, que es mil millones de gracias y… Y ya está, tío. Que no puedo… Darío, ya te pasaré clips y cosas así, para que lo veas. Vale. Me cago en la puta. ¿Quién me ha matado? Eh… Ya está, Darío. No te rayes, tío. No te preocupes, es que no es culpa tuya, tío. Venga, clap, clap, clap. Porque yo sí. Está grande. Ya queda con Virginia. Venga, un aplauso para el Darío. Un aplauso para el Darío. Un aplauso para el Darío. Bueno, Guillo. Grande, Darío. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, grande, Darío. Venga, grande, Darío. ¡Me muteo! ¡Ah, EPS! ¡EPS! ¡Me pongo aquí en el juego! Venga, yo también. Venga, yo también. Salve, Dios. ¡EPS! ¿Hijo el Sigrid? Vamos tú. Vale. ¡Vamos! ¡Y yo! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Corre! ¡Corre! Vaya barrida, vaya barrida. Señores, señores, escuchadme bien todos. ¿Qué pasa? Un momento. Es importante. Hemos ido a la casa de Andrés y hemos descubierto que hay que poner un código y son con peras. ¡Eh! Nosotros hemos encontrado peras. El Guille y yo, unas peras de muchos tipos. Vale. Y hay que validarlo. Y está en el sótano de la casa de Andrés. Vale. Rafa, ¿sabes llevarnos al sótano? Sinceramente no. Me cago en la puta, pero si has estado ya tres veces, cabrón. Pero es que lo encontramos de chiripas. Lo que tenéis que encontrar es unos cuadros con un fondo rojo. Vale, pues vamos a buscarlo. Muchos cuadros. Hay como ocho. Señores, esto está guapísimo, eh. ¿Dónde? Lo siento, no te rayas, Darío. De verdad. Tienes ese problema y ya está, ¿sabes? En plan... Vale, no sé. Señores, hay que buscar eso. No es tu culpa, Darío. O sea... Hay que poner unos códigos. Y si pones mal el código, mueres, eh. Tienes cinetosis de esa, tío, que es una movida y te afecta. Y si te dan ganas hasta de vomitar, hermano. Y además el Garris es un juego muy… Mira cómo va todo el mundo desfollado. Aparta, aparta. ¿Por aquí? Seguimos a Evon. Venga, Perfe. ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago en la puta! Me cago. Me cago. Me cago. Voy a buscar el parking. A ver si lo encuentro. El parking está… ¡Lombrices! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! ¿Eso era en Subnautica? ¿Eso era en Subnautica? ¿Eso era en Subnautica? ¿Dónde está ya? Es verdad. ¡Ay! 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 ¡Me he quedado! Puta, tío. Es que no quiero hablar mucho porque me escucha todo el mundo. Este es el coche. ¡Eh, cabrones! ¿Había encontrado el coche? A ver, y en la nota esta… ¡Mierda! ¿Y cómo los encuentro, tío? ¿Marcos? ¿Hola? ¿Hola? A ver. ¿Dónde estarán, tío? ¿Pero tú puedes hacer zoom? No, sí… ¡Qué cabrones! Yo quiero ir. Yo quiero verlo, tío. Necesito spoiler cuando… ¡No! ¡Me estás haciendo spoiler, Marco, hijo de puta! Dice que no va a hablar y cuando habla hace spoiler, ¿sabes? No, creo que no. El Marco dice. No voy a hablar. Despierta, 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 despierta. ¿Es por aquí? ¿A la dónde? Despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta. ¡Hola! Sí. ¡Evon! Sería por aquí cerquita. Y yo… A ver si encontramos el puto Marco que está spoileándomelo todo, a ver. Subnautica, mito. Está leyéndolo todo en voz alta encima. ¿A quién ha disparado aquí? ¿A quién ha disparado aquí? ¿A quién ha disparado aquí? ¿Dónde es? Por la cara lombriz… ¡Evon! Que me meta aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! Marcelo, agáchate. Juan, Juan. Agáchate y conocelo. Esto da miedo, eh. ¡En la casa de Andrés! ¡Hostia, qué movida! Formation… La madre… Illo, 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 Illo… ¡No ve qué paranoia! Y yo el Andrés ha tenido que quedar flipado con esto, ¿no? O tampoco ha racionado. ¡Mira dónde hacíamos la barbacoa, Evon! ¡Mira! No sé, tío. ¡Qué locura, eh! Sí, mira. A, B, C, D… Peras… Mira, aquí hay una pera. Pera… Y luego validar. Vale. Vale, ¿qué hay? ¿Pera, estrella? Mira, por aquí abajo, Evon, a lo mejor… No. Aquí hay alguien que se quita la linterna. Hay una mina aquí, creo. ¿Dónde, coño, está Yanni, tío? Hace que no veo al Yanni. ¡Eh! ¡Andrés! ¿Tú has estado aquí? No me acuerdo, tío. ¡Qué locura! Además con la poca información que hay en los vídeos, ¿sabes? Pero ellos… Mira esto. Es que esto está clavaísimo, eh. Mira, la mesa me… Me flipa esto, Juan. Sí, sí, sí. ¿El qué? ¡Hostia puta! Estos son los dibujos del pinturillo. No me voy a ir ahí, tío. ¡Locura, eh! Mira, 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 mira. ¡Qué barbaridad, tío! Vaya curro, tú. Tío, pues, ¿dónde…? Sí, tenemos que estar todos aquí para avanzar, pero no sabemos cuál es el código, ¿no? ¿Será todo peras? No. Cuidado, que te puede matar y volver al principio, eh. Sí, creo que te puede matar. ¿Habéis probado con todo peras? No. Me imagino que el código estará por algún lado, ¿no? Eh… Supongo yo, ¿no? ¡Qué guapo! Habéis llegado aquí. Como los cofres de la cesta, ¿sabes? ¡Hostia, guapísimo esto! ¡Marco, cabrón! ¡Cómo habéis llegado, tío! ¡Marco! Yo estoy un poco perdido, que me he ido a mear y tal. Mmm… Esperadme, ¿vale? Voy a encontraros. Vale, Marco, te he escuchado antes de decirlo todo, cabrón, lo del coche. Y eso yo no lo he visto. No he visto ni el coche, ni lo de estafador, ni nada. Quiero verlo. Hostia, perdón, tío. A ver, ¿te puedo llevar para allá? Es que lo mejor es que dices en voz alta… Y yo no voy a hablar mucho, que me he ido a todo el mundo. ¡Hostia! Y empiezas a leerlo todo. ¡Llévanos, llévanos! Que yo quiero verlo, llévanos. Venga, vamos. Y dice el Rafa, ahora acaba de decir que estaba en… En la barbería, la barbería tampoco la he visto, tío. Hostia, la barbería, en serio. ¿Te acuerdas, Marco? ¡Buenas! ¡Buenas! Yo estoy en la barbería. Para encontraros no veas, eh. Vale, vale, me había rayado. Vale, vale, vale. Pero ellos, evitad hacer spoilers, ¿no? En plan… He estado en un sitio guapo y vamos, pero no digáis dónde, porque entonces ya la sorpresa la chafa, ¿no? Hostia, cervecita del Guille, ¿no? Me quería que era dentro del juego también, eh. ¿Quién se ha peído? No, hacía el Guille viviendo. ¿Por aquí? ¡Hostia! Aquí no había estado. ¿Dónde está el tío de Juan? ¡Mira, mira! ¡Hostia puta! ¡Con la bolsa! Y el parachoque del Lexus. Sí. ¡Hostia! Con el menos 3, tío. Hostia, qué bueno. ¡Eh, mira! ¡Aparte del código! ¡Aquí está parte del código! ¡Aquí está parte del código! No me digas. ¿C y cuadrado? C cuadrado. Claro. Pues se nos habrá olvidado muchas de esas hojas, tío. ¿Qué pone aquí? Devuélveme mi pasta. ¿Y dónde pone estafado, tío? Aquí. Aquí en el coche he pintado. Si el CC y yo, Juan, tuvieran WhatsApp. Necesito polla, Juan Alberto. Necesito polla, Juan Alberto. ¿Qué? Pinsless. Vivo detrás de tus paredes. Vivo detrás de… ¿Qué cojón? Vivo detrás de tus paredes. Eso es una pista, ¿eh? Lo de la pera. A ver, a ver, a ver. Echaos para allá. Es que con el bodyblog no leo. Si el CC y yo, Juan, tuvieran WhatsApp. Necesito polla. Necesito polla. Pinsless. Vivo detrás de tus paredes. ¿Me puedes poner un…? ¡Mira por el Jani! ¿Me puedes poner un bolletín, un bolletín de agua? ¿Me estás grabando, bro? Cállate, loco. Estoy andando por Teresa. Tío, ¿vosotros podéis dar zoom? Porque yo no. No, no. No, pero bueno. Vale, pues mira, aquí tenemos parte… ¡Eh! Hostia, cuidado, es Luigi, es Luigi. Adiós un puto Luigi, ¿eh? Tío, guapísimo, Luigi. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, dice! ¿La he escuchado? ¿Podemos coger la hoja? Sí, la podemos coger. Si no la queremos llevar… Eh… Eh… André, vamos a llevarla. Corre, ven, ven, ven. Cuidado. Corre, ven, ven. Ven, dice, a ver. Corre, ven, ven. Corre, ven, ven, eh. André, ¿has visto lo de los brifes? A ver, como digo. No, no lo he visto, eso tampoco. ¿No lo has visto? No estaba. Es que hay pechada y cosas por todos lados, tío. Claro, es que yo… Parece… Parece un parque temático… Parece un parque temático nuestro, ¿no? Sí, sí. Es por aquí, derecha. Señores, lo estáis flipando como lo estoy flipando yo, tío. Estoy como un niño pequeño ahora mismo. Y luego, ¿dónde era, tío? Eh… Por aquí. Vamos pegadito a la pared, a ver si es… ¡Eh! Evon, mira, Evon ha salido. Buscando la casa de André para llevar esto, tío. Perfecto, eso es lo que queremos. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Eh, eh, eh. Vale, vale, vale. ¿Qué queréis? Voy a casa del André a llevar el código. Vale, mira. Aquí, donde está Evon, había muchos cuadros, ¿no? No, Evon, por ahí no es, por ahí no es. Era por aquí, tío. Sí, antes no me ha costado encontrarlo. Mira, sigue recto. ¿Dónde está el maletín? Antes he visto el maletín. Aquí, aquí. Aquí, André. Eh… Aquí está el maletín. Ahí está el maletín. Vale, pues hay que tirar hacia la izquierda. Hacia la izquierda, para acá. A la izquierda. Izquierda y aquí derecha. Vale. Y aquí al fondo es. Me parece a mí. Eran pegadas las paredes. Sí, a mí me suena al Marco corriendo por aquí a tope. Sí, sí, yo creo que sí, eh. Lo he visto antes por aquí. Yo lo he visto antes por aquí, Guille. No, André. Es que yo he estado ahora hace nada y era para el otro lado. O sea, que no sé. ¿En serio? Pues ya antes lo hemos visto así. A no ser que haya dos maletines y todo duplicado, no sé. Pegadito, pegadito a la izquierda. Mira, todos los cuadros aquí. Mira, aquí está, ¿ves? Aquí está, aquí está. Por aquí… No, por aquí no es. Es para acá. Mira, es para acá. Vení, aquí al fondo. Le das la vuelta a esto. Vale. Y aquí es. ¿Quién falta, por cierto? Para que sea André, eh. Ah, sí, sí. Marcos y… Marcos y Rafa, ¿no? Hostia, yo creo que yo… Aquí estamos. Yann y Guille, Evon. André. Hostia, qué guapo. Illo, mira, mira, Guille, Guille. Mira todo esto, eh. Qué guapo. Hermano, pues esto está mortal. Pero es una… Es una barbaridad. Es una locura, tío. Ponte en primera persona aquí, mira esto. Y mira el jarrón. En primera persona, todo el rato ya. Mira. Hostia. Son los dibujos del pinturillo, tío. Sí, tío, qué bueno. Hostia. Están dibujados. Hostia, qué detallazo. Pues mira, Guille, se avanza por el garaje del André y hay que poner aquí un código. Hostia. Ah. Y hemos conseguido parte del código. La fe ya sabemos que es el cuadrado. Ah. ¿Esa es la casa de André? Sí, sí. Este es el cuadrado. ¿La habéis puesto así? Pues nos faltan cuatro fotos más, o sea cuatro pistas. Pues Illo, seguro que la hemos visto, seguro que la hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta. Todo bloqueado en la muerte. Ni idea, tío. Vamos a dar una vuelta. Mirad bien por el suelo y tal, eh. ¿Lo grillo? Sí, lo grillo se oye. Sí, está el efecto de lo grillo. A ver. En la escalera hay un papel. ¿En qué escalera? ¿En esta de aquí? ¿En esta de aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Por aquí? Aquí hay un papel. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? Aquí hay un papel aquí. Es lo que dice Juan, seguro que hemos pasado por ello y hemos pasado, tío. Sí, sí. Hemos pasado y hemos pasado. Como dice André, seguro que hemos pasado por ello y hemos pasado. Y no me pegue patada. Patada, eh. A ver. Espera, habéis hablado de un sitio que yo no he estado. Ah, la barbería. Yo quería ir a la barbería, tío. Ah, yo también. ¿Aquí? Ah, yo no estaba. Pero es que el Rafa está jugando solo. Pero es que el Rafa está jugando solo. Claro, claro. Y además que parece que ven los sitios. ¿Cómo coño llega el primero? Hostia, qué guapo. Mierda, el puto Marco. Ya, tío. El puto Marco me está spoileando todo. El puto Arr Marco. ¿Qué hacemos, señores? Avanzamos un poquito, ¿no? A ver si encontramos alguna cosa. Claro, hay que decirle al Rafa que no vaya solo. Estará a lo mejor también por este laberinto, a lo mejor. Estás seguro. Tía, qué guapo. Es que no quiero decir nada porque Juan me escucha. Pero Juan lo vas a flipar. No te marques. Uh, ¿me pegan? Hostia, me ha pegado la Masi. Ah, y la Masi la habéis visto, ¿no? Yo no la he visto, tío. No era Masi, Andrés, era Isam. Ay, Isam. Y yo sonaba la canción que hizo esta de la primavera al revés. La manicura hecha. Y ella como todo diabólica pegándote. Mira. Hostia, mira, no la he visto, tío. Masi tiene la skin de una witch de esta del deformeo. Ahí está. Ah, hostia. No, tío, cauch. Tío, ¿dónde coño están los papeles? Que va, que va. Que no se va, eh. Tiene que ser en sitios especiales, supongo, ¿no? Es una… Es una… No. ¡Señores, señores! ¡Señores, viene Mario! ¡Señores, que viene Mario! ¡Que viene Mario! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Guille! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Por aquí, por aquí! ¡Cabrón! ¡Clover! ¡Mi cuchicuchi! ¡Ay! ¡Que me sigue Antonio Recio! ¡Y yo! ¿Esto qué coño es? Este puto bukaque de Mirador de Montepinat, tío. El Trujillo… Tú, Marco, me ha pillado Fermín Trujillo y Antonio Recio. ¡Qué guapo! ¡Yo quiero ver eso! Y yo, Marco, dile al Rafa que no vaya solo. Eh… Estaban por aquí, tío. Se han tenido que tirar por aquí, eh. Marco, tenemos que encontrar los papeles. Tenemos que encontrar los papeles, Marco. Aquí está, aquí está. Rafa, Rafa. Rafa, no te vayas solo. No te vayas solo. Pero es que me… Perdón. Eh… Acá hay que poner un código. Sí. Hemos encontrado así un cuadrado, ha dicho Yanni. Eso ya lo hemos encontrado. Ahora falta encontrar cuatro papeles más. Vale, ¿y cómo son los papeles? Grande, pequeño… Estaba en el suelo, tío. Es un folio y pone una letra y un código y ya está. Hay que fijarse bien en el escenario porque seguro que no hemos pasado 30 y no lo hemos visto, ¿sabes? Formato DIN A4, vaya. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, tío? Y yo, nos hemos juntado ya, por fin, ¿no? Sí, tío. Marco, ¿qué ha estado la barbería o qué estamos flipando, tío? Eh… No, ya está la barbería. No digáis, no digáis. La barbería no ha estado… Vale, no digáis, no digáis. La barbería está fuera en la calle. Y, señores, señores, hay una pelota de fútbol. Vale, vale. Pero no te hagas más spoilers, Rafa. Ya está, ya está. Spoilerman. Rafa es Spoilerman, eh. Cuidado que el Rafa un día en el Mercadona me dijo una cosa de Hank de Breaking Bad que dije, no me lo puedo creer lo que me acabas de decir. Y yo, claro, por ejemplo, Juan, que en tu cuarto debería haber habido una… ¿Es o no? Vamos a mirar bien, vamos a mirar bien, a ver si… Aquí, aquí, Juan, aquí. Está aquí al lado, está aquí al lado. Es verdad, ¿en mi cuarto no va a haber una pista, tío? A lo mejor no hubiera llamado la atención, ¿o no? En la piscina. A ver, hay que buscar folios, hay que buscar folios, ¿no? Claro, folios. Eh, hermano, ¿la PSP la ha visto, Juan? Y yo, Guille, mira dentro del armario la camiseta que hay colgada, por favor. A verla. ¿Cómo a Tattoo? Conas a Tattoo. La de Conas a Tattoo, ¿sabes? Madre mía, qué mítico. Hostia, el pantallazo azul del directo ese, ¿no? De Peppa Pig. Claro, ahí está. Ah, la maldición de Peppa Pig. Y yo, el chavalito que llegue viéndonos dos semanas no tiene que estar enterándose de nada, pero en verdad me la pena, ¿por qué? Sí, a ver. Y yo, ¿y si es por aquí? ¿Viejo? Por aquí no me he ido, por aquí. Sí, sí, pero aquí hay algo, ¿eh? Yo por aquí no he ido. Y yo, ¿esto qué coño es? Yo he estado por aquí, pero el papel no lo he visto, ¿eh? Está guapo el efecto del agua, ¿eh? Y yo, Guille, ¿no estás en tu salsa ahora mismo? ¡Pero hazlo, fruta! ¡Ah! ¡Ay, coño, coño, coño! Vaya masacre de la fruta, tú. Total. Volvemos, volvemos. Vale. Hay que encontrar cuatro folios más. Venga, somos pecha de gente. Es decir, lo tenemos que encontrar rápido, yo creo, ¿no? Pues... Sí. No he visto. ¿Por aquí, Rafa? Pues ya, a ver. Y señores, los que había encontrado, ¿dónde están? Eh... ¿Qué hemos encontrado? No he encontrado nada, eh, hermano. Eh, Rafa. No me he encontrado dos papeles, ¿eh? ¿Dónde lo han dejado? No, uno. Hemos encontrado un papel. A ver si nos atacamos mucho que nos den pistas o algo, ¿no? No, vale. El otro de... Juan, Juan, Juan. Vale, vale, vale. Vale. Esa actitud de loser, no, tío. Es que yo no sé el mapa. Es que yo no sé... Es que el mapa no sé cómo de grande es, ¿sabes? Lo mismo esto es lo primero que hay que hacer y nos tiramos aquí hasta las seis de la mañana, ¿sabes? El mapa. Tía puta. Vale, he encontrado... ¿Dónde estaba Isam? ¿Sí? ¿Sí? Tomo una zona así oscura... Ahí tiene que haber algo, por cojones. Eh... ¿Y eso dónde era? Se llevaron, se llevaron, vamos. Yo se llevaron. Dale, dale. Venga. Da mucho mal rollito. ¡Jani, ven! Espera, me he perdido. Me he equivocado, me he equivocado. ¿Eso lo puedo decir o es spoiler? Guille, Guille, Guille. Aquí. Aquí, sí. No, bueno, sí, por aquí también se llega, sí. Tío, eh... Bueno, da igual. Espera, espera, que nos hacemos... Que nos hacemos podios locos. El punto, Guille. Aparta, perro, un flauta. Por aquí. Madre mía, el Jani, qué malo. Intentando entrar por el cemento en vez de poner a duelo. Aquí, Ebon, aquí, Ebon, aquí, Ebon, date la vuelta. Espera, que no puedo entrar. El piano. No, aquí no era, Guille. Sí, es por aquí. Sí, sí, Ebon, era aquí, era aquí, eh. Eh, ¿habéis visto a la pedra de arriba? Sí, la hemos visto. Vamos a saludarla. Vamos a estos dos. Mira, por aquí, por aquí, señores. Vení, 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 vení. ¿Yani y Marco? Por aquí. Vale. Y por esta ventana era, ¿no? Van a subir el mapa, sí. Vale. Espera un momento, espera un momento. Espera un momento. ¿Dónde está esta gente? Aquí. Era aquí, ¿no? Pero, ¿Y Sam murió o está viva? Sí, sí, este mapa, si queréis tenerlo y queréis jugarlo con colegas o lo que sea, lo van a subir, ¿vale? Y lo tendréis gratis para descargar. Yo les he dicho de cobrar cinco pavos, pero no me han dejado. Estará en la workshop de Steam. O sea, que si lo queréis descargar, cuando terminemos el directo, lo subimos. Vale, ¿no está la psicópata? Eh, no, yo no veo a nadie, tío. Hay una ventana al lado, eh, que está despejada. ¿Suena un piano aquí? ¿Aquí? Habría que aprovechar para investigar esto. Suena un piano, Ebon. Pero es que Jan intenta entrar por el pico del cemento en vez de por la ventana, ¿sabes? Aquí hay una pera, eh. Míralo. Y aquí hay otra pera. Aquí hay otra pera. Ebon, has seguido el rastro de las peras, ¿no? Cosas ultra obvias. ¿Eh? Dios mío. Parece que no hay. No hay nada aquí seguro, Ebon. Una habitación ahí por la cara. Juan, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estáis Sam? No está, creo, eh. ¿Y el Jani? ¿Y el Jani? Aquí está, aquí estáis. Vale. Señores, la clase está… Ah, no, la clase no está aquí. Mierda. Aquí hay otra cosa. Esto es lo que habíamos visto antes, que sale aquí lo de… Construcciones, José Luis. Hostia, mira, la placita amarilla. Hostia. ¡Ey, Sam! ¡Meterle, meterle, meterle! Hostia, tío. ¡Meterle! Hostia, tío. Hostia, vaya paliza. Hostia, es que no vea lo que aguanta, tío. Pero es que, bro, yo de tres patas que le doy, le engancho a cero. La hitbox… Chunga, eh. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Tampocillo, eh. Coño, qué susto. Vale, voy a correr por aquí. No hay que matarla. ¿Cómo que no hay que matarla? Vale, si me escondo… No hay ningún papel por aquí. Voy a intentar explorar yo rápido. Nada por aquí. Mira, mira, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir al fantasma. Nada por aquí. ¿Qué cojones? Mira, mira, está aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué hace? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué es esto, tío? ¿Andorra? Se va, se va otra vez el fantasma. Oh, fantástico. ¿Y esto está abierto? ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué se supone que es esto? Me he cagao, tú. Tío, a ver. Viene. ¡Ahhh! 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 ¡Coño! Es que es hate, pues… Sí, lo ponen todos lados. ¿Qué cojones? Estoy a un toque, eh. Es que no se le puede matar. Tiene pecha de vida, tío. A patadas no se le puede matar, eh. Eso ya te lo digo yo a ti. Y si abro la puerta, ella… Estoy muerto. A ver, por Dios, no ve lo lento que eres. ¿Y para qué vengo aquí si aquí no hay nada? ¿Qué, Illo? Es imposible. Es imposible, es imposible. No le quiero dar a la P y sacarme armas, ¿sabes? Es un poco cheto, ¿no? Illo me ha vuelto a matar. Me ha vuelto a matar. No sé, no sé. Tenemos que buscar las hojas, tío. Mmm… Creo que no. Vale, pero es que esto… ¡Eh! ¿Aquí qué hay? Claro, pero es que es muy grande. Es demasiado grande. En plan, para encontrar la hoja nos vamos a volver locos, eh. Corre lo suficientemente rápido. Claro, pero… Entonces, ¿qué estás ahí dando por culo? A lo mejor tenemos que avanzar por ahí, ¿no? Yo pediría una pista, ¿eh? Eso es muy pensamiento de perdedor. A ver, en verdad me la… Me la suda lo más grande. Pero como esto es tan grande… Y tan… Yo vas rapidísimo cuando vas corriendo y saltando. Yo pediría una pista. Es brutal. Es que… No tenemos que encontrar un folio más. Tenemos que encontrar cuatro folios más. Se nos va la olla, ¿eh? Y es que, además, esto es una backroom. O sea, encontrar folios en una backroom… Que parece todo el mismo sitio, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Nada… Es que es imposible. Esto no está abierto. He escuchado al Andrés, tú. Ven. Uf, por aquí tiene pinta que no, ¿eh? No lo he escuchado. Y aparte, ¿cómo coño se sale de la backroom esta, tío? Vaya puta fumada. Ey. What the hell. Oh jeez. Veis, quiero ir con esta gente, tío. No lo sé. He vuelto al… Yo, Guille, ¿dónde estás metido? Yo… Juan, ¿qué has aquí parado? Porque estoy todo rayado. Estoy todo perdido. Ya… ¿Cómo se sale de aquí, tío? Todo hell. Yo qué guapo. Quiero ir donde está esta gente. Quiero ver eso, pero es que no sé salir de aquí. Qué guapo. Hostia… Vale, eh… ¿Pero qué están viendo? No lo sé, no lo sé, pero quiero ir. Pero es que es imposible salir de aquí. ¿Aquí? Nada. Aquí nada, aquí nada. Por aquí. Mira, aquí están los cuadros. Es por aquí, ¿no? Pero claro… Sí, la casa de Andrés es por aquí. Claro, pero esto es la casa de Andrés. Pero en la casa de Andrés hay que hacer eso y no podemos avanzar. ¿Cómo se va a otro lado? No tenemos… No tenemos… Aquí es la casa de Andrés. Sí, esto es la casa de Andrés. Pero que da igual, porque en realidad por la casa de Andrés se continúa. Eso seguro. Pero hay que encontrar los folios, ¿no? Vale… ¿Vamos a probar? ¿Probamos código? La C es el cuadrado. No, porque… La C es un cuadrado, ¿no? Sí, eso seguro. Cien por cien. Si le das a validar, me dice el Gianni que te pueden morir. Pablo Motos. Sí, sí, correcto. Correcto. Pues entonces vámonos de aquí, porque entonces por aquí no es, ¿sabes? O sea, es que… Pa' morir… Vámonos, vámonos. Báchate… ¿Tú sabes salir de aquí, tío? Báchate… No… Pero ve investigando. Pero cómo se investiga en un sitio donde todas las habitaciones son parecidas y todos los pasillos son iguales, ¿me entiendes? Se escucha música… ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien al fondo! ¡Vámonos! ¡Gianni! 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 ¡Vamos, comillas! ¡Gianni! ¿Qué pasa? ¡Gianni, eres tú! ¡Vale, vale, coño! ¡Vaya, mejor, mejor! ¿Tú sabes orientarte por aquí? ¡Vale, que estamos los tres juntos! Eh, nada. ¡Vale, perfecto! ¡Qué barbaridad! ¡Es que es imposible, eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Illo! ¡Illo! ¡André, por favor! ¿Habéis encontrado algo? No, tío, pero… ¡Illo! ¡Es imposible moverse por aquí! Sí… Habéis ido a una zona en la que no había estado porque… Tú no has visto el piano, ¿no, Juan? Hay un piano y puedes tocar ahí, tal. No, ¿dónde, dónde? A ver… Pues está donde me encontré al barbero la primera vez. ¡Illo! Y el Marco ha visto algo guapísimo. Marco, ¿sabes llevarnos esa cosa guapísima que has visto? Mmm… Puedo intentarlo, pero… No sé, ¿eh? No sé yo. He venido por aquí, ahora mismo. Ah, ¿tú has venido de allí? Joder, el bodyblock del garrismo es horrible, ¿eh? Eh… Sí, pero yo creo que por aquí no hemos dejado cosas, ¿no? No… No, todas estas habitaciones están miradas. Ah, mira, es verdad que por aquí no hemos ido, ¿eh? Yo antes estaba por aquí, sí. Y yo, ¿habéis visto cómo cambia…? Mira, Andrés, métete debajo del agua, ya verás cómo cambia el audio. Sí, sí, sí. Métete debajo del agua. Sí, sí, cambia el audio en plan… Está guapísimo. Vamos, vamos, te pones el gorro de piscina, tío. Mira, mi hija fue girola. ¿Qué ha sonado? Y Sam, míralo. No, hombre, otra vez este tío no, que nos va a volver a matar, por favor. ¿Quién es? No sé, yo estoy escuchando que tengo hambre. ¿Quién es? Sí, yo también, yo también. ¿Qué hacéis? Pero si esto al principio, ¿no? Tirando por aquí, tío. Ah, no, pero esto es verdad que estoy llegando otra vez a la… A la… Pero si esto al principio. Pero a lo mejor me he venido por aquí… Esto al principio, tío. Estoy perdidísimo, hermano. Tiene que ser por aquí, por la piscina. Hay algo que no hemos mirado, ¿no? Te oigo, pero no te… Eh, what's up? Illo, ¿por dónde, coño, eh? Hechao. Hechao. No lo sé, tío. Por aquí… Pero no había nada allí, tío. Illo, queremos encontrar los folios, pero es que… A ver, ¿por aquí? Eh… Por aquí… Por aquí hay algo. Ah, no… Claro, esto es lo de antes. Dios mío, qué puto lío, tú. Estáis, tío. Te estoy escuchando, Andrés, pero no te veo. En la barbería. Pero Illo, que no… Es imposible cómo llegamos a la barbería. Illo, fuera, coña. Yo pedía pizza, eh. ¿Sí? Guille, tú estás viendo que es que no hay forma. Espérate, espera un momento. Que había visto yo aquí a una persona. Aquí no hemos ido. Aquí no hemos ido, tío. A mí no, vení, vení. Venga, vamos. Seguimos, Andrés, por aquí. Se venéis, se venéis. Ah, mira, por aquí… Por aquí yo no he… No, y yo no he estado por aquí tampoco por estos baños, eh. No… No hay… Pero aquí sí, mira. De aquí es donde saqué yo al balbero al principio. Al balbero, eh. Al balbero. Al balbero, cabrón. Salía de allí, del fondo. De aquí saqué yo al balbero, Sou. Y yo acabo de ver el piano, pues… Creo que por aquí, ¿no? Sí, ven. Por aquí no he tirado yo. ¿Y esto qué coño eres tú? La barbería está por el otro lado. La class, qué guay. Walter… Ah, pero yo me creí que eso enseguía. Puede tocar… Rafa. Illo, ¿y estas fotos de Fast and Furious? ¿Qué coño es, tío? Sí, yo sí, sí. Yo me he recorrido todos estos juntos, eh. Rafa, deja de pegar bote, porque estás tirando todos los cuadros. Mira estas fotos de Fast and Furious. Mira esto. Lo había visto. Mierda. Ah, sí, sí, lo había visto. ¿Qué, qué? Illo, ¿vamos a la barbería? Mira este cuadro. Es que no sé cómo te lo puedo enseñar. Illo, es que la gente… Creo que me ha dicho que en la barbería había un papel. Yo la barbería no la he visto. Yo tampoco la he visto. Vení, vení. ¡Hostia! ¿Qué le debemos a Marruecos, tío? Señores, por aquí, señores, por aquí, señores, por aquí. Por aquí, por aquí, vámonos. Vaya. Aquí está la barbería. ¿Qué pone del agua, perdón? Hostia. La class. Hostia, no había visto este graffiti de la class. Qué guapo. Yo lo había visto y he pasado de él… ¡Hostia! Hostia, está guapo. Se puede entrar. Illo, con la moto. Hostia. Illo, mira las fotitos del Instagram. Illo, los calcetines, Marco. Déjalo, pone algo dentro. Joder, se ha dado la vuelta. Me cago en la puta. Illo, el menú… Hostia, escúchame, escúchame, escúchame. Señores, aquí hay una referencia. La tengo delante ahora mismo y no es el menú. Hostia. Sí, 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 sí. La sé. La conozco. Hostia, es verdad. Esto. Ah, no se puede coger. Illo, es el cubilete azul del parchí, del audio ese que mandó el Marco. Marco, ¿acordáis? Ahí está, tío. El cubilete. Dios mío, de mi puta vida. Tú, qué paranoia. Illo, a tocar cosas. Apretar botones. A ver si algo nos lleva a un lugar. Me acabo de acordar cuando el clove me preguntó por la disposición de la barbería. Y fue hace 500 años, tío. Sí, sí. Illo, Marco, está bien hecha, ¿no? Vale. Sí, sí, está de puta madre. ¿Te imaginas que dices no, tío? Vaya puta mierda. El techo, el reloj, la cristalera de ahí arriba. Tío, ese… Ese espejo no se puede… ¿Y ese ruido qué es? No, yo le estoy dando… A ver, el otro… Y la moto nada… Vamos por fuera, señores. Tío, yo creo, a pesar de que penséis que es penoso, yo pediría una pista, en serio. Es que es demasiado… No, es que no vamos a encontrar los papeles en la vida, tío. Pero hay que… No me pongáis el SAG. Claro, es que no hemos… Es que no hemos investigado, tío. Pero, ¿cómo que no hemos investigado, André? Yo esto no lo había ni visto. ¿Tú habías visto esto? Mira, aquí, por ejemplo, hay otro maletín, que seguro que si le das, te teletransporta. Venga. Un dios, un día dijo… Juan Espabila, tenías una delante. Juan Espabila, tenías una delante. ¿Dónde? ¿En la barbería hay pista? ¿Seguro? Seguro. Tiene toda la pinta. ¡Eh, un furbito, un furbito! ¡Señores! ¡Furbito, furbito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cobrón! ¡Eh! Me voy a hacer la portería. La barbería en tu cuarto tiene que abrir. No, no la embarquéis, no la embarquéis. Ellos, que la embarquéis, que la embarquéis. Ellos, espérate. Vamos a poner portería, portería. Buen bombazo. Esta es una. Yo portero, yo portero. Venga, yo portero aquí, yo portero aquí. Venga, yo delante al otro lado. Vale. Aquí. No, en verdad quiero jugar. Ni puto caso. Yo quiero jugar, en verdad. Yo también. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Y yo, que la embarcáis, que la embarcáis. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Y yo, ¿qué hace? Y yo, falta, falta. He encontrado la pista. A ver. ¡Cuidado! ¿Qué pone? ¿Cómo la ha encontrado? Ahí dentro. Hostia. No, vea tú. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Es triángulo. ¿Cuál? ¿Quitarse? Que no se ve. ¿Qué pone? ¿Cómo lo podéis ver? No se puede hacer zoom. Apaga las luces, coño. Ah, es verdad. La rosa, las rosas no sé qué. Las rosas son rojas, no sé qué cojones. Vale, la pista B es triángulo. Vale, B triángulo. Vale. Vamos a ponerlo. B triángulo, B triángulo. Y yo, señores, señores. Andrés, vamos a dividirnos yo creo, ¿no? En plan, voy yo a tu casa a poner el de esto y el resto y a buscar más pistas. Vale, mira. Yo quiero que... Un momento. De esta hemos sacado que las pistas no es como creíamos. No va a ser simplemente una hoja todo grande que lo diga. Claro, pueden ser más cosas. Entonces, a lo mejor hemos visto cosas que nos creemos que no, ¿sabéis? Y lo pone así, como en plan escrito en una pantalla o lo que sea, ¿no? Hay que fijarse bien. Tiene que ser por lo que sea donde manda. O G se rompe. Claro, yo lo he dicho antes. En la habitación de Juan hemos ido otra vez y no hemos visto nada. Pero yo creo que nos creíamos que era una hoja. Así que así en la pantalla. Y yo, Marco, de verdad. Tú por el plan de ir a la habitación de Juan otra vez, a analizarla. Es un sitio muy simbólico, ¿no? ¿Tú crees que podemos ir a analizarla? A analizarla. No se puede tener un fallo aquí, hermano. Escucha, el que llegue el último, 150 euros a los demás. ¡Hostia! Me he cagado, me he cagado con esa sombra. Me he equivocado ya. ¡Ah! ¡Vale el capo! No me lo creo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Señores! ¡Corre, corre, Juan! ¡Me persigue el capo, me persigue el capo! ¿Ya no...? ¿Se ha ido? Debe estar en tu habitación, Juan. Está aquí, está aquí. Mi habitación, ahí delante, ahí delante. Voy a la casa de André. ¿Cómo se iba a la casa de André por aquí? Ebon, ¿me acompañas a la casa de André por el código? Eh, venga. ¿Cómo era? ¿Ve triángulo? Sí. Vale, vamos. Ve triángulo. Por las escaleras. Sí, pero ¿dónde era? ¿Alguien de aquí del chat es capaz, si yo lo meto aquí en el juego? ¿Una musiquilla rara, Juan? Sí, Eral es el capo que me ha perseguido. Creo que por ahí... Creo que cuando vamos muy equivocados, nos sueltan esos bichos para que nos vayamos del sitio. ¿Tú crees? No, puede ser. Yo que sé, puede ser. Mira, por aquí Eral. Por aquí, por aquí, Ebon. Qué grande la puta orientación del puto Ebon. A ver, a la madre que lo parió. Vale. ¿Y ese culo? Aquí, ¿no? Ve triángulo. Ah, pues ya está puesto. Ve triángulo. ¿No? Bueno, lo habíamos puesto de potra. Ve triángulo. Espera. Voy a hacer una motivaera. Ebon. Ebon. Espere cinco segundos. ¿Y si hubiera acertado, Juan? Ya, habría sido una sacada de polla, la verdad. Mira, esto lo hemos explorado poquito, en verdad, ¿no? Esta zona. No, en verdad, por aquí hemos pasado también varias veces, tío. Vale, tenemos dos números de cinco. O sea, dos y yo la puta madre de la torre, coño del monito. Mira, ¿y por aquí? Tienen que ser... Yo diría que tienen que ser zona muy... ¡Ah, en la tragaperras! Es verdad. ¿Dónde estaba Isam? Isam en el infierno. ¿Por qué? Pero, ¿y cómo se va? Lo he investigado y no había nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Hazme caso. Llévame, llévame. Ah, por aquí. Bien. Vale. Había... ¿Ha pasado algo por ahí delante? Sí, yo lo he visto, pero quiero no mirar. Vale, buena. Vale, Ebon, ven. Mira. ¿Siete? No. ¿No es nada esto del código? Claro, no hay siete. Cuadrado. Al lado del cuadrado está el triángulo, no la S. La S puede ser un cinco. No es nada esto, ¿no? Siete menos cinco, dice la gente. ¿Qué cinco si es el dólar? Pero es que no tiene... Sí, la matamos. La pera que había aquí la matamos. Es que si las pistas son así de pequeñas... ¡Buuu! Nos volvemos locos, ¿eh? Te lo digo. Estaban dentro de los putos calcetines, ¿eh? Es que... En la barbería había la caja de los calcetines y dentro de la caja de los calcetines estaba la pista. ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha llamado? Cuando te da el control, tienes el piano bueno. Ah, perdón. Y ahí tienes un huevo de partituras, ¿no? ¿Quién ha llamado? Y las flechas direccionales Puedes cambiar de perditura Hostia, todo es complicado, ¿eh? Es muy difícil, tío ¿Pero cómo coño quiere que toque esto? Me cago en la puta madre, tú ¿Qué coño acaba de pasar? Vamos Por aquí, por aquí al fondo Por aquí, Evo ¿Estáis bien? Tío, es... Aquí, aquí Vale ¿Había encontrado algo? ¿Había encontrado algo en la habitación? Encontramos... En tu habitación estaba el círculo rojo ¿En serio? Sí, en el detrás del cuadro Nos faltan dos Faltan las dos últimas Faltan las dos últimas Vale, vale, venga, avanzamos O sea, está claro que las pistas están No en esta habitación por la cara que no hay nada Tiene que ser un sitio importante, ¿no? La habitación, la casa de Andrés Eh... ¿Sabes? Hay que ir a los sitios... ¿Qué otro sitio importante? Mira, en el parking, ahí está Hay que ir a otro sitio así importante ¿Recordáis alguna? Eh... Esto de aquí es Lo más currado que hay, tío Ya, esto está currado Aquí debería haber algo, ¿no? Aquí debería haber algo, sí Oye, ¿y por aquí? A ver, en el cuadro está ahí algo Oye, ¿esta puerta por qué no se abre? ¿En el cuadro pone algo ahí? No, no Señores, si venís aquí, escucháis Sí, se escuchan los pasos Pasos no, yo escucho como golpes, ¿no? Sí, sí, estoy aquí, pero es que... ¿Y oye esto? Hola Nada, ¿no? Nada Mi neón ahí ¿En el neón habrá alguna pista? Esto es el inicio, ¿no? ¿Guille? ¿Guille? Sí, aquí estamos Hola Estamos, estamos con vosotros, vamos Vale, estamos en el principio de todo el mundo Señores, dicen que nos faltan dos más Dos más y ya está Claro Claro, claro, claro André y yo hemos hecho un par de pruebas Y no funciona O sea, hay que repetir una... 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 A ver, podríamos... Sacrificarnos Pero es mejor... Sacrificarnos Yo he puesto Estrella-Estrella, por ejemplo Y no es Estrella-Estrella Pero no era Vale Estrella-Estrella Estrella-Pera y Pera-Pera Hermano, torrente 3 Es brutalísimo esto, tío Eh... Vale, pues Guille, venga ¿Dónde está? Vamos Guille, te acuerdas... Guille, te acuerdas de la mierda esa en la pared Que hay como una traga perras Pone 7 Menos dólar Hostia, es verdad Cuadrado Mira, ven, ven, ven Os llevo, os llevo Ven, ven Venga, a ver si... Aquí, aquí, aquí Date la vuelta Date la vuelta No, no, no Es por ahí No, bueno, vale Es que hay varios Sale varias veces repetido, eh Vale Ciego Venga, vamos Espera, espera, espera Yo, quita Que acabo de ver la pista ¡Eh! No me lo puedo creer ¡Señores! ¡Señores, señores! Tengo una, tengo una ¡Tengo una! ¡Aquí, aquí, aquí! Mira, mira El puto torrente Mira lo que pone en el torrente Ah, la E En el triángulo Y en triangulilla ¿Qué triángulo? ¿Y qué significa E? Hostia Ah, vale, ABCD La última es triángulo La última es triángulo Ya sería probar Pero, espera No lo tires Vamos a contarlo eso Sería ver todas las pistas, ¿no? En realidad Bueno, ya Es verdad que también por el contenido Gracias, señores Si no fuese por el chat Estaríamos perdidos, eh Vale, vale E triángulo ¿Dónde coño había encontrado? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba eso? André Estaba aquí Donde los ordenadores Ahí tirado en mitad del suelo No, pero si el torrente Lo cogimos al principio, ¿no? Sí, el torrente Yo, Marco No hable tan alto, tío Si es un escape room Yo vaya patadón Lo veo todo rojo, eh Vale ¿Vamos para casa de André Y probamos? ¿Solo queda una, esto, del código? Sí, yo probaría Vamos Queda una y probamos 100 subs 100 pollitas Pero una Si se abre Los que queden vivos Que esperen a que Obviamente 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 Venga, vamos Guía tú, André Vale No, pero por aquí no hay que llegar al principio Es para el otro lado Pero bueno, no importa Vamos por aquí ¿Dónde es? Hay que ir a la sala Si me lleváis a la sala principal Voy directo Por aquí, por aquí Por aquí se va al principio Venid El asalto en el agua Por aquí, Rafa Perfecto, aquí está el principio Y a la derecha Vamos a esperarle aquí Aquí, aquí, aquí Reunión, chicos Reunión Vale Vale, André Vale, André Vale, André Vale, sprint Habéis pegado, hermano Anda, como tú Patadón Chúbame la huella Hostia No, no Que nos mata Cuidado Quitarse de en medio, tío Y yo quitarse, coño Juan, viene un cabezón Juan, eh ¿Qué dices? Lo he visto ahí Había un Juan en planto Venga, estamos, estamos Vamos Cabezón Juan Vamos, vamos, eh Mira ahí lo he visto los otros Seguid, André ¿Qué? ¿Que hay un cabezón mío? Sí, la cabeza Eh, aquí estamos, aquí estamos Bueno, hay que ir de otra forma Esto sale en I, creo, ¿no? Había algo bajo el agua Vení un segundo Bueno, voy yo Había algo bajo el agua El periódico, el neón Un cuadro Pero no hay nada, ¿no? ¿Tú ves algo debajo del agua, Gianni? El cuadro que hay ahí fuera también Vale, vale, pues sube, vámonos Vámonos, Gianni, que viene alguien, eh Sí, sí, tío Corre, corre, corre Tengo hambre, tío, hijo de puta Let's go Te sigo, te sigo, dale para adelante ¿A dónde era, tío? Recto, recto Full recto Pero porque si oye, tengo hambre Y de repente no pasa Hola, hola, hola Estamos, estamos Vámonos Aquí, aquí, vení Aquí, aquí 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 Por allí, por allí Seguí al morado, que llevé un morado de la parra Seguí al morado, que es el que vivía ahí Y yo, André, ¿antes te ha matado Pablo Motto? ¿Qué? Que viene el boquerón, que viene el boquerón ¡Corre! ¡Que viene el boquerón! ¡Hostia! ¡No miréis para atrás! ¡Mierda, me he equivocado! ¡No, Corre, seguí corriendo! ¡No, Corre y saltao! Aquí ¡Entra, Yaddy! ¡Pero tío! ¡Mierda, tío! Mierda, tío Y yo, a referencia, seguro que le ha encantado a André Vale Vamos, vamos Es que te persigue hasta el final, tío Ha llegado el Andrés solo, el hijo puta No, no, hemos muerto todos Por aquí, por aquí, vamos, vamos Digo, a lo mejor cuando llegas a un punto te deja de perseguir Pero claro, hasta que no muere todo el mundo lo paga Exacto Por eso me... ¿Tú te acuerdas, Guille? Podemos todo y necesitamos todo Sí, me acuerdo, aquí Vale ¿Por qué vibra la pantalla, Tomé? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Para acá Vale, para acá Maletín a la izquierda Hasta ahí a la pared y a la derecha ahora Y luego derecha full, pero full para adelante Sí Ahora para acá Y ahora cuando lleguemos al final A la izquierda Cuando lleguemos al final A la izquierda, vale ¿Para acá? Derecha Y ahora aquí Aquí, aquí Y ahora aquí Y esta puerta es Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok Ya nos orientamos ¿Dónde? Está dominado el camino Vale ¿Qué ha pasado? A Zinzi A Zinzi Era la primera de puta chorra Era pera La otra ¡Era la pera! Vale, vale Pará, pará Señores Un baile para celebrar No puedo Yo no puedo bailar Tío, bueno Yo me agacho ¡Tú guapo! Ojalá sabe eso Ya estaría Increíble, ¿eh? Vale, aquí estáis ¿Yanis? ¿Yanis? ¿Marco? ¿Quién falta? Mira, Marco Evon Rafa André ¿Yanis? 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 ¿Estamos, no? Esto es por Darío, señores Por Darío Venga, por Darío Por Darío Vamos para adelante Hermano, ¿me he bugeado? ¿Qué? ¿A ver? ¿Por qué? Dale a parar de bailar El puto bailazo Hostia, que mariconada, tío Marco Dar al F6 Marco, dale al F6 Dale al F6 Vale, vamos Aparta Te calles ya, coño Que por aquí Por aquí lentito, que no hemos estado Mala, malita Te mato, que por aquí me mato Náutica Malita te mato Y yo, y yo, y yo, y yo Esto es Dark Soul Hermano, que guapada Malita te mato Todo el mundo al medio ¿Te imaginas que dicen que tenemos que sacrificar a uno? ¿Te imaginas? Todo el mundo de acuerdo que Andrés Me pita Malenia Malenia para mí Eh, yo creo que habrá que hacer algo Habrá que explorar ¿Qué pasa? Eh, hostia ¡Evon, ven! El muro del fondo, el muro del fondo Alfando el muro Alfando el muro Pero si sale algo que no tenemos que cargar a patada Y eso digo yo, que nos den algo ¡Guillem de Fruten! ¡Guillem de Fruten! ¡Guillem de Fruten! ¡Guillem de Fruten! ¡Qué guapo! ¡Y la música! ¡Hustia! ¡Muyo, qué guapo! Pero dejadnos un espalado ¡Muyo, qué guapo! No sé quién es ¡Lo haré yo! ¡Lo haré yo! ¡Cuidao! ¡La leyenda! ¡La leyenda! ¡La hojitera! No, pero a pata no podemos A pata no podemos Vaya currada Es que luego llega Llega tú aquí vivo después, ¿sabes? Ya, ya, total Por eso ¡Qué guapo tú! Pero yo hasta Pero barra de vida Tiene una herida, tiene una herida A la falda ¡Ah, reapareces aquí! ¡Reapareces aquí! ¡Reapareces que es Andrés! ¡Oh, qué bien hecho! ¡Qué grandes, tío! ¡Voy! ¡Yo la música, eh! ¡Joder! ¡Fapísima la música! ¡Marco! ¡Para atrás, eh! ¡Chulo, cuando reaparece! ¡Aparece delante de la bandera de España! ¿Te das cuenta, Jan? ¡Sí, tío! ¡Cuando reaparece! ¡Aparece mirando la bandera de España! Y yo ¿Lo puedo entrar? Hay que esquivar, hay que esquivar Esto es como el Sekiro Pero esquivar ¡Meterle, meterle, meterle! ¡Vamos, Jani! Es que ataque una vez Y se queda vulnerable ¡Saltad y mete patad! ¡Iros con un salto! ¡Iros! ¡Imbuir! ¡Imbuir el arma! ¡Imbuir la pierna! ¡Vaya hostia! ¡Joder! ¡Tengo el Ikkyo más 5! ¡Pfff! ¡Hostia, tío! ¡Tú te mientes! ¡Tú te mientes! ¡Hostia! ¡Vaya puta! Y yo ¿Habéis visto algo así en el Gmod alguna vez? Yo no lo he visto en mi vida, eh Es que es un juego ¡Bitch! ¿Dice bitch? ¿Lo escucháis? Me voy a cagar en... ¡No! Cuando te pega dice ¡Bitch! ¿Eh? ¡Buena hostia! ¡Qué falso, tío! ¡Joder! Dios mío de mi vida Oye, Guille ¿Por qué está tan callado? Marco ¡Para atrás, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Los sogo rogo! ¿Qué ha dicho? ¡Qué guapo! ¡No! ¡Segunda fase! ¡Qué es segunda fase! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Qué guapo! ¡Hostia, tío! ¡Dios! ¡Es imposible esquivarlo! ¡No vayas a lo loco y ataque en el momento adecuado! Vale, sí, sí Pero es difícil aún así, eh ¡Vaya pasada! No, no es ¡Goti, goti! El Valdur Gate 3 me come la picha ¡Mierda! Me ha pegado un piso todo en toda la cabeza ¡Señores! ¡Lo tiene que rematar Guille! ¡Cuando le quede un toque que lo mate Guille! ¡Es lore! ¡Se lo merece! ¡Lleva que no lo cuesta! ¡Joder! ¡Pesadilla! Yo y los cabros si los sueños fuesen multiplayer ¡Jajajaja! Es que ahora le diste agua así ¿no? Ah, pues sí, le da Ahora le da Bueno, hostia ¡Jajajajaja! Dios mío de mi vida me ha follado el culo, tío ¡Qué locura! Vamos, vamos cuando le quede un toque que lo remate Guille que lo remate Guille la última ¡Puta! Mierda Pues mira ¡Ya, ya, ya! No, no le quedan unas pocas yo creo ¡Cuidado, Guille! No ve, no ve no ve ¿Y yo cuánto? ¿Cómo sabéis cuánto le queda? ¡Pará, pará! ¡Le queda una! ¡Pará, pará! ¡No le peguéis más! ¡No le peguéis más! ¡No le peguéis más! ¡No le peguéis! ¡No le peguéis más! ¡Espera, espera, Guille! ¿Cómo sabéis cuánto le queda, tío? Abajo, Marco, coño la barra de vida abajo ¡No, se le ha cargadao! No me aparece, tío ¡Guille, cabrón! O sea, se me corta la pantalla Guille, hijo de puta pero espérame, a ver digo de que te lo mates tú y lo mato sin que yo te... Ah, perdón no se ve que está muerto ¿Qué ha pasado cuando lo han matado? ¿Cuántas armas nos ha dado? ¿Cuántas armas nos ha dado? No, no, no Ha desaparecido con los típicos efectos este de... Tío, cuántas armas nos ha dado para comprar... ¡Tira! Esto que coño, eh ¡Ah, Dios! ¡Eh, eh! ¿El MD Show? ¿Qué es esto? La receta... Hostia, mira por la ventana, tú Está mi coche hecho una mierda ¿Y qué hacemos? Eh, eh Está echando humo el coche, tú ¿Habrá que darle a la cámara? A ver, dale Esa es más rara ¿La cortina? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? El coche a la verga El coche a la verga, tú Ya no podemos salir de aquí Estamos encerrados ¿Y qué hace la pera? Mira, hostia ¿Es negro, no? ¿Lo habéis todo negro? ¿Te imaginas cinemática? ¿Estáis todos en negro o solo yo? ¡Hostia! Hostia, hostia ¡Hostia, qué guapo! ¿Qué es esto, loco? ¿Estás fumada? Hermano, ¿estáis viendo lo que yo estoy viendo? Creo que ahora no podemos hablar, ¿no? ¿Rockstar? ¿Qué es lo que más te ha pasado? ¿Qué es lo que más te ha pasado? ¿Qué es lo que más? No, tú no es lo que más te ha pasado No, tú no es lo que más te ha pasado Es un placer reencontrarme contigo y mis queridos amigos después de tanto tiempo Todos juntos en este maravilloso lugar ¿Verdad, mi querido José Alberto? ¿José Alberto? Chavales Joder Habéis estado todos estos últimos años con el payaso de mi hermano Pensando que era yo ¡Yo! ¡El verdadero Juan Alberto! ¡El mismísimo LMD Show! Estoy fumao ¿Quién coño es José Alberto y por qué ha ido a Juan? ¿Qué es esto, tío? Tú, calladito Que sabes muy bien lo que me has hecho, infeliz de mierda Tíos, ¿qué os pasa? He vuelto ¿No os alegráis? Hacía pechas de tiempo que no nos veíamos ¿No os apetece quedar en la Plaza Manilla Hecha un que no caiga ¿O una pachanguita? ¿Y si grabamos unas bromas telefónicas? ¿O un Whisper Challenge? ¿O una tardecita de Minecraft? ¡Dios mío! ¿Os ha lavado el cerebro el payaso este? Esto es una locura ¿Me habéis abandonado por una copia barata? ¿Os habéis ido con un tío que se ha hecho famosete a costa de mi imagen? Además de tener pasta y un ego subido hasta las nubes Este es un normal, es José Alberto García Mi hermano gemelo de nacimiento Siempre me tuvo tibia al ver que triunfaba Y el día en el que casi muero Vosotros os fuisteis con él sin daros cuenta Y no os culpo No estuve allí para poder evitarlo Es un anime esta mierda, eh Y todo por su culpa ¡Tú! Tú me has jodido la puta vida Nunca quisiste aceptar el hecho de que somos hermanos Siempre has sido la oveja negra de la familia El amargada de turno que quería a su hermano gemelo ¡Muerto! Todo porque empecé a hacer medio hora editando directos Ya eres el capo y reaccionando a la mierda esa ¿Cómo era? Ah, chicos y chicas Esa noche buena Quisiste Matarme Me quisiste matar Mirad esto Mirad esta puta mierda Todo esto son marcas del día que José intentó acabar conmigo Con un cuchillo en la noche buena de 2021 ¿Qué? Me clavaste el cuchillo en el ojo mientras dormía Intentaste ahogarme Me tiraste a un contenedor mientras me desangraba Y acabé perdiendo la puta conciencia Y dime ¿Estás orgulloso? ¿Eh? O bueno Más bien ¿Está tu comunidad de niñatos orgullosa de ti? ¿Y qué opinan tus amigos? Rompiendo la cuarta pared ¿Qué opinarán papá y mamá? ¿Y Masi? ¿O nuestra hermana Pau? Empezaste tú Lo saben, ¿no? Ten los cojones de seguir difamando ¡Gilipollas! Calladito estás más guapo, eh Mi cuchicuchi Aquí el que tiene el turno de la palabra soy yo Estáis en mi reino Y yo Pero vamos a ver una cosa O sea, soy hermano Os habéis intentado matar Pero Juan ¿Cómo coño no nos hemos enterado antes de todo esto? Andrés Ya te Suficiente ¿Qué? Pero vamos a ver ¿Quién es el Juan verdadero? Andrés Estás empanao, hermano Este que ves aquí es mi hermano gemelo El que tanto me odia Se llama José Alberto Y aparte de haber intentado matarme Ha suplantado mi puta identidad Desde el día que desaparecí Ah, vale Pero... ¿Y Masi? ¿Qué? Por la cara, a ver ¿Masi que estás con los dos o qué? Andrés ¿Qué coño tiene que ver Masi con esto? Buena pregunta, Andrés Como él ha suplantado mi identidad Yo decidí suplantar la identidad de su pareja La Masi original es la que está con mi hermano ¿Y mi pareja? Y Sam Isabel Matamoros Y es... Bueno, no te interesa saber nada de ella Vale Ahora tiene sentido todo Pero entonces... Y yo, Andrés, hermano Te quiero mucho Pero está dando mucho por culo Si sigues así de pesado Voy a tener que acabar contigo Y con todos vosotros José Tú no te preocupes Tu muerte sí que está asegurada Hostia A lo que iba Dejadme explicar un poco ¿Qué coño es esto? ¿Y dónde estáis? ¿Pero qué es esto? ¿Esto que es Metal Gear Solid? Después del incidente de la Noche Buena de 2021 Desperté en el basurero municipal de Fungirola Sinceramente No sé cómo coño sobreviví Fue como... Fue como si hubiera vuelto a nacer Con la banda sonora de la amnesia La gran mayoría de arañazos Casi habían cicatrizado Así que ni me molesté en ir al médico Porque tuve una paranoia ahí Con los papeles en el ayuntamiento Que bueno Aproveché para irme para casa Y empezar una nueva vida Porque si volvía a mi puta casa Hubieran vuelto a pasar cosas ¿Verdad mi fosecito? Entonces Buscando piso y tal Me salió un anuncio De una oficina Un tanto curiosa En el subsuelo en Coim Que es básicamente Donde estáis ahora mismo La compré porque coño Era un chollo en verdad Fue así como me independicé Y ya de paso aproveché Para hacerme un par de tatuajes y tal Que no veas como me quedan Luego También los días En los que José estaba en Madrid Pues aprovechaba E iba en secreto A la casa de mis padres A recoger mis cosas Y llevarlas a mi nuevo hogar Sin que nadie se enterara En todo este tiempo José Aca Y yo Juan Como no tenía suficiente Con impersonarme Llamándose Y comportándose como yo Grabó una supuesta Receta navideña Con Andrés y Guille Pero oh Vaya No la podía subir a mi canal LMD Show Hostia Me robó la cuenta Pero él no tiene ni puta idea De editar Y sería demasiado cantoso ¿Creéis que yo hubiera tardado Tantísimo en subirla? ¿O que tendría un editor En vez de hacerlo yo? Y que encima Le estaría pagando De verdad Tíos ¿No habéis sospechado De absolutamente nada De lo que ha hecho Este payaso En estos años? Pues La verdad es que no Que va tío Para nada Vaya hombre Aunque en verdad No me sorprende Sé que soy todos Unormales hermano Habéis caído En mi puta trampa mortal Y seguramente Os preguntaréis Oh Mi grado amigo L ¿Cómo conseguiste Montar todo esto? Veréis Como tenía tanto Puto terreno Que aprovechar Quise formar un lugar Que me hiciera sentir Como en casa Empezando por la decoración Zonas Lo primero que hice Fue gastarme El poco dinero Que tenía En recreaciones De mis sitios preferidos Con un pequeño préstamo Pude contratar A una constructora Para hacer todo el trabajo En base a fotos Y bocetos pochos Que hice sobre lo que Quería recrear Y Honestamente No puedo estar más satisfecho Con el resultado final Quedó de puta madre Pero lo que me faltaba Era poder estar También rodeado De mis colegas Para ello Necesitaba O reemplazarlos Por amigos nuevos O hacer clones Y al final Tiré por la segunda opción Todo se remonta Al primer clon De uno de ellos Que hice Y que de hecho No fue intencionado Fue la verdadera receta De navidad Que preparé Y que jamás salió a la luz Como no estaban Ni el Andrés Ni el Guille La hice yo sola No sé qué decir Básicamente hice Bueno Talla una puta pera Con la cara del Guille ¿Os suena de algo? Es que le echaba Tanto de menos Pues Como no tenía Ni un duro para vivir Además de que no podía Acceder a mi cuenta De YouTube Intenté usar esa pera Como una manera De monetizar Y vivir de ello Hice multicuentas Para popularizar la pera En mi Reddit El que el su normal este Está usando Y funcionó A los meses Se convirtió en un fenómeno En toda España Se hizo mega viral Tanto que ahora mismo La usa todo el mundo En su canal Y ahí vi una oportunidad Y ahí vi una oportunidad clara Podía usar su popularidad Para intentar destapar Toda la zarsa Pero no os enteráis De nada Toda la mierda Del despierta La he estado haciendo yo Para vosotros Para que os dierais cuenta De a quién Estabais idolatrando Pero hermano El que estáis empanados En fin Sigo Como encima gané dinero A costa de ello Como tú has hecho A costa de mi persona Y fama Dije Coño Voy a aprovecharlo Para hacer más clores De todos mis amigos Y así sentirme Más como en casa Intenté hacer frutas De todos ellos Pero algunos Se me pudrieron A los días Me sirvió Para ganar Algo más de dinero Pero necesitaba llenar El vacío social Que tenía Y lo que hice Fue muy sencillo Locura Con los miles Que había ganado Decidí contactar Con una fábrica china Para producir guilles pera En serie Mil guilles peras Para mí Solamente para mi disfrute Personal Con esto Poco a poco Ya me sentía Como en casa Así que decidí También pedirle A mi gran amigo chino Zulepo trajes Que se asemejen A mis queridos amigos Para así Contratar a gente random Que me encontré Por la calle Bueno Lo de contratar Es retórico No les he pagado Ni un duro Estos se disfrazaron Del Rafa Del Marcos E incluso Masi Como la llamo yo Kisan Y como no El gran Peranium Que siempre estuvo ahí Cuando yo lo necesitaba Tresquito ¿No? Todo esto gracias Al gran Zulepo Mi reino se convirtió En el paraíso Que siempre soñé Estar rodeado De mis amigos Por todos lados Y sobre todo De estar siempre Junto no solo A un Guille Sino a múltiples Guilles No Lo que pasa es que No es lo mismo Que estar con el verdadero Guille Por fin estoy de nuevo contigo Joder Estás más guapo Que nunca Vos ¿Qué hablas? Hermano ¿Qué quieres que te diga? Me pones cachondísimo Ven aquí Mi cuchirrinín ¡Cachaca! ¡No! ¡No! ¡Oh! Y yo y yo No me lo puedo creer Te lo juro Señores No sé qué decir Hostia hermano Andrés No me lo puedo creer Andrés Andrésito Mira que eres tonto ¿Qué haces intentando salvar a mi princesa? ¿Quién te crees? ¿Super Mario? Mira tío Ya fuera coñas Todo el coñazo Que he dado con la puta pera Ha servido para haceros creer a vosotros Y a la comunidad del infeliz este Que esto sería un sitio bonito Lleno de guilles peritas Que sería el paraíso Pero De repente ¡Estáis aquí! Encerrados Solos En la oscuridad Con el todopoderoso LVD Show No hombre no Pero Andrés ¿Estás bien? Espabila José Tú vas a ser el primero en morir ¿Cómo? Despierta de la falsa realidad En la que vives Esta es tu recompensa Por haber sido un cobarde Y un puto mentiroso compulsivo Volviendo al tema No voy a ser yo Quien acabe con tu vida Va a ser uno de mis amigos Quien lo haga Estoy muy feliz Todo ha salido de puta madre Todo ha ido como debería Excepto por los cuatro payasos Disfrazados de vosotros Que ya no están En las mejores condiciones Pero que más da ¿Estaré con los originales Toda la vida? Y como ahora soy yo El que te tiene por los cojones ¿Qué tal si hacemos contigo? Lo mismo que me hiciste En aquella noche buena ¿Eh? Señor José Alberto García ¿Últimas palabras? Eh No hombre no Sí hombre Sí Mira que eres penoso Hasta en tus últimos momentos de vida Darío Es una locura Es una locura Es que no quiero hablar hasta que termine Haz los honores Sargento Janice Hijo de puta Pero como se puede hacer esto En el Garry's Mall Tío No 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 Ahí está Es que dan ganas de seguir A ver qué pasa En plan, ¿me he muerto y qué? Totalmente. Yo decía, cuando se ha acabado, digo, no me lo puedo creer, aquí acabo. Eso significa una cosa, ¿no? Esto significa una cosa. Ahí está, señores. Quiero esto en dos meses. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, hostia! ¡Pos crédito! Hijo de puta, cómo te odio. Esto es muy de Yannis, eh. ¡Hostia! Final Los Serranos, ¿eh? Y yo, y yo… ¡Qué paranoia, tú! Que era todo un sueño. Juan Alberto, ¿qué pasa? ¡Hijo! Juan Alberto soy yo, ¿verdad? Pero… Juan, ¿qué te pasa? Pero Masi ha grabado esto, ¿no? He soñado una paranoia… que… que… Masi. Me estoy volviendo loco de tanto directo. No sé ni quién soy, ya. ¿Pero que has soñado que te ha dejado así? Y yo, pues… prepárate. Verás. Eh… a ver… Estaba con el Andrés, Guille y los demás niños… en un sitio con mil laberintos, que daba todo el mal rollo. Estaba lleno de cuadros nuestros, mil peras con la cara del Guille, nos perseguían Amador Rivas, Rajoy y Pablo Motos… ¿Qué? Y bueno, teníamos que salir de ahí haciendo mil mierdas, tuvimos que matar a un Guille pera gigante, también estaba el Marcos que nos quería matar y su peluquería. Y… ¡Ah, es verdad! Estabas tú también. Sí, porque… Y decían que era Sissam, pero de verdad… Vamos a algo, vamos a algo, eh. Increíble, vaya. Ya. Se viene blockbuster. No sé cómo lo hace, es que cada día son las cosas cada vez más raras. Sí, sí. Pues aún no te he dicho lo mejor. Lo había cerrado sin querer, tío. Eh… estaba el MD Show y me estaba amenazando de muerte, porque decía que le intenté matar en no sé dónde, que era mi hermano gemelo al que intentaba ocultar… Ahora más se convierte en algo, yo creo. Y yo me llamaba José Alberto. Y… El MD Show era el jodo Alberto Real. ¡Ja, ja, ja, ja! Y pues nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! El Gianni también estaba con nosotros. Pero cuando nos encontramos con el MD Show, él desapareció. Y resultó que era de aliado. Al final del sueño aparece el Gianni con un turbante y un machete y él me apuñala. Y ahí justo me he despertado del susto. Lo sé. Sueño de estar loco de la cabeza. Buah, Masi. Voy a apuntarme todo esto para contarlo luego al CDC y en directo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Juan… Es que siempre estás igual. Esto es de tanto directito y tantas chorraditas, lo sabes, ¿no? Bueno… Me voy a dormir un poco más. Es muy temprano todavía. ¡Tío, Masi ha grabado esto y no me ha dicho nada! ¡Ah! Tiene pinta así. Hombre, es que él fue la voz… Estábamos en un laberinto… Con mil cuadros y mierdas así. Todo haciendo referencias a cosas del canal, del CDC… Estábamos ahí el Andrés… Con la música que usaba yo para acabar los vídeos, eh. Dani… Mar… Marco… Eh… Evon… Da… 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 Y huíamos de… Íamos de… 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 Y ahora… Murder, Death, Round, Broca… The Night of the Compa… ¿Qué? 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 No sé qué es cada cosa, pero bueno. Muy top. Muy, muy top. Son juegazos, Gianni. Juegazos. Nooo… ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura! Bien, bien. Qué barbaridad, chaval. Pero tú quién eres, yo… Y yo… El lo que ha dicho… El lo que ha dicho el Andrés… Me da coraje que el Evon… El Marco… El Gianni… No puede ver… En plan… Qué cara han puesto. Ya. Escúchame… Estaba actuando… Vaya… En plan, con las manos para arriba, flipando. Increíble, tío. Increíble, increíble. De verdad, eh. Mil millones de gracias… Eh… Es que… Qué locura, chaval. Qué lo… Y yo… Y al equipo que ha estado detrás de esto. Sí, sí. Es que quiero decir… Dilo el nombre, porque si Tabulo se me cierra esto. Sí, sí. Espera. Lo tengo aquí, lo digo. A Harry, que Harry es el animador de esta cinemática, que ha incluso trabajado en horario… Pues… Él tiene un trabajo, obviamente, en la vida real. Y él ha estado trabajando ahí, tío, en la oficina, haciendo puto progreso en la cinemática, tío. Y también es doblador de voz. Yo he hecho… Pues bueno, he montado el servidor. Eh… Pues los modelos y tal, las ideas… Básicamente, yo y Clover hemos organizado esto. Eh… Programadores… Chisma, un grande. Kuma también. Kuma. Por proporcionar el hosting… Y… Creo que ya, ¿no? Tienes que me sabe mal… Un momento, déjame mirar. Mira… Felpox. Eh… Danio, Kuma, Lobo, Raven Black, Harry… Ina, tío. Esos, todos esos, Ina, tío. De verdad. Es un placer, Juan, que nos des la oportunidad a nosotros de hacer esto. De que confíes y que hagamos esto en secreto. Y también darte las gracias por que yo esté aquí. Porque yo, al fin y al cabo, soy un chaval random más del chat. Te llevo viendo que desde 2016 los vídeos subieron de Peppa Pig activamente, tío. Y de la casualidad que hago cosas en Gemot. Eh… Diariamente con Iris y tal. Y hacia modelaje y tal. Y pues, nada. Ha surgido esto. Y me alegro que… Sí, sí. Fue Clover, tío, que el año pasado me dijo… Oye, que dice Danio que os puede hacer dentro del… Del Garris. Porque a ti te dio por subir… Sí, sí. Que ayude Clover con pequeñas cosas y tal. Sí, sí, sí. Ha sido la polla, tío. Me alegro que haya ido como esperado, la verdad. Increíble, increíble, tío. Un poco lío, pero es que… Es lo que hay. Qué puta locura. Y yo… Grande, grandísimo. Enormes. Y grande también, de verdad, a todo el mundo, eh. Felpox, Kuma, Lobo, Raven, Black, Harry… Vaya locura, chaval. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. No sé si falta algo más. Cómo le gusta a la gente trabajar, cómo le gusta. Y además, dice tú, gracias por… Y como para no confiar después de esto… Pero es que os habéis montado una fumada rollo Metal Gear Solid, parecía de Kojima esa fumada, eh. Sí, un puto guión. Y la idea principal era, en plan, el mapa y ya está. Una secuencia pequeña al final, pero al final ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. Esta cinemática extra de Masi se ha hecho hace dos semanas. ¿En serio? O sea… Y yo, porque sepáis que Masi la ha hecho bien porque no me ha dicho nada de nada. Y, de hecho, la cabrona hoy se ha hecho la tonta porque me ha preguntado, ¿hoy qué ibas a hacer? Porque, digo, obviamente no se va a enterar. Y le está explicando a Masi en plan, bueno, vamos a jugar un juego que nos han metido como personajes. O sea, se estaba haciendo la tonta, tío. Qué grande. Y yo, pues, ¿echamos un murder o qué? ¿Queréis echar un murder? Exacto. Vale, pero ahí vamos a Discord. Yo aquí sí que iría a Discord, ¿no? Sí, sí. Ahora tenéis que ir a Discord. Nosotros dos nos vamos. Venga. Ahora ya vosotros jugáis. Nosotros ya no tenemos que ver con esto. Nosotros hemos estado para llevar esto para adelante y ya está, tío. Ha sido de verdad un placer. Ahora a ustedes. No, no… Todo puesto. Gracias, de verdad. Gracias, tío. Una pena por Darío, tío. Ya, ya, ya. Totalmente, tío. La cinemática por lo menos que la vea y que… ¿sabes? El directo, supongo, sí. Sí, sí, que lo voy a resubir y ya está. No te falta Marcos. Marcos… Marcos… Marcos dice que se ha ido pensando que se ha acabado esto. ¿Que el Marcos ha pirado? Que se meta… Está diciendo que tiene problemas para meterse. Algo le pasa, sí. Un momento, Clover. Ehm… Cuando cambiemos de modo de juego, le ayudamos ahora a Marcos, ¿vale? Vale, sí, sí. Venga. Venga, tío, pues nada. Pues listo. Algún más que decir. Cambiamos de modo de juego. Hay una votación de modos de juego y mapas. Vale. Lo que queráis. Vale, pues nada, chicos. ¿Listo, señores? Grandes, señores. Sois la bomba. Grandes, vamos. Vamos a Discord. Grandes. Aids… Grandes. Espera, espera, espera. Mira. Un momentillo. A ver, me meto aquí en Discord rápido. ¿Vale? Estamos en Discord. Estamos en Discord. Nos salimos de la partida, ¿no? Sí, y… Mira, aquí… Votad murder. ¿Cuándo le se vota? ¿Cuándo le se vota? En la partida. Métete y te sale para votar. Pues creo que lo he cerrado, sin querer, sin querer. No, porque está dentro de juego. ¿Nos quitamos el boy record ese, no? Sí, quitamos el boy record. Vale. Le tiene que poner menos, ¿no? ¿Entonces? El mapa de la casa. ¿Cuál era? Este… Mira, si le das… Si le das click… Ese, ese, ese. Este, vale. Dadle a clue, eh. Menos boy record, creo. Ah, menos, ¿no? Capísimo. Sí, sí. Vale. Tres segundos. Qué barbaridad, chaval. Qué guapo, tío. Ha sido increíble, eh. O sea, yo quiero ver ese vídeo resubido, ¿sabes? No me rollo… Qué barbaridad. La musicaza. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. A ver… Ay, mierda. Qué locura, tío. Te lo han marcado, eh. No, no, no. O sea… O sea, esa historia ahora mismo da para construir lore alrededor de ella, ¿sabes? No, no, no. Totalmente, totalmente. A mí lo que me ha faltado… O sea, lo que me ha faltado es… O sea, me he quedado como con ganas de saber qué pasa y me he quedado con ganas de liarme contigo, ¿sabes? Bueno, tú no, tu hermano, que está un poquillo más bueno que tú, eh. Y yo, le he hablado al Marco, porque es que el Marco se piensa que esto… Pero es que el Marco no ha dicho ni adiós, tío, este chaval. Y a ver, ¿cómo estoy haciendo para jugar? Tío, este era… Estoy aquí adentro, ¿no? Yo estoy como me pone rec, no puedo jugar. Vale, ¿qué tengo que darle? A ver, hola, hola, hola. Vale, perfecto. No se me escucha por el juego, supongo. Vale, a mí tampoco, ¿no? Por el juego, ¿no? No. Eh, no, yo os digo por Discord a todos. Señores, ¿estáis en el juego moviéndoos? Yo estoy quieto. Eh… Yo me estoy moviendo. A mí no me deja, estoy en un lavabo y me pone rec. ¡Objeto! ¿Qué hay que hacer? Rafa, no digas objeto, porque entonces se sabe que no eres el asesino, ¿sabes? Pero me podéis… Bueno… No, no, habrá que terminar esta. Habrá que terminar esta. Venga, salí, salí todos al centro. ¿Quién es el asesino? Era yo. Y dices tú ahora mismo, no digas que hay objetos que no eres el asesino. Pues vaya máquina, tú. Escúchame, ¿cómo hago para entrar a esa partida? Venga… Eh… Como siempre, Ebon, dale al F10 y cópialo de Conect no sé qué. Es lo mismo. Eh… Vamos a escoger algo de comer, dice el André, ¿eh? Va a pegarse un cervezaco. Hostia, ojalá te hubiese hecho aquí una cerveza, tí. Estoy como en un desván. ¿Qué has dicho, Yari? Es ván. Es un desván. Es un desván. Es un desván. Es que tengo un cuchillo. Sí. Vale, pues yo soy el asesino. Eso solo lo tiene uno de nosotros. Y… Y los demás tenéis que buscar objetos para conseguir un arma, ¿no era? ¿Puede ser? Sí. Y uno de vosotros tiene un arma. Lo único… Eh… En los comandos de estos están al revés, tí. WS… Ah, te voy para atrás y para atrás voy para adelante. ¿Qué dices? ¿Cómo has hecho eso? Ni idea, tí. Vale, te mato. A ver si se le inicia. Va, mejor. ¿Cuál es? No me puedo unir a la… Espera. Sí, coño. Estás aquí, estás aquí. No, no, no. Me he tenido que salir porque… Estaba como metido en un baño… Por girar teclado. Claro, mira, aquí está el Evon, el Guille… No, pero yo me he salido, eh. Estoy entrando otra vez. Vale. Nada, tío. Tengo los putos controles al revés. Esta es la hostia. Pero ya me sale todo el mundo. Clover, ¿tú sabes qué pasa? Vale. Ahora estoy expectando bien. Antes que se me vaya a quedar pillado. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Clover, ¿qué le pasa al Jani, que tiene los controles al revés? Ni idea, ¿no? Hostia, ni idea, que ha tocado. No sé. Ni idea, tío. Vale, ya está, ya está. Es que estaba en tercera. Ah, vale. Juega en primera. Vale, vale, vale. Sí, sí, en tercera se le paró. ¿Quién…? Andrés creo que también se ha bogeado antes por estar en… Aquí no estamos todos, ¿no? No. Hablo por el grupo, tío. A ver si se une… ¿Quién falta? ¿Qué haces? Pues no se sabe matarte. Yo estoy aquí… Eh, ¿por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Si mato a un inocente, me penalizan? Si hace falta algo, avisadme, ¿vale? No creo que no. Grande. Vale. Si mato a un inocente, me penalizan y me quitan visión o algo así. No lo sé, pero señores, podemos jugar todos. Y yo, es que hay que terminar la partida. Jani, ¿eres asesino o mátame? Eh… No. Es Rafa. No lo dices. No, no, yo no. No, que no soy. Oye, Jani. Voy a por algo de bebé. Jani, sí. Mátame si eres asesino para terminar la partida. Y yo que… Que yo no soy. ¿Y quién es el asesino? No queda nadie, tío. Illo, ¿a qué es el André que está con una cerveza y está FK y es el asesino? Vale. Juan, está en una habitación con bibliotecas y libros. Creo que en la planta baja a la derecha. Vale. Me encanta el modo espectador. Estoy quitando el suelo. ¿Aquí, no, Guille? Sí, creo que ahí. No, en otra. No. Aquí dentro, aquí dentro. Espérate, voy a coger la pistola. Está aquí, está aquí. Por la otra, si no, de enfrente, enfrente. ¿Qué cojones, tío? Eh, pero que no puedo salir. ¿Y yo? Calma, tío. ¿Aquí? Sí. Lo ha visto a la derecha. ¿Que sí? Hijo de puta. Toquitecillo. Es que ha ido a por algo de comer. Sinónimo de cerveza. Vale. Ah, menos bien. ¿Y el Evon? Yo he entrado, pero estaba en modo espectador. Vale, ahora sí, ¿no? Vale. Venga. Vale. Venga, ya sabéis. Cuando os maten, os tenéis que callar. Para que no... ¿Sabes? Venga, vamos. Among Us en 3D. Voy para arriba. Jamonas, ¿qué has dicho? A ver. Jamonas.com. Mi página web de confianza. Jamonas.com. Qué difícil. Tío, el sprint está desactivado, ¿no? Eh… ¿A quién le ha tocado otra vez al Andrés y esta de FK otra vez? Esta me la sé yo, eh, Juan. Ha pasado. Vale, Rafa también está desfekada. Ya estoy. Eh… Andrés, estamos jugando ya. Ah, vale. ¿Tengo que hacer algo? Eh… No, eso, que uno es el asesino y tú sabes, el murder. ¿Te acuerdas, no? Sí, pero me pone aquí. Bystanders win. The murder rage quit. ¿Qué? Dale click, da click izquierdo. Vale, expectating pone. Ah, vale. Pues juega en la siguiente, ok. Vale, vale. 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 Ah, esta casa, me acuerdo. Aquí jugamos. Claro, 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 claro. Eh, ¿eso qué es? ¿Quién ha chillado? Sí que era, tío. La tía esa. Yo y la linterna. ¿Quién ha quitado la luz? La luz se pone aquí, ¿no? Guille, ¿quién tocó esto antes? Pues no lo sé, hermano. Vale. Eh, pilla objetos, pilla objetos. Ah, los que eran inocentes, ¿qué tenían que hacer? Reunir unos… Si pillabas tres objetos, te daban un revólver, ¿no? Ah, vale. Cinco creo que eran. ¿Cómo se cogían objetos? A la… A la… A la E. Eh, eh, eh. Gracias. ¡Eh! ¡Janis! ¿Qué? ¿A quién ha matado? Hijo de puta. No, no, no. Me lo he encontrado yo. Hijo de puta. Hijo de perra. Ah, por cierto. Yanni, si mueres, se tiene que callar. ¿Es el Rafa? Hijo de puta. Yo no he dicho nada. ¿Dónde estás, cabrón? Sí, pues ya llevo solo un rato. Ja, 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 ja. Pues voy a por ti. No, no soy yo, no soy yo, eh. No me mates. ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? Ah, que quedamos tú y yo solos. ¿Dónde está Rafa? ¿Eh? Ja, 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 ja. ¡Rafita! Estoy buscando un objeto y me estoy cayendo. Me acabo de caer, tío. ¿Te acabas de caer dónde, Rafita? Otra vez, tío. ¿Qué paquete? Te pido a mi señor que prenda un pala. Ja, 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 ja. ¡Rafita! ¡Dios! ¡Hola, Rafa! ¡Dios! ¡Estoy bueno, eh! ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Vaya puñalada que la pera. Vaya tía. ¿Entras tú ahora, no, Andrés? Ajá. Vale. Supongo. No, no salgo ni siquiera aquí, ¿no? No estás en la partida. Que sí, que sí, coño. Ah, no. Sí, sí, sí que estás. ¿Y yo cámbiate de Spectator a lo otro o qué? ¿Cómo me cambias? Eh… No sé. Por los huevos, tío. Qué raro. ¡Join, dale a Join! ¡Ah, no! ¡Sí, coño, dale a Join! ¡Jode, coño! Vale, sí. Le he dado a Join y ahora soy espectador como tú. Andrés, para la siguiente… Ah, pero Join en el otro lado. Ya le he dado. Tío… Ahora sí. Vamos al centro… Vale. Para que haya sido asesino una mierda, pero vamos al centro y nos matamos ahora… Rafa es asesino otra vez. ¿Por qué? ¿Porque los guayes asesinos o qué? No, para jugar a todos. Para jugar a todos otra vez, porque llevamos tres partidas sin ti y sin ti me muero. Por cierto, han metido bastante… Si queréis otro mapa, porque este ya lo jugamos, hay mapas nuevos, ¿eh? Ah, bueno. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer? Venga, mientras mete mapa nuevo… Matao, eh. Mientras mete mapa nuevo voy a mear, que no puedo más. Ah, mira, mira. Tenéis asilo… Si le dais click, veis la miniatura. Asilo. Matao. Clue. Banco. Banco, banco, banco. ¿Banco? ¿Dónde está banco? Banco. Venga, en el banco. ¿Habéis visto cómo va por el sistema este para votar? Eso el año pasado no lo teníamos. El André ha votado solo un mapa, eh. Vol de Carvajal. Y Marco… No sé, no me ha contestado, tío. Me parece rarísimo esto. Pap, 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 pap. Qué grande, tío. No entiendo. Vale. Ah, mira, ya. Yo estoy volando, eh. ¡Vamos! Yo también. Vale. Ok. Let's go. ¿Os movéis? No. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ¿este mapa es muy grande o qué? Guau. Hay que buscar objetos. ¿Cómo sabéis qué objetos tienes que coger? Con verdes. Está rodeado de verde, claro. Ah, vale. Hola. Amigo. No jugues en tercera persona, eh. No sé quién lo está haciendo. Antes el Jani lo ha hecho y se te ponen los controles al revés, por lo visto. Sí, sí, es horrible. Ah, vale, vale. Pero aquí no hay objetos, ¿no? ¿O sí? Tiene la poli de fondo. Con la cara, eh. Sí, sí que hay. Jani pone papá. Eh. Sí, tío. Y hay algunos que ponen en Víctor. ¿En serio? Alfa. Mira, el Evo me sale que es Víctor. Estos feo, eh. Ah, aquí no se corre más por saltar, ¿no? ¿Aquí no qué? No se corre más por saltar, por lo que es. ¡Hostia! Vale, pues ha tenido que seguir, porque es el único que estaba con Jani. Cabrón. Ah, que esto hace daño, tío. ¿Ya se puede? Puto Guille, ha matado a Jani, ¿no? No, sí, yo estoy muerto. Muerto. La madre que lo parió. Ja, ja, ja. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? He cogido cuatro, todos falsos. Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. Qué masacre, eh. Juan, he cogido cuatro. Madre mía, de la abuela. Son cinco, son cinco, Evo, creo. Son cinco, qué exagerado. Vale, ya puedo, eh. Venga. Demasiado tarde para agarrar la picha. Demasiado tarde para agarrar la picha al gato, tío. Si eres asesino, ¿cómo se ataca? No, no. A la rueda. Le das a la rueda y te sale un cuchillo. ¿Qué rueda? La del ratón, hermano. No la del Renault Clio que te ha marcado abajo. Que estoy sin ratón. Que estás sin ratón, Jani, jugando. Tío, Jani, pulsa el uno al dos. Dale al uno, dale al uno al dos. Si me hubiera dado un ratón. Que también quiere un ratón, le he dado mi portátil. Le he dado un micrófono. ¿Qué quiere, coño? Uno, dos, tres, cuatro. Le he tocado una silla y todo, eh. Uno, dos, tres, cuatro. O cinco. Estamos jugando, ¿no? Sí. Sí, sí. Creo que estamos muy rápidos. ¿Qué está pasando? Pero yo no veo ni un objeto de esto. ¿Podríamos estar haciendo algo? Eh, Jani, dale al uno o al dos. Eh… No me hace nada. Señores, ¿cómo puede sacar el Jani el arma si no tiene ratón? Pero me refiero a que yo no soy esto, eh. Ah, que tú no eres. No, no pasa nada. No pasa nada. Clic derecho. Ah, bueno, da igual, Jani. Claro, Jani, ¿cómo te va a salir si no eres asesino, me entiendes? No tiene nada. No, si no… Lo he preguntado para la próxima. Vale, vale, vale. Creo que es André. Yo diría que es André el asesino, eh. Yo estoy perdidísimo, hermano. No sé qué mapa es. Yo estoy buscando objetos. Esa frase de asesino. Sí, señor, señor. Sí, señor, señor. No estoy buscando ni uno. O Evon… El Evon también está muy callao, ¿no? Espera un momento. Ah, bueno, por cierto… Evonsuito. ¿Evon está muerto? ¿Es Rafa? Espérate, me estoy rayando. No, no, no. ¿Este quién es? ¿Este el marco? ¡Aquí hay un revólver! Ha muerto el… Hay un… ¿Janis? ¡Ah! Eh, André. Eh, André. Eh, André. ¡Ah, mira! Porque acabo de mirar todo, eh. Eh, André, tío. No, no, Rafa. Yo no soy, te lo juro. Bueno, será… Es que no sé si eres tú, ¿no? Si quedamos tú y yo, nada más. Ah, pues ya está. No, no, no. Yo estoy. ¿Quién estás? ¿Jacky? O entonces, Janis. Sí, sí, yo estoy. Ah, que eres tú, entonces, ¿no? Claro, claro. Habrá sido él. No sé, por eso he dicho que hijo de puta, ta. Eh. El hemón está muertecito, que lo estoy viendo. Tío, que me falta un puto objeto pa… Pa… pa reventar al culo. Yo solamente tengo uno, tío. Esa frase de asesino. Ah. Voy a morir. Vamos aquí. Tío. Tío. Pero ¿cuántos objetos son para el arma, tío? Cinco. Cinco, Andrés. Pero qué falso si eres tú y yo. ¡Mi puta vida! Cosa más rara. Cinco son muchos, eh. No, perdona. Perdona. Perdona la fotillo. No se puede expectar en tercera persona. Es que no me entero de quién es quién. Vale, yo me llamo Bystander. No, hombre. Yo me llamo Óscar. Ah, tú… Pero tú no eras Rafa. Por la cara, tío. Eh, vale. Tú no eras Rafa… Está Óscar, Quebec y Echo. Tres figuritas. Me cago en mi puta madre. Me falta una, tío, de hace un rato. Está el puto guille, ¿no? ¿Qué? Echo, qué silencio, ¿no? Perdón, yo estoy muerto. Me callo, pero… No, no pasa nada. Habla, habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muerto, tío. ¿Quién es? Pero hay uno que está empanadísimo. ¿Cómo se llama de nombre? No, no, no lo diga, no lo diga. Por fin, coño. Venga. Si ya tienes los objetos, deberías tener revólver, ¿no? ¿O no? ¿Cómo funciona? Eh… Tengo cuchillo y revólver. Oye, y cuando se muere… ¿Cuchillo? Es broma. Tío… Esto… Esto es muy grande, tío. Está guay. A mí me gusta demasiado. Lo que pasa es que el asesino que queda… Claro. A ver, el asesino que espabile, porque si no… ¿Sabes lo que pasa? Ya está. Buah. Escucho disparo. Y yo, Rafa, callate, hermano. Da igual si ya quedan dos, ¿no? Ah, pensaba que estaba solo, coño. Perdona. Spoilerman. Perdón, perdón, perdón. Claro, pero ¿quién queda? ¿Quién es el otro vivo? Es que yo no sé… El que quedaba vivo no sabe quién quedan dos. Andrés. No, Andrés no veremos, ¿no? No, no. No, yo estoy vivo, eh. ¿Y quién es el otro, el Marco? Ya está. Es que… Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía. ¿Quién era Guille? Lo metieron ni más con mi skin. Con mi skin. Con mi skin. ¡Pero, hijo de puta! No hagas eso, cabrón. Con mi puta skin, tío. Ah, vale. Hostia, chaval. He estado a punto de explotar de risa 500 veces, hermano. Madre mía. Esa era risa de Guille, tú. Hostia. Que me he cambiado la kill. Me he puesto la kill de Yanni. Qué bueno, tú. He jugado con vuestra mente, tío. Cabrón, no hagas eso, eh. Estamos juntitos. Qué bueno, sí. Quedan dos, pero… Vale, sierra. ¿Este es Yanni de verdad o es… Guille, ¿te has cambiado la kill? Sí, sí, sí. No, espera, que me he cambiado. No, no. Espera. Claro, no hagáis eso, porque entonces… Yo quería hacer un poco la gracia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ha estado guapísimo, hijo de puta. Vaya follada de mente, ¿sabes? ¿Cómo no? Y dice, dice… Está claro, Yanni. Dice, Johnny, soy un tirito. Evo, si yo pillo un objeto, ¿tú no lo puedes pillar? No. Eh. Uy, vaya cara de asesino. Hola. A ver, todo el mundo aquí, todo el mundo aquí. Vamos a ver. Todo el mundo aquí. Mira. No, no, esta no es buena idea, eh. Evo me ha visto… Evo me ha visto a mí pillar un objeto. Eso no quiere decir nada. Por la cara. Y yo… Todo el mundo corriendo hacia la puerta… ¿Ah, no quiere decir nada? Vamos. No, todo el mundo… Y yo también puede coger objetos, ¿no? Yo creo que es el Rafa ahora, eh. Pero el Rafa es Rafa. A ver, este Guille es Guille. Guille, ¿eres tú? Guille, salta. Sí, soy yo. Juan, Juan, ven aquí. ¿Qué? Pilla este objeto. No te veo. No te veo, no te veo. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿Abajo dónde? Adelante de ti, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Mira, aquí hay un objeto, lo pillo. Aquí, al otro lado, al otro lado. ¡No! Aquí hay otro. Me va a matar, señores, me va a matar. Píllalo, píllalo. Lo pillo. Yo te busco objetos y tú eres el del arma. Ay… Como sea el malo, no voy a confiar más en ti, en mi vida. Vale, vale. Confía, confía en mí. ¿Un arma? Es un Among Us. Es mejor, es mejor. A mí me gustaba. Me ha cayo como algo en la cabeza, ¿no? Es un Among Us. Parece como… Mira, acaba de caer el guillo del cielo. Aquí, aquí, Juan. Ah, vale, creí que había caído muerto. ¡Eh, me ha quitado el puto Andrés! ¡Hijo de puta! Es el malo, Andrés. No, Andrés me lo ha quitado. Es el malo. Ah, que el malo puede pillar objetos. Claro. Yo no he pillado ni uno, hermano. Estoy empanada. Creo que sí. Pero un momento, si el malo coge objetos, ¿qué pasa? ¡Ah! Es raza, seguro. Es guille, es guille. Es guille, es guille. ¡Eh, ha muerto! ¡Para, para, para! ¿Podríais investigar el cadáver, no o no? No, no. ¿Qué cojones? ¿Quién lo ha cogido? Ah, ¿te lo puede llevar? ¿Te lo puede llevar? Oye, una pregunta, una pregunta. ¿Entiendo que matar como asesino tendrá CD o qué? No. Pero entonces sí. ¿Y por qué el que sea asesino no nos mata aquí a todos a la vez? ¡Socorro, socorro! Porque no tiene gracia, ¿no? ¡Ah! Es Rafa, es Rafa, señor, es Rafa. Es Rafa, ¿eh? Me ha acordado ahora de él. Es Marco, es Marco, es Marco. Es Rafa. ¡Cállate, Rufita! Es Marco, es Marco, ¡eh! Que venga, que venga. ¿Dónde vas tú? Ojo, ya tiene revólver. Qué grande. Ay, ahí lo hemos visto. Pero una pregunta. ¿Pero los objetos van respawneando o algo así, no? Claro. Me gustaría irme contigo, Juan. André, no me fío de ti, tío. No, no, seguro. Juan Alberto, si me has visto… Ah, vale, es verdad que los enemigos también pueden coger objetos. No, no, yo… Mira, el asesino no puede tener revólver, ¿verdad? El asesino no puede tener revólver, no lo sé. Tío, por cierto, te pareces un poco también a… Oye, pero eso no vale, tío. Bueno… El que no vale. El que no vale. ¿Has dicho en serio? ¡Mira, objetos! Me faltan dos, Juan Alberto. Vamos, vamos. ¡Está Rafa ahí! Le digo, creo. Comerme la polla. Como está haciendo trampa lo voy a decir. Se está cambiando de traje. No, me he cambiado una vez. Pero me he hecho gracias, tío. Perdona. ¡Ahí lo tengo! Mira, Juan Alberto, revólver. Ven, ven pa' acá, André. Ven pa' acá, que está por aquí. Que está por aquí, que está por aquí. Pero ¿y por qué… Pero ¿y por qué me han dado un revólver y he tirado otro al suelo? Porque ya tenías uno y estaba empanado y no lo sabía, ¿no? Sí, hombre, una polla, ¿cómo lo iba a tener? ¡Hola! ¡Ah! 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 Tenía uno y cómo lo tenía. ¿Cómo, cómo, cómo con esto? ¡Eh! Que lo tenía. Ah, que solo hay una bala. ¡Oh! Voy a tirar algo, eh. Vale. No, no, tiene varias. Tiene varias balas. Ah, tiene varias balas. Vale, venga, venga. Ay, que me ha caído en la cabeza. Escúchame. No, vale, cambia de traje. No cambiais más, no cambiais más, por favor. Perdón, perdón. La culpa es del Guille, que es la mala influencia. Sí. Y la pechada de Ray Casioque. Vamos, yo estaba aquí sudando, tío, de la risa. Yo to' rayao'. Digo, Yanni. Yanni, esto y Yanni antes diciéndome ¿cómo se cambia? Digo, el hijo de puta se ha hecho el tonto. Sí, se ha hecho el lómbito. Y después estoy espectando al Guille, que era Yanni. Y digo, no vea cómo se mueve sin tener ratón, ¿sabes? No vea cómo se mueve con él. Me he parado yo a pensarlo. Con el Tochpa, dame. Hola, Ebon. Ebon, aquí objeto, porque está la bandera de España como objeto, de cojones. Me fío de ti. Yanni tiene mala pinta, eh. Vente conmigo. No digas eso, puto racista, tío. Me voy a fiar de la posibilidad de que no te toque dos veces. Claro. No me fío de Andrés. Andrés es muy psicópata. Pero todavía no me toco ni una vez, tío. Cuando me toque vaya hasta todos muertos. Ya ves. Y lo peor es que no sabremos que eres tú hasta el final del todo, ¿sabes? Pero yo a veces que objetos salen poquísimos, ¿no? Sí. Sí, tío. Y entonces al asesino se le ilumina de la misma forma que a los demás, ¿no? Sí, sí, sí. El asesino puede ir quitándole objetos a los demás, que eso en verdad está guapo, ¿sabes? Sí. Pero, tío, antes el asesino podía ver los pasos. Ya no, eh. Mata a Guille. Mata a Guille. ¡Mirad en las papeleras! No soy de las papeleras. No, en serio. Hostia, que rebuscao, ¿no? Si me mata es Juan. Oh, no. No, no, no. Yo no soy yo, te lo prometo, eh. Que me habéis muerto, Jani. ¿Qué? Andrés. Que si me habéis muerto es Jani. Pero no digas eso, ¿no? Si no sé ni cómo es la tecla. Bueno, ¿por qué no? No se dice eso, ¿no? No se dice eso. De hecho, he eliminado. Andrés, una vez mueras, no puedes hablar, claro. No, pero que obviamente no estoy muerto. Ah, vale, dice… Hola, Andrés. Hola. Señores, estoy con Andrés. Si de repente me callo para siempre es que me ha matado Andrés. No lo crees. Claro, a eso me refiero. Escúchame, eso de que haya algunas puertas que se abran y otras que no. Esto gusta guapísimo. Me gusta, tío. Me divierte y me da tensión. Eso, da tensión, tío. El Jani está ahí raro, tío. También puede ser por el touchpad, pero lo veo ahí mirando a la pared. Guille, no me mates. Si me callo, Guille. Aparta, aparta. ¿Pero flauta? ¿Por qué me hace tanta gracia esa palabra? Uy, Rafa. No me gusta. Hola. Guille, pero una pregunta. ¿Los objetos van spawneando o cómo? Los objetos sí respawnean, respawnean. Estoy con Guille. Rafa tiene pinta psicópata, eh. Si le dais a la Q, hay como cuatro opciones, mira. Run for your life. Ah, es verdad. Rafa, no me sigas. Ciego. En la papelera no hay nada, tío. Tío, no hay objetos, eh. Qué puta paranoia. Ya no hay ni uno, tío. Pero yo escucho todo el rato. Hay alguien pillando objetos y que no está diciendo nada, tío. El Jani, seguro. Sí, yo cojo de vez en cuando alguno. Mira, aquí hay unos guantes. Lo acabo de spawnear. ¿Eh? Vale. Es que, Illo, ¿no os pasa que veis el juego muy blanco? La iluminación. Sí. Debería ser más negro, ¿no? En plan, Illo, que cuando hay una luz, lo veo muy quemado, ¿sabes? Y no me entero si hay un objeto, porque lo veo. A ver, a ver, a ver. ¿Te rayas? ¿Dirías que te rayas? ¿Quién ha escrito cómo se mata? Es Jani escribiendo eso. ¿Jani? Sí, tío. Jani, dale al dos. Que nada, tío, que nada. Hermano, no veo ningún objeto y de repente veo tres juntos. Me señala lo del cuchillo, pero nada, no me hacen en plan… Dale intro. ¿Eh? Dale click izquierdo. Que nada, nada. Pero, Jani, ¿cómo estás jugando sin ratón? Porque soy un loco. Pero no tiene… Illo, ¿qué te pasa? Te está saliendo peste. ¿Qué coño? Jani, dúchate, ¿no? Escúchame, el asesino es Jani porque no mata a nadie, tío. No porque lo haya dicho, Evo. Pero porque está hablando por teléfono. ¡Bien! Que tío, sin matar, complicado. Complicado, claro. Mira, por si queréis cambiar el mapa. Venga, ponemos… A ver… Mira, este que se llama Abandoned pone murder en la miniatura. Hay un preview abajo, como el Bad Bunny. Vale, este. ¿Qué? Pero, eh, señores… ¿Pero es que Jani no puede cogerse el arma? Claro, claro, es el problema. ¿Qué? Qué guapo, tío. ¿Esto cuándo fue, tío? Eh, cuando cantaste el Doraemon, ¿no era? No, atacó… ¿Y por qué fue eso, tío? No me acuerdo, tío. Estoy volando. Con la cara, tío. Hostia, qué guapo este mapa, eh. Vale. Por cierto, antes me habéis cambiado de mapa justo cuando me había tocado asesino, tú. Nooo. 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 Estoy espectando. Hola, Rusuito, ¿cómo estamos? No te mato, soy inocente. Podéis matar rápido y jugamos todos. ¿Qué? ¿No has entrado, no, Guille? Por ahora te jodo y te esperas. No, coño. Imagináis que soy asesino y no tenéis ratón. ¿Cómo mataríais? Otra vez, ¿no? Intenta ponerlo a este lado, Guille. Eh… Señores, ¿nadie puede ayudar al Jani? En plan, ¿cómo…? Jani da las opciones y busca cuchillo. Y el Jani se llama Quebec. ¿Pero me puede hablar bien? En el… Un momento, un momento, escúchame. En el touchpad, eh… Digamos que lo que sería la ruedecilla es manteniendo, ¿no? ¡Claro! ¡Ah, mira, ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¿Cómo es? Mata, mata. Mata con el rota a un Jani. Le he dado al 12 al intro. Pero ahora, ¿cómo mato? Haz clic izquierdo. Clic izquierdo, coño. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vaya fluidez tienes con el touchpad. Pues yo creo que es el Jani. A ver. El Jani no es el que lo he visto. El Jani podría ser pro del counter. Dejaos matar por Jani y así empezamos, ¿no? Ahí está, date la vuelta, Andrés. Voy. Ahora que te digo, como encuentres dos… Agacha ahí, yo creo que… Ahí está, quieto, quieto. Te digo que no he encontrado ni uno. No veo al Jani para girar a la que lía. Juega a dos tiempos. Uno de moverse y otro de girar. Este… Estoy agobiadísimo, eh. No ha pasado nada, tío. Vámonos. Se ha hecho todo el mapa entero de antes con touchpad. Qué máquina, tío. ¿Por qué lo tengo? ¿El qué? ¿Tienes qué? Estás jugando al Final Fantasy por turno. Me han dicho que tenía el arma aquí. Vale. Ha buscado objetos. Es que encima estoy más para ahora… Ah, sí. Es que, Illo, a uno de los inocentes aleatoriamente le toca un revólver. Claro, claro. Ah… ¿Ah, sí? Desde el principio, ¿no? Claro, tío. Es como el sheriff, digamos. Parecéis nuevos, tío. Yo no me acordaba de eso, tío. Y los tontos… Aparta. Eh, eh, eh. Eh, aquí hay un revólver. ¿Cómo que hay un revólver? Acordaos de… De eso, eh. Ah, mira. Botellita. ¿Qué pasa? Andrea, no me mates. ¿Pero tú estás volando, Evo? Me he quedado en la esquinita de… De esto. ¿En serio? Yo el puto truquito. ¿Cómo? Mira. Y yo Evo, hijo de puta. Siempre busca los bugs, el cabrón. Busca bug. Ya. Busca bug. Siempre busca los bugs. Eh, un revólver. WTF. WTF. Uy. ¿Quién es que va cerrando puertas? Guille. Cuidado con Guille. Yo… Ah, es Andrés. Me hemos matado, Evo. Quítate, 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 quítate. Corre. No te creo, la puerta se me cierra en la puta cara. Es Andrés, eh. Hermano, que… Andrés, Evo, si solo quedas tú, cabrón. No, pero no se lo diga. ¿Cómo que no? Claro, si él no sabe cuántos quedan. Me he bugueao. Pero si no habla nadie es nadie. Si no habla nadie es nadie, eh. Nadie. Claro, y siendo asesino, Andrés, el revólver, si sabes dónde está, lo puedes coger con la E y tirarlo por ahí y esconderlo, ¿sabes? ¿Qué ha pasado, Evo? ¿No te iba bien? No, aquí me había bugueao con una caja. ¿Entiendes, Andrés? El revólver, cuando eres asesino, te lo puedes llevar tú, no usarlo, pero lo puedes esconder. Ya lo he visto, lo he visto, es verdad, que lo habéis escondido antes, he visto al Rafa que hacía eso. Vale. La cara de asesino, me estaba riendo porque me estaba viendo a mí mismo que tenía una cara de asesino, tío. Se me ponen los ojos abiertos como platos, tío. Luego quiero ver tu resubío y el de Rafa va a ver la reacción de la cinemática, tío. Yo me he quedado flipao. Eh… Me he partido con lo del beso de Guille y tú, que salgo yo corriendo. Digo, mis momentos menos homófobos, eh. Vas a dar un beso y salgo corriendo con la puta cara. Yo no puedo ver esas cosas. Eh, no, eh. Vale, Rafa. Vale. Yo tengo un objeto. Ah, oye, qué guapo. Ya no me fío del Jani, pero… ¡Hostia! ¡Adiós! ¡El Guille, el Guille! Lo acabo de ver, eh. Vale. Vale, vale. ¿Y yo quién es el que tiene la pistola del principio? Yo quiero tenerla, tío. O no la tendré yo, ¿no? ¡Ay! ¡Coño, Ebon, qué susto! Andere, ¿tienes tu la pistola? Hazlo. Sí, la tengo, la tengo. Soy gilipolle, ¿y cómo se ve que tiene la pistola? Dale a la rueda, nada más. Empezá ahí y lo ves si lo tiene. Ya. ¡Ah! ¡Hostia, qué susto me ha metido! ¡Uy! Eh, vamos juntitos. ¡Juntos! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡A por Guille! Lo ha matado aquí en el jardín, eh. Tengo un objeto pocho. Espera, espera. Eh, Andere, cúbrenos. ¿Os puedo soltar el revólver? Es que yo soy muy malo, tío. Eh… ¿Se puede soltar? ¿Dale a la Q? No, no. A la Q no. A la E, a la R, a la F, a la G, a la… ¿A la G? No. No. Tendrás que morir, supongo. Ah, mira, por aquí se habrá metido… ¡A la J, Andere, a la J! ¿A la J después? Pues mira, toma. Os he perdido, eh. A la J, me cago en tu madre, tío. Siempre me como ese. Es que ese troleo es muy nuevo, ¿no? Eh, sí. Es que le falta… Le falta un parachecito. Yo… Yo no soy, eh. ¿Dónde lo estabas metiendo, Andere? A todo esto. Este mapa está guay esta parte de aquí, eh. Sí, sí. Y tiene un montón de mierdas, eh. Eh, arriba hay alguien, eh. Yo… Menos objetos, tiene de todo. Yo tengo dos objetos. Te llama India, de India Martín. Yo tengo dos también. A ver, a ver. Si podemos conseguir… A ver, yo os puedo cubrir mientras buscáis objetos y así tenemos tres revólveres. Mmm, vale. Yo voy a buscar objetos. Cúbreme. He fallado. ¿Has fallado? ¿Está por ahí, Gigi? Vale, Andere ha muerto, parece. No. No, dice el hijoputa. Ah, eso era bug, ¿no? Digo, ¿hay alguna persona ahí? No. Hostia, qué buena. Claro, claro. Hostia, qué buena. Claro, claro. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Hostia, se ha partido todo. Se ha dejado las piernas ahí. No hay, claro. Antes de morir se partió las piernas. Puede puñalada… Y el objeto es muy difícil. Hostia, que yo he intentado ya por el revólver pero tú la has cogido y la ha escondido ¿no, No, Guillermo, ¿no? Que la has comido todo bien, a ver, bajo una maleta o no sé qué. A cinco es una barbaridad, tío. Sí, sí, sí. Creo que se podía bajar, eh, Ebon. No sé si Daniel nos está escuchando. Creo que se puede bajar… A tres. Ya he visto a ti, Juan. Pero a tres está… Perdona, Andrés. ¿Qué pasa? Sí, no, es verdad que estoy hablando yo también por ahí. Gianni, no me mate. ¿Ya? Es que si lo bajamos a tres nos parece demasiado poco, tío. A cuatro, quizás. Cuatro está bien, en verdad. A tres, que no me he enterado de eso. Objeto. Hola, estoy con Guillermo, por favor, Guillermo. Tienes el arma. ¡Es Gianni, lleva el cuchillo! ¡Es Gianni, es Gianni! ¡No me hagas sacar cuchillo porque no tiene mucha idea! ¡Ah! ¡Es Gianni, es Gianni! ¡Va con cuchillo! ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, Guillermo, está abajo. Vale, vale, pero es que no se puede hacer nada. ¿Abré puertas? ¿Dónde salió por aquí? Y el yalito salió. Os voy a aprovechar en mi tracpa, cabrones. Hombre, no. ¡Hijo de perra! ¡Vale, dale, dale! ¡Hijo de perra! Ya está pa' abrir la puerta, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, yo Álvaro! Venga, otro mapita. Eh… Transit. Ah, pero Transit no es el de tal, ¿no? A ver un momento. Eh… ¿Este cómo es? Harrison. Harrison, Harrison, Harrison. Harrison. ¡Ojo! Venga, sí. ¡Ah! Este lo jugábamos el año pasado. Sí. Ah, este jugaba el de la casa. ¿Pero el Marder? El Marder, sí. Ah, este es como el muy americano. El de la casa. ¿Qué le pasa? Porque no se mete. Verdad, el Marder. Y yo, no lo sé, hablarle a ustedes. Yo le hablo por WhatsApp y ni me contesta. ¡Ah! 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 Cuando te pones… ¡Cuidaste el ritmo! Es cuando tal. Vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Y nos tanto coroques! ¿Qué te hace puto hombre? ¡Hostia! Claro, ¿esto por qué? Pusimos un karaoke, ¿no? Ahora que me he acordado, tío. ¿Qué coño? ¡Bueno, señores! Vale, vamos. Es una mierda, tío. Esto está bugueado, eh. Habéis cambiado de mapa y justo era asesino yo tú. Yo nunca soy asesino, ni tengo pistola ni nada. Eh, bueno, es aleatorio, ¿no? Sí, sí, completamente. Buah, este mapa lo malo que era todo en plan pecha de pasillo… Mierda, siempre respeto. Siempre de primera me he tocado respetado. Eh, el año pasado, Andrés, jugamos este mapa. Ah, ahora me he acordado, sí. Uy, Jani ha muerto. ¿Que Jani se ha muerto? ¡Mierda! Calla, calla, calla. Si no te ha dado tiempo. ¿Dónde? A ver, si encontré al Rafa. Bueno, es que ya está muy… Aviso, eh. Voy armado, eh. Aviso. ¿Cuánto…? ¿Qué? El Guille no está jugando. No. Aviso no, venga, antes. Voy armado. Eres tú, ¿verdad, Andrés? Eres tú, Andrés. Eres tú, Andrés. Eres tú, ¿no, Andrés? Andrésito, tengo revolver. ¿Cómo se calla el puto Andrés, hijo de puto? No, se calla, no, que estoy intentando matar a tu problema. Hermano, ha salido volando. Ebon, el asesino, puede sprintar, tú, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene? He muerto sí o sí, ¿no? Y yo te pego un navajazo con la flipa. Fans, estoy detrás del arbusto. Fans. No, pero sabe una cosita. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa cuando la chiquitita? Y le va un coma muerto en el jardín, ¿eh? ¿Y tiene más de una bala, Juan? Solo una. Quizás, fans. Quizás tengamos haces una balicha. Cuidao, Juan. Cuidao, Juan, que está Andrés muy, muy, muy cerca. Caliente, caliente. Cállate, Guille, cabrón, que estás muerto. Frío, frío, frío. Por aquí es frío. Se hace de caliente. Eh, eh, eh. Callao, por favor, tío. Callao, coño. He fallao, ¿ves? Porque no te callas. Joder, macho. Oye, una pregunta, una pregunta. Como asesino, ¿puedes pedir ayuda y todo eso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Esto es Juanpa, ¿qué no? Es que iba a hablar pa' que… Aime de butanero. Claro, no te callas. Está toda una excusita mala, eh. No me toquéis la puta polla, eh. No me toquéis la puta polla. No, yo no soy. Yo no tengo… Ah, mira, tienes el rebote. Yo tengo, yo tengo. Me lo soy, me lo soy. No me toquéis la puta polla. A ver, somos… Estamos jugando cinco, ¿no? No, todos… Somos seis. No, somos seis. Ah, somos seis. Vale, y uno tiene revólver, claro, hay cinco posibles. Socorro. Socorro. Socorro, pom, pom, pom. Socorro… Es que parece que al principio no hay objetos, pero van spawneando poco a poco, ¿no? André, ¿por qué no te vas por ahí a buscar objetos, tío? ¿Por qué me quedo pescado? Eh, Juan lleva pistola, eh. Juan es asesino, te imaginas. Todo lo que atento. Mira, estoy con Gianni, estoy con Rafa. Vale, si muero… Decidle a mis niños que les quiero. Ay, Martelillo, parece que eres el policía que viene a… Giannis, dale al dos y alí entra un segundillo. Guille tiene una cara de asesino. Tío, ¿quién tiene aquí aparcado un Skoda Flavia? Yo y le doy, ¿sabes? Sobre eso. Mira, objeto. Acabo de spawnearme en la cara, el objeto. Qué suerte. Uy, estoy con Gianni. El Guille es muy sospechoso, está volando ante el tejado. Y el Guille además está ultra callao, eh. Sí, sí. Guille tenía mala pinta. Andrés, por favor, no me la hagas, te lo pido, por favor. ¿Todo lo que me habías acusado? Soy asesino. No, es que he visto al Gianni y estaba detrás con la pistola apuntando. El Gianni está todo el rato ahí como… Mira, segundo objeto. Madre mía, qué suerte tienes, tío. Mira, el Guille está dando vueltas. Ese… ¡Eh! ¡Es el Gianni! ¡Qué rata! ¿Es el Gianni? Juan, ¿está o no? Estoy, estoy. Pues es el Gianni, dice el Guille. Tranquilo. Vamos a morir, vamos a morir. Lo estoy viendo, que se ha caído la piscina. No, y yo, pero no. Pero no hagáis… Ah, vale, que no estáis… Entiendo que lo estáis diciendo vivos, claro. Claro, claro, vale. ¡Me mata! ¿Dónde está? Ahí arriba, arriba del tejado. Persiguiendo al Guille. Estoy callao' el Gianni. Tío, tío, que me sentáis. No, tío, me lo pido la cara para morir. Es un monstruo. ¡Fuera! Hijo de puta, tío. Como lo hasco. Tío, es imposible, tío, con el este. No, como te vean, está afuera. ¿En tu casa, de verdad, no tenéis un ratón de USB… ¿Nadie? De USB no, tío, inalámbrico. Pero da igual, lo mismo da. Hostia, entonces no lo conecto. Entonces, imposible. Pero, no sé, no caí que… Hacía falta, tío, esto. Ya, es verdad. Va a jugar en ordenador, no hace falta ratón. En plan, el ordenador desde cubando va con ratón. Con la cara. Guille, ven a la camita aquí. A ver. Quieres que te haga… ¡ELEVON! 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 ¡El asesino! Y yo así me duermo yo, literalmente. ¡No! ¡No, no! Los gritos de agonía. ¡No, no! La agonía de Yannick. No, 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 no. ¡No, no, no! Hostia, qué malo, qué malo, qué malo. ¡ELEVON, penoso! ¡Qué malo! ¡Tío! ¡Vaya vacilada! Va, 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 va. ¡Vivo! Aceptaré mi destino. Ahí creo que no hay salida. ¿A que Yannick sigue vivo? Sí, tío. Que lo he esquivado. ¿Y eso que era cayendo por ahí? ¿Qué cojones que has hecho? Ah, coge un objeto, vale. Es que claro, el espectador no sale… ¡Yannick, no te traes el revólver! ¿Por qué has hecho eso, Yannick? ¡Ting! Que lo he estrapado. ¡Yannick, no te traes el revólver! ¿Por qué has hecho eso, Yannick? ¿No tenías el revólver, Yannick? A mí me ha tocado un poco de veces que nos ha venido… ¡Ale, estamos todos aquí! ¡Ha salido de la nada! What? ¡De la nada! ¡Tiri, tiri! ¡Tiri, tiri! ¡No! ¡Jajaja! Un caballo homosexual de la montaña… ¿Qué? ¡Hostia! ¡El Yannick, el Yannick! ¡Yannick, lo he visto en directo! ¡Hijo de puta, el puta puerta! ¡El puta puerta! ¡El puta puerta! ¡Yannick! ¡Alfa! ¡Alfa, alfa! ¡Soy más malo que la puta droga! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Por razón! ¡Y no hay objetos en ningún lado, tío! ¡No hay objetos, sí! ¡Joder! No hubo el Juan, vaya pa, pa… Bueno, no me extraño. ¡Noooo! Sabiendo lo que hizo en el torneo… ¡Yo pues! ¡Ay! ¿Pero cómo tenéis tantas armas? Yo no he cogido una pistola todavía en toda la partida. Yo tampoco, tío. ¡Ay, objetos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El puto ahí se bulea! ¡Yu! ¡El marco tenía meado aquí con la lengüita afuera! Con la lengüita afuera. De concentración, tío. Aim de amarga coche. ¿Cuántos objetos tienes? Tres, me faltan dos. ¡Mamá! Está en la piscina el Jani, eh. ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tu mirada me ha provocado un 9! ¡Seduciéndome! Vale, si está en la piscina no me ve. ¡Eh, objetos! Sí, el Jani está en la piscina. Acaba de coger un flotador. ¡No! ¡Aquí! ¡Me faltó una! ¡Esto hay una pera! ¡Mi flotador favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Me faltó uno! ¡André! ¡André, lo hacemos! ¡Ay, Jani! ¡Rápido, rápido! Si te veo alguno, te lo digo. ¡Eh, lo de los muertos callados! ¿Qué? No, ¿no? No, yo no estoy muerto. ¡Wow, wow! ¡Hostia, la que te ha dado! ¡Tengo revólveros! ¡Tengo revólveros! Perdón, perdón. ¡I had the gun! ¡I had the gun! ¡Ah, vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Para allá, Jani! ¡Eh, Rafa! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! Porque me imagino donde pueda dar un arma. No, tú eres el asesino. ¿Te imaginas? Y te mato. Un momento. Pero cuidado, eh, que en cualquier esquina puede estar este. Sí, sí, sí. Es que es de… ¿Dónde estaba? ¿Dónde murió el guante? Jani, te recuerdo que soy platino… ¡Eh, aquí está Jani! Está afuera. ¿Quiere intentar matar…? Y yo esta casa, para lo pequeña que es, no vea qué liosa, eh. Imagínate al Jani así, con un dedo así, tocando un touchpad, ¿sabes? Sí, sí. No me quiero ni imaginar cuando al Jani le toque el revólver, tú. Estamos condenados. Hermano, esta puta casa… ¡Ah! Tío, nunca me lo espero. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ha sacado! ¡Madre mía! ¡Vaya sacada! ¡Joder, tío! ¡Grande, Jani! ¡Hostia puta! Esto es mentira. Me ha acabado las cuchillades de Pekín. Eso no puede ser. Impresionante, tío. Tengo el arma ahora, eh. ¡Futo, Jani! André, André no diga eso, que entonces el asesino va a abortir primero. Ya. ¡Eh! ¡Te he dado! Perdón. Vale, ¿es Rafa? Es Rafa, es Rafa. No, 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 es Jani, es Jani, es Jani, es Jani. ¡Es Rafa, es Rafa, es Rafa, es Rafa, tío! ¡Que no era yo, coño! ¡Cabrón! Tu te acabas de coger una ojeta, tío. ¿Una paleta? Un objeto, un objeto. Pero... ¿Quién es el mejor de aquí? Guille, cuando no es Guille, ¿no? Guille, tú vas de azul, soy gilipollas. Yo a veces digo Guille. No os cambiéis la ropa que rayáis, brother. ¿Qué? No. Te estoy escuchando, amigo mío. ¡Hola! ¡Mierda! ¡Buenas! ¡No te quisiera molestar! ¡Para aquí! ¿Quién está parado? ¡Estoy ahí! Parece que te ha cortado la caca. Vaya sacada. Me he muerto todo penoso en el baño, tío. Vale. 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 Se lía, eh. ¡Oh! Joder, me ha aparecido objeto. Voy a conseguir una pistola por mis bolas. Estoy con Rafa. ¡Hola! Yo con Gianni. Gianni, dará el doble y entro. Increíble. Jajajaja. ¿Cómo hacéis para encontrar los objetos? Vamos a intentar adivinar primero quién es. Gianni, ven. Estos pesados yo, dará el doble y el intro otra vez. Yo necesito que alguien me spoilee algún spawn del objeto, tío. A ver. Este para adelante. Eh… El taller. Mira, mira cómo practico, eh. Rafa, porque te has cambiado de ropa otra vez. Aparta, ahí vamos. Fuera de objeto. Estáis cambiando, tío. ¿Cómo se sale? Ah, coño. Hay que romper la ventana, guay. Tío, ¿y cómo sabes si tienes...? ¿Cómo has roto la ventana, cabrón? ¿Cómo sabes si tienes arma? El pico con la... Hostia. El pico se toca, tío. Sí, yo creía que ese... Gianni, hola. No me vas a hacer nada. Nada. Eh, eh, eh. Eh, ha muerto Juan, eh. Y arriba está... ¡Es Killy! ¿Cómo? Eh, Killy, Killy, Killy. Sí, sí, porque... ¿Dónde ha muerto Juan? Eh, Killy, eh, Killy. Vale, es Killy. Pero ¿qué habláis? Pero ¿qué estáis hablando? Si yo quiero la pistola, coño. Eh, es pistola. ¿Qué ha soleteado? Ah, no, ¿qué haces? ¡Killy, Killy, Killy, eh! ¡Killy, Killy, eh! ¡Killy, Killy, que se acaba de cargar! ¡No! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Tiene muerta. Tiene muerta, cabrón. Como ha saltado como el puto depredador, eh. Y yo… ¡Vaya tirito! En mi cámara te he apuñalado, eh. Yo con todo el delay. ¡Vamos! En mi cámara te he apuñalado. Juan Juan, Juan, no eres malo. Para, para, para. Y yo, cabrones, ¿quién era? Que no me entero. El Guille, el Guille. Ah, ves, ves. Pero si no me has podido matar… Ah, me lanzó el cuchillo. No, no, te he seguido… Ah, ¿se puede lanzar el cuchillo? Tenéis subido a Warpower Engine la foto del cuadro del inicio. Buscad The Creation of Guille Pera, que grande. Uuuuuh. ¿Se puede lanzar los cuchillos y tal? Por cierto, el mapa va a estar, lo he dicho antes, disponible gratis, ¿vale? El de antes, si lo queréis jugar con vuestros colegas o lo que sea. Sí. Que tiene en la cabeza. Lo tendréis en la Workshop de Steam. Que tiene en la cabeza, bro. ¡Ah! ¡Un muerto! ¿Dónde está el muerto? Yannis tiene revólver, Yannis tiene revólver, eh. Yo estoy… Yannis, voy contigo. Pero no lo digáis, que entonces el asesino lo puede saber. Es lo mismo. Yo antes por eso me he callado, tío, para poder matar a alguien. Vale, vale, perdón. Tío, no tengo nada. Métale un tiro, métale un tiro, métale un tiro que es él, métale un tiro que es él. No, no, yo no. ¡No! ¿A mí por qué, Yannis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es Andrés! ¡Es Andrés! ¡Es Andrés! ¡Corre, Guille! ¿Dónde estaba la pistola de Yannis? Eres un hijo de puta, Guille. Eres el mayor hijo de puta que he conocido en mi vida, tío. ¡Ah! No, Ebon, la pistola me había tocado. ¿Ah, no? Que no te había tocado o que sí? Que sí, que sí. Que sigiloso soy. Que sigiloso. Hermano, es que… Y yo no he cogido ni un objeto. ¿Qué pasa? Jamás voy a tener un revólver. ¿Un revólver? Jamás voy a… ¿Qué ha pasado? ¡Ah! 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 Un cuchillazo o un puñetazo la he metido. ¡Oh my God! ¡Cómo me… ¡Cómo me cae loco! ¡Ya, es verdad que se me… Se apodera de mí un espíritu, tío. ¿Se podrá bajar a cuatro? A ver si el Dani o el clover están viendo esto, tío. A lo mejor bajarlo a cuatro estaría bien, eh. Cuatro objetitos. ¡Eh! Aunque yo en realidad no lo veo mal, eh. En plan, si hay uno que ya tiene un revólver, ya hay una probabilidad grande de… ¿No? ¿O qué? ¡Hostia! No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve. ¡Bam, bam! Vale, yo tengo revólver. Sí. Por una parte entiendo que lo digáis, para que no os maten, pero por otra le estáis diciendo al otro. No, para que me digáis quién es y lo mato. Vale, el Jani está parado. Jani, ¿estás FK? Yo, una cosa… Y si en vez de abajo… Está cagando. Lo de las pistas… ¿Qué, flotador? ¿El qué? Pues nada, mierda, que me lo voy a robar. Chas, guay mejor, sin más. No se toque ahí. Cabrón. Espera, calla un segundo. ¿Qué dices, Clover? Que sin verlo de bajarlo de las pistas, aprendéis a jugar. Hostia, tío. Eso es por la asesora más, tío. Eh, Andrés. ¡Eh, eh! ¡Que te juan! No sé cómo hacerlo. Si se puede, lo cambiamos. Ebon, yo no soy, eh. Vale. Adiós. Seguro que no eres tú, Andrés. Y además, cuando ha muerto uno ahora, que alguien ha dicho no sé qué. Yo no estaba ni cerca. No sé qué decirte para convencerte, porque es verdad que no tengo ahora mismo nada que… Oh… Ah, no venga por mí. Ya lo sé. Es verdad que estoy haciendo cosas demás. Todo sospechoso, diga, portita. Es que no sé dónde… No me quiero meter en la casa, porque sé que en la casa está el asesino, pero quiero encontrar objetos. Vamos, un momento. Alguien ha dicho… ¿Quién ha dicho antes no? El Rafa. Yo creo que el Rafa es el que ya está muerto, ¿no? Juan no dice nada… Es que, cabrones, no habláis nada vosotros, eh. Creo que han muerto. Y que estamos tú y yo. Y me estás haciendo el lío. Ebon, no estamos tú y yo. Si matas a un inocente pasa algo, no, que va. Vale, un momento, Ebon. Yo no soy. Y es verdad que tiene pinta que los demás han muerto. Así que… Espérate a que salga el otro. ¿Vale? Claro, es verdad. ¿Y cómo vas a saber que es el otro? ¡Hermano! Estoy diciendo cosas que parece que me estoy… Pero si no tenías pruebas para saber que era yo, tío. A pensar, perdón. Y además… Es verdad que lo he jugado… ¡Ven, ratita! Mierda, tío. Andrés, has jodido la partida tú solo. Andrés, has jodido la partida tú solo. No he confiado en tu partida. Me está el Ebon diciendo cosas que me estoy rayando. Digo, ¿cómo… yo qué sé? ¿Cómo me decís? Tío, has sembrado la duda en Ebon y te has ganado… Te has delatado tú solo, to' raro, ¿sabes? En plan… Tengo que esquivarme de lado a lado. Andrés, joder, ha salido ya con la pistola. Qué susto, eh. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ya, pero es que no sé… Me la ha hecho… A esquivarme de lejos, tío. El cabrón. Estaba hasta yo creyendo que yo era el asesino. Estoy con Rafa. Vale. No sube. Ah, no, Juan, no sube. Juan está en una cama. Tío, ¿qué haces, Juan? Vaya camón. ¿Dónde vas? Esto es todo incómodo, eh. La tela debería ir arriba, así… ¡Acaba de morir alguien ahí! ¡En la ventana! ¡No puedo parar de bailar! Ya. Rafa está vuestra izquierda, eh. Yo no digo nada. ¡Es Guille! ¡Es Guille! ¡Es Guille! Eh, no soy yo, eh. No soy yo. Yo creo que no… Pero si es yo, Guille, lo he visto antes. Aquí hay una… No soy yo, no soy yo. Yo no sé si es Giannis, es Evon, que está toda cebolla, pero no sé quién coño es. No, no. Evon busca objetos, pero sin entrar a la casa, porque si entro muero. Yo no pillo ni un objeto. Vale, aquí hay un muerto. ¿Charlie? ¿Este quién es? Este es Juan, vale. Guille, ¿cuántas de estas tienes? ¿Qué? ¿Cuántos objetos tienes? Uno. Giannis está muy callado, tío. Yo es que tengo cero. Si quieres mirar, pillate la otra que tiene aquí fuera, Guille. Ven, ven, aquí hay uno. Aquí hay uno dentro. No, fuera. Aquí en la terraza… Por eso te digo, pillatelo. Bueno, voy a pillarlo, yo dos. ¿Qué coño? Tengo objetos. En la terraza. Eh, aquí hay unos… Guille, voy a ver si respawnean en el otro lado. ¿Cuántos tenéis? Es que digo para dejarlo vosotros, que yo tengo cero. Yo cero también. Yo tengo uno. Yo he pillado dos. ¿Dónde está? Vete aquí al Porsche este, que tienes un hacha. Tienes un hacha clavada en el de este. Sí. Va a ser el Gianni, es el Gianni que está muy callado. No, tengo un objeto. Eh, Gianni, fuera. Mira, Guille, esto de aquí. No. Gianni, fuera. ¿Dónde va? Te teletransporta, cabrón. A que da todo el coraje, tío. Sí, es verdad que hay mucho de sin, tío. Puto Gianni. Aléjate de mí. Vale, es Juan. Adiós. Es Juan, es Juan, es Juan. Hijo de perra. ¿Y yo me estáis vacilando? ¿Me estáis vacilando? ¿Cómo que es Juan? Llevo muerto 15 minutos. He chillado antes. ¡Es Guille! Y de repente… El Guille. Yo no soy de todo el mundo. ¿Quién es? ¿Y yo? Yo me estaba haciendo el loco para ver si el Guille salía afuera y lo podía matar. Yo sabía que te estaba haciendo el loco. Pero Diego, bueno, a ver si sale. Sal, sal al porche, tío. Amigo mío. Andrés, que jamás comparte nada. Mira, queréis que hable de modo de juego, el Ragdoll Combat os va a flipar. No sé qué es eso. Yo tampoco sé lo que es. Pero ¿podemos jugar a ese juego cuando yo sea asesino? No, pero en verdad es que en este juego con un poco de tic-tac. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? Para, 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 hermano. Tiene… Mira Gianni, tu psicómatas, tío. Ven. ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Lo ha pasado? Le he echado la trampa de la puerta, tío. Se me hace un liodeo, tío. Si queréis echamos un par más y cambiamos de modo. Venga, perfecto. No. What's up? Oh, tío. Also known as Lima. Joder. Ah, mira, estaría bien quedado con los nombres. ¿Tú quién eres? Alfa. Ok. Alfa. Mano, no puedo saber. Qué guapitón, eh. Creo que voy a postarme en el espejo. Mierda. Es Rafa, es Rafa, eh. Es un poco tontería. ¿No? No. Es Rafa. Es Rafa. ¿Por qué? No sé. Es que ha visto un objeto verde que lo he cogido yo y él ha pasado de largo. Puede decir, me lo has quitado tú. Claro, Yari. Es que si lo coges tú, ya no lo puede coger él. Vale, vale. Es que ¿qué ha pasado tú? Dios. Aparte, están… Estaban los dos solo, te podían haber matado, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Joder. Digo… La situación… Tío, ¿dónde están los objetos en este mapa? En la piscina está el flotador. En el solo no he cogido uno antes. Alguien ha pillado objetos por ahí. Hermano, como mucho pillo dos. Tiene que ser Juan, seguro. Rafa está cogiendo objetitos, ya ni lo sigue. Por la putísima cara, tú. Si queréis objetos hay uno en la piscina. Esta es la típica de Levon. Among Us type. Among Us. Hostia, un Among Us. ¿Cuántos objetos tienes, Rafa? Uno. ¿Yanis? Y yo, hay un cuchillo en la piscina. Tengo una, pero no la puedo coger. ¿Cómo que hay un cuchillo en la piscina? En plan, en la cocina, perdón. ¿Cómo que hay un cuchillo en la cocina? Hay un cuchillo en la piscina, no en la cocina. Pero eso no está, ¿no? No, pero en plan, verde, cojones. ¡Eh! ¡Eh, eh, Juan! Ay, es que me griega el último, tío. ¿Dónde está la rubia? Que le voy a afeitar el bigotito. Te está esperando fuera con un revólver. Sí, para allá que voy. Si hace tiza, yo creo que no te da. No, no me va a dar. Le pone en malillo. ¿Ves? Close his mouth. Close his mouth. Lo peor que le puede hacer a Leon es picarle, porque se lo pone modo… Ya ves. Super Saiyan 3. Y yo no he pegado ni un tirón. ¿A quién no le ha tocado asesino? A mí me ha tocado bastantes veces, eh. A mí me ha tocado bastantes veces, eh. A mí lo que más me toca es… Inocente con armas, tío. Para, para, para. No, para. A ver, Guille, ven. Me apetece dispararte, Guille, no sé por qué. No, pero… Bueno… No ganarás. Me apetece tela, tío. En este mapa, tío, el tejado me encanta porque te sientes seguro. Hay objetos siempre en el coche, eh. ¿Lo habéis cogido, el cono? Mierda. ¿No puedes coger objetos? No, no puedo. Aquí hay uno. Vea, mira. Me ha pasado antes, tío. Dame. Gracias, Jun. Porque Juan ha matado a un inocente. Porque como no podía coger objetos, creí que estaba troleándome. No, tío, eh… Bueno… Y has perdido la pistola. La amistad de eso. Son así, tío. ¿Eh, Juan? ¿El qué? Has perdido la pistola, ¿no? Sí, pero ahora yo cojo y la pillo otra vez, ¿no? Ahí está, ya la tengo otra vez. Yo intenté pillarla antes y no pude, creo. Sí, sí, yo ya la tengo otra vez. Tío, ¿quién ha matado a quién? A todos los inocentes que ve, tío. No vaya por el asesino. ¿Estás troleando o qué? Allá la mataban. Eh… A ver. Creo que ya estamos tú y yo, Ebon, ¿no? Hijo de puta, Rafa, cabrón. Así que ven para acá. Yo no quiero alargar más esto. Vas a morir igualmente. Es tu destino, bro. Te quito los objetos. Para acá. Vale, ¿sabes lo que pasa? Te voy a dar esta ventaja. Yo me voy a quedar aquí en esta caseta y me voy a quedar bailando. Hola. Hola. ¿Vale? Y como no tienes armas… Yo desde la cámara de Leon se ve como la manilla del baile, tío, con el cuchillo. Vale, se acabó. Y ahora te doy más tregua. Ahora tienes tiempo para coger objetos. Míralo. ¡Hola! Estaba aquí, ¿no? ¿Veis brazos flotando por ahí? Sí, veo dos brazos flotando. Será el trover, ¿no? ¿Dónde vuelta o qué? ¿Cómo subo? Ah, pues… Perdón. ¡No! ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Y yo? ¡Exting! ¡Exting! Al final te la lía a Levon y te mata, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Señor! Es que es penoso. Parece que le ha dicho señor al Guille muerto, ¿eh? ¡Señor! ¿Quién ha cogido ese cuchillo? No se puede. Me ha matado a Juan por eso mismo a mí. Vale, Ragdoll Combat. Dale a Ragdoll Combat. Simulador de borrachos de mi puto barrio a las 4 de la noche. Era el último que me quedaba, tío. ¿Pero de qué va este modo? El Ragdoll Combat. Pues no tengo ni idea, tío. Vale. Vale, ¿y qué mapa? Rascón. Pues… Coatrain. Coatrain, vale. Coatrain, ¿no? Coatrain. Vale, ¿y esto de qué… ¿Qué significa? No tengo ni idea. Convertirte en objetito estaba guapo. ¿Ese cuál era, tío? El prop hand. Ese que echase uno, ¿eh? Sí, además hay un prop hand nuevo que está mucho mejor, en plan… Hostia, hace más. La suelta para una pantalla de carga, tío. Arroz, azúcar, lo que sé, orden de vino, filipino… Guapo la imagen. Hostia, yo soy… Torrente. La barra de quiso. Vale, ¿y esto en qué consiste? Vale, ¿qué me tengo que poner? ¿No me puedo poner mi skin? A todo el mundo ha entrado ya, ¿eh? Yo mirando aquí la pantalla… Ah, vale, espera, espérame. Welcome to Ragdoll Combat. Vale. Tiene que estar por aquí, pero no la veo. Me la pongo… Sí, sí, está abajo, abajo esto. ¡Hostia, qué guapo! Mira, te mueves como un borracho. ¿Y qué lanzas? Claro, y nos tenemos que matar… No, ¿quién me está tirando ladrillos? ¿Qué cojones? Te tienes que activar eso, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Van volando, ¿ves? Estas mierdas. Y tú tienes que ir aquí. Esto es como si fuese el Human for Flat o lo de eso, ¿no? Y yo no me encuentro. Eh, pero me he caído. Levántate. Vale, me he levantado. ¿Qué? Aquí. Venga, moza, aproveche. Hermano, ¿pero yo por qué no aparezco? Guille, F2, si eliges tu modelo. Guille, F2. He elegido mi modelo. Hostia, qué guapo. Esto está chulo. ¿Pero qué hay que hacer? No entiendo muy bien. Tira pa'lante. Hay que tirar pa'lante. Creo que se reaparecen, ¿no? ¿Cojones? Tira pa'lante. Ah, ¿no tenemos que matarnos entre nosotros? No, no, no. ¡Eh! Tenéis que pasar el nivel, digamos. Uy. ¿Cómo que pasar el nivel? Hay que llegar a un final. Mira, seguí a Rafa. Seguí a Rafa. Bailando salsa. Rafa, por otro lado. No, yo no puedo entrar, señora. No sé qué pasa. Me he caído al agua. Estoy expectando. He muerto. Pero no sé… En plan, ¿puedes…? A ver. Andrés, yo creo que lo que tenemos que hacer es matarnos, ¿eh? No, no, por ahí, por ahí. No me he dejado. Tío, dale… Dale el espacio, loco. Eso me ha pasado a mí también, ¿no? Sí, es verdad, tío. Ah, entonces no tienes… ¿Y para qué hay doce tantos escenarios? Claro. Está… Ahora. Ahora sí estoy. Creo que sí, que hay que seguir el… Lo que dice Andrés. Seguir el caminito. No, no, no. Le ha puesto el daño. El último que quede en pie gana. Hay que luchar simplemente. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Vaya golpe en este. ¿Y antes lo del ladrillo? Dios, vaya colleja le me dio al Jani, tú. ¿Cómo has hecho eso, Guille? No, güey. No me pises. Mi skin quiero ponérmela, pero… Yeah. Para la siguiente, supongo. Guilleo. Me he caído, tío. Sí. Sí, esto es como si fuese el Party Animals, el Human for Flat, ¿no? Cuidado. El tren. ¡Hostia, Jani! ¡Y yo! ¿Y yo? Y yo… Es malo, es malo. Imagínate con el trackpad. Parece que… Parece que te intento meter… ¿Cómo reparte? Parece que te intento meter el dedo en el ojo, Ebon. ¡Ah, mira, tenemos vida! Estáis a punto de morir. ¿Cómo se hace eso? ¿Estás jugando? ¿Y mi skin dónde está? ¿No la ves? A tomar por culo, tío. ¿Eh? Aquí. ¡Kili! ¡Y va! ¡Ay, qué lástima! ¡No, no, no está muerto! ¡Ojo! ¡Batalla final! ¡Hostia! ¡Vamos! La leyenda contra el ganador del concursillo. Mira cómo bailo. Ten, 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 ten. No puedo, ¿no? ¡Uy, uy! ¡Me agacho! ¡Pego! ¡Uma! ¡Pues a vuelo, eh! ¡Una leyenda! ¡Eh, pero que André está vivo! ¡Vaya que guarde, André! Eso es lo más rata que he visto en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me desmedo? Estaba mirando un poco el mapa. ¡Ah, la técnica, eh! ¡Ah, vale! De repente llueve el ladrillo y te jode. No, en plan, los que han muerto pueden tirar ladrillos. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Yo le he dado al click. Al click. ¿Eh? ¡No, me has matao! ¡Me han matao tirando mis ladrillos! ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo, rata! ¡Hostia! Vale, vale. ¡Hostia, si estás muerto tienes diez ladrillos pa' tirar! ¿Qué pasa? ¿Tío, qué no se hace pa' cargar puñetazo? No se puede, ¿no? Cargar. ¡Hijos de puta! ¡Cabrón! ¿Cómo hemos hecho eso? Parecía un movimiento de la WWE. ¡Ay! ¡Hostia, el trick! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero estás chulo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Cuando lo pillo, está guapo. Sí, parece un partido ánimo. Es como en el Smash. Cuanto menos vida tiene, más vuelas. Vale. ¿Cómo? Juan, cabrón. Bailemos, nenito. ¡Ah! ¡Eh, cómo te cubres, Guille! Venga, venga. ¿Cómo tiró la ladrillos? Es que llega un momento y te lo dice el juego. ¡Oh, mira, mira, que no! ¡Me he ganado! Hostia, por la cara. He ganado por caer último. Tú has caído antes al agua. Está guapo este modo, ¿eh? Toma. André, hijo de puta. André, ¿estás muteado? No. Estoy todo concentrado, ¿eh? El tren, el tren, el tren. Me voy. Me caigo, me caigo. Me caigo. ¡No, no! Y ahora me caigo yo a posta. Joder, qué malo. Qué malo es el Guille, tío. Uy. Hostia, qué cabrón. Uy, pero ¿cómo lanzas los puñetados tan fuertes, Evo? Yo creo que es por otra, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, yo me agacho. ¿Qué? ¡No! Hostia, tío. Chico vivo. Ahora lo que pasa es que muera. Hostia, tío. Janis, los dos tenemos vida. Vamos a por Evo. Y antes… Janis, no vaya por la vía del tren, hermano. Cuidado, cuidado. Deja vencer. Cabrón. Esto es un anime, Evo. Acá, 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 acá. Te voy a meterleón en el ojo, ¿eh? Ah, es verdad, que podríamos tirar movidas. ¡Hijos de puta! ¡Hijo de Amino! ¡No! ¡No! ¡Oh, chico vivo! ¿Y por qué yo no puedo más? Solo tiene unos pocos. Solo tiene 10. No, se recarga. Se recarga creo después, ¿eh? No puedo perder yo, ¿eh? Cuidado, cuidado, el tren. Evo, cállate al puto vacío ya, hijo de puta. ¡Héroe, no muere! No me lo puedo creer, tío. No me dejan más ladrillos, ojalá. A mí tampoco. ¡Dios! ¡Chico vivo! ¡Cojones! Tía, pues ahí te puedes quedar lo que quieres. Ahí te puedes quedar que vas a ganar. El héroe no se queda aquí. ¡Fa de cabeza! Tampoco es épico. ¡Hijos de puta! Pero a mí no, tío. ¿En serio? ¡Hijos de puta! ¿Por qué me tiran los ladrillos a mí, tío? Madre mía, qué peleaza, ¿eh? ¡Cico vivo! Vale. En este map, votad el de Highway. El último. Highway. Venga, Highway. Este. La verdad que el Gary Smod, tío, tiene cositas guapas para echar una tardecilla buena, ¿eh? Sí, tío, tiene pato. Yo voy a echar dos o tres partidas más y listo. Vale. Iye. Uf. ¿Queréis probar un prom hand antes de irnos también? También, mira. Venga. Hostia, este va a estar guapísimo. ¡Adiós! Este va a estar guapo. ¡Este va a estar guapo! Quisiera poder volar por el cielo azul. ¡Hostia! ¿Dónde estaba yo? Aquí. La M30, tú. ¿Por qué salgo como espectador, tío? ¡Tos los que me tiran los ladrillos a mí, de verdad, chupadme toda la polla, tío. ¡Vamos, boquerón! ¡A la mierda! ¡Hostia! ¡Has explotado, tío! ¡Adiós! ¡Oy! ¿Qué ha pasado? Esto que duelo a muerte entre las vías, ¿no? Filo americano. Venga, voy. Cuidado, Yanni. Vamos a equilibrar el... Mierda, no he entrado, no he entrado, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a meter aquí! ¡No, me atropella! ¡Cojones! ¡No! ¡Con cojones! Yo entro la siguiente. ¡Uy, Rafita! ¡Me van a atropellar! ¡Hostia! ¡Mira el Yannis! ¡Cómo vuelan! ¡Ja, ja, ja! Es que esta va a botinarse, pero no me sale bien. Y yo, pero ¿cómo me han hecho? ¡El Boqueiron! Se la fue lo de la vida, ¿no, Juan? Yo creo que fue lo de la vida. ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Cuidado, Yannis! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Muy bien! ¡Shh! ¿Qué haces, Yannis? ¡Miento sexy! ¡Una vuelta a la cintura! ¡Una vuelta a la cintura! ¡Atento, eh! ¡Hostia, Yannis! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Hasta luego, Ebon! ¡Sigo vivo! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a saltar! ¡Vale, el que va mejor es Rafa, eh! ¡No lo perdáis! Vale, pues me voy. ¡Cadrón! ¡Ey! ¡Vaya salto, Yannis! ¡Santo de psicopatía! ¡Adiós! ¡Hostia, que me está salido, güey! ¡Ahí han muerto los dos! ¡Han muerto los dos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Lo has matado, a ti?! ¡Cuidado, Juan! ¿Para qué no me dejan ahora tirar a ladrillos? ¿Qué haces, Rafa? ¿Qué haces? ¡Estos enganchaos! Vale, hay que tirar ladrillos al que tenga más vida, eh. ¡Hostia, el Yannis! ¡Madrón! ¡Hoy, oh shit! ¡Dios! ¡Es que es el Yannis como baila entre los coches! ¡Qué leo, bro! El Yannis cruzando los boliches, mira. Cuéntame, Rafa, ¿tienes algo aquí? El Yannis la venía a mi hija. Pa' que este no me puede dejar ir con los ladrillos. ¡Dios de puta, deja de bailar! Que sí, que soy malo de cojón. Bueno, le he dado dos. Hostia, tú, tú, la tanqueta, cuidado. ¡Hostia, Dios! ¡Hostia, el palo, tú! ¿Este modo es nuevo del Garrinmo? ¡No, no! ¡Jodio, Rafa! ¡Uh! ¡Yannis! 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 Tare, taren, 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 taren! ¡Uy! ¡Yannis los coches, tío! ¡Es lore, es lore esto, eh! ¡No nos tiréis ladrillos, esto es personal! ¡Puta, Rafa! ¡Eh, Dios mío! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Noooooo! ¡Cabrón! ¡Vamooo! ¡Que se va, que se va! Pero sigue vivo, eh. ¡El Yannis! ¡Vale! ¡Yannis! 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 La última aquí hay un par de probas, ni lo probamos. Oye, pero ¿cómo pegáis tan fuerte? ¡Que me lleva el coche! ¡Vale! ¡Oh, Juanito! ¡Uy! ¡No! ¡Sube! ¡Hostia, que hijo de la proa gran puta! ¿Pero por qué no me levantas? ¡De la proa! ¡Que hijo del proja! ¡Uy, Ebon, estás rojito, eh! ¡Nada, nada! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! ¡Uy! La leyenda no quita. ¡Hola, caballero! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Pasao! ¡Nos vemos! Señor coche, estás viniendo por mí. ¡Hijo de la gran puta! ¡Noooo! ¡Uff! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No, cabrón! Cada vez menos, vivo. ¡Pasao! ¡Hostia, cabrón, Guille! ¡Va de montazo, tú! La garrafa está muy limpia, eh. ¡Ven, platita! ¡Hostia, tú, tú, tú! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! What? ¿Pero qué hay que hacer cuando un coche te engancha y te arrastra hasta el infinito? ¡Pues André, tío! ¡No! ¡¿Cómo andas?! ¿Qué ha pasao? He rebotado contra el asfalto, qué penoso. Me la habéis quitado. ¿Qué estamos, los dos solos? Sí. Mira qué jugada. ¡Ah, iba a hacer esa la misma! ¡¿Qué ha pasao?! Así vivo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Vivo! Por ti voy hasta el medio de los coches. ¿Quién va peor? Creo que Andrés. Movimiento sexy. Está guapo esta mierda, eh. Y si encima hay mapas de estos de… Con movimiento y mierda así. Este mapa está guapo. ¡Ay! He fallado, tío. Aquí no hay miedo, lo dejamos la cabeza. Se va cargando la barra cuando te pegan y cuando se llena a tope te manda cuenca. ¡Qué barra! La más barra, peor, ¿no? ¿Qué barra? ¿Qué barra? Es la bebida, ¿no? La bebida, ¿no? Ah, vale, tengo de estos. ¡Rafita! Muy malos. ¡Hostia! Muy malos. Y desaparecen. Y esto que tenemos encima, ¿qué coño es? ¿Quién queda? Ah, coño. Guapa y Andrés. Pero no se quieren pelear, los cobardes. Coño, estamos todo el rato persiguiendo. ¡Va a sacar a un... ¡Cruzad, cruzad, cruzad! A mí me enseñó que había que cruzar. ¡Andrés! ¡Hostia! Hay que mirar antes de cruzada. Los pasitos, tío. Te re pico, ¿no? Muy lo épico. ¡Ay! ¡Tararán! ¡Tarán! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡No, a mí no! ¡Hijos de puta con el Rafa, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Pero es verdad! ¡Ah! ¡La barra se vacía! O sea, cuando está llena es cuando está blanca. ¡Que me voy a matar! Vale, entonces en la mierda se supone que está Andrea ahora mismo. Sí. A ver, en realidad lo puedo, eh. No, pero ahora Rafa está peor. Rafa con un mínimo toque vuela. Voy a morir. Ah, vale. La barrita roja, ¿no? Claro. Cuanto más roja, peor. Vale, cuidado. Se viene. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vaya cuantazo! ¡Mira cómo celebra! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah, tío! ¡Ja! ¡La barra se mete y se llena! Mira, una última de esta en otro mapa, rápido. O queréis ya prop hand, lo que queráis. Yo… No sé si decirte… Venga, venga, una más de esta. Venga, tío. Una más, una más. Venga, coño. Última y prop hand. Vale, ¿qué mapa está guapo? Hay algún mapa… A ver si el daño no nos oye. Mira, building… Highway Valley, cargo, ship… Mira, nos saqué de turbinas. Mira, turbina, torre de turbinas. Vale, esta. Sí. Dice que si la barra la tienes clarita, puedes tanquear golpes. Y entonces se va poniendo cada vez más roja. Cuando está roja entera… Sí. Es cuando eres muy… Vulnerable. Vuela, vaya. Pero que no tiene nada que ver con la vida, ¿no? No, no. No, la vida cuando está en rojo ya… Es que está mal. Ay, a ver si puedo jugar la primera roja. ¡Escucha, escucha! Hostia, no se ha escuchado. ¡Qué temazo! Uh, este mapa tiene buena pinta, ¿eh? Yo no voy a entrar, tío. Sí, sí, vamos a matarnos. Nos matamos rápido, Yanni. Vamos a suicidarnos. Venga. ¿Podéis romper esto de alguna forma? Sí. ¿El suelo? El suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Ya está listo, el estío. ¿Los quitamos los demás? Porque somos los que mejor de la dos tenemos. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Vale. Ah, vale, que para aquí te caes, ok. ¿Pero que sigue vivo? Ah, vale, que hay una turbina abajo. Es que hay más para abajo, sí. DJ, ¿en serio quieres enfrentarte a la leyenda? ¡Solo vive uno! Tía, subiendo con los huevos, a ver. Por la cara. En plan, ¿no ves los aroes? ¡Toma! Quien tenga cojones que suba al cuadrilátero. Lo estoy intentando, pero no veo que me cuesta. ¡Ah, coño! Que yo pensaba que la planta de abajo se podía. ¡No! La planta de abajo no se puede jugar, señores. Ah, ahora, ahora, ahora. ¿Alguien ha hablado de cojones y de cuadrilátero? Vaya entrada, eh, tú. Las de la velada son una mierda comparada con esa, tú. Tengo un duelo aquí, Rafita, a mí estaría guapo. Subidnos para acá, si podéis. Y desde aquí podemos volar tan fuera. Hostia, Yanis, tú. Dios. Bajo un run, ¿no? Toma por culo, tío. ¡Entra el anuncial! Le puedes dar con la izquierda y con la derecha. Si quieres que vuele para la izquierda, no lo ves con el tren, ¿no? ¡Hostias! El ladrillito es un cabrón. Viene a por mí. ¡Ay, mierda, Evo! Tío, que hijo de puta, tío. Hostia. Voy con esto. Como no veo guantazos. Evo, no he sido yo, por cierto. He sido yo, he sido yo. ¿Por qué me he caído? No, claro, tío, no me ha molado. ¡No! ¡Estoy vivo! ¡No! Estoy muerto. ¿Quién ha ganado? ¡Miradme! ¡Qué cojones! ¿Y yo por qué me caigo? ¡Qué cojones, tío! ¡No, no lo vas, no lo vas! ¡Qué coño, tío! ¡Iba a perder...! ¡Iyo, ya has ganado! ¡Eres el Anticristo! ¡Eres el Anticristo! ¡Ja, ja, ja! Hermano, what? ¿Pero cómo he perdido? Ha bugueado, ¿no? No, no, es que me habéis tirado ahí y me habéis tirado así, tío. Perdí que me hacía abdominales, tío. Esto es la cara, tío. Ese empujón raro. ¡Ah! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡Guille! ¡Me estoy tirando, perdón! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido nada! El Guille ahora está vulnerable, eh. Lo que no entiendo es por qué recibo tantísimo, tío. La que le ha caído al Jani, ¿no? ¿Qué ha pasao? No… El del asalto es el típico este grande y se me ha ido, el cálculo. Guille, ven pa'cá, que te espero. Ahí, espera. Hostia, tío, en los zapatos tengo peras. No lo había visto. Sí, como el año pasado, ¿no te acuerdas? Ah, sí, es verdad. ¡Dios! ¡Dios! Qué difícil. ¡Adiós! Mmm… Si le paro con lo de tirarse es que nunca me sale bien. Pues… Pran pata karateka, yo qué sé. Eh, 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 eh. Toma, toma, toma. Yo quiero jugar… Y le responde uno, 50 pavos. Doble patada, a los dos. Venga, otra. Como estoy jugando, qué genio. Hostia, el Juan está muy verde, eh. A por él. Cuidado que viene Guille, cuidado con esos andares de Cataluña. Guille, que vuela, eh. Porque tiene la boda… Y se cae. Y me caigo hoy por la… ¡André, cómo ha salido volando! Porque… Ya eres ahí muy vulnerable, y en cuanto te chocas con cualquier cosillo, sabes volando. Ahora, esto de quedarte en el ring como un cubar… ¡Vamos, vamos! No me lo esperaba yo. Ven aquí, perrita. ¡Grafita! ¿Qué pasa? Mira, ahora Guille va a volar. ¡Ah! ¡Hostia, Guille! ¡Mi jet! Ahora el Evon está pa' volar. Rafa, con la que lo tome sale volando. El Evon andando en este modo de juego no es igual que en la vida real, ¿no anda igual? ¿Qué pasa? Joder… Aquí me está pasando ladrillo, qué perro. Mira, ahora que lo tienes rojo, Rafa. Tienes que pegarle… ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡El ganatore! Vale, cambiamos, cambiamos al prop hand. Venga, sí. Prop hand. Prop hand. También es harto tinto. ¿Cómo se hace? Lo cambio ahora a Danio, creo. Ahí está. Dale a prop hand. Habéis visto el sistema, qué guapo, ¿no? Y lo fluido que va todo. ¿Quieres cambiar de modo? Pum, le da, no hace falta salirse… ¿Sabes? Está de puta madre, tío. Está muy guay. Y Death Run también está chulo para otro día, si queréis. Sí, esto es como un parkour. Hay que llegar al final de un nivel y unos tienen que completarlo y los otros se dedican a joderle, ¿sabes? Venga, ¿dónde queréis jugar? ¿Qué mapa es bueno? Hay un montón, ¿eh? Ocean Waves. De proja. Uno que no tenga mucha… Ocean Waves. Eh, vale. ¿Cómo haces para que cargue la textura con los mods? Es que esto yo no lo he preparado, tío. Esto lo ha preparado esta gente. Claro, claro, se va va así. Daniel es el que ha hecho la colección. Este qué tema, ¿eh? No sé. De nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Versión modificada para Juanito y el CDC. ¿Qué cojones? Sí, pero… ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis dentro? Yo le tengo que dar a que sí o a que no. Yo no. ¿El tutorial le damos a que sí o a que no? ¿A que no, no? Supongo. Yo no le he dado a que sí. No, mierda. Pues yo le he dado a que sí sin querer. Da igual. Eh, pero… ¿Vale? ¿Vale? Pero no le hemos dado tiempo a esconderse, ¿no? Eh… El que falta que se meta en los Hunters. Para ser 3 y 3, ¿no? ¿Cómo es para convertirse, tú? A la E. No. Espera, espera. Voy a cerrar el directo de Juanito. ¿Vale? ¿Dónde voy, tío? ¿Cuánto queda para que los cazadores salgan? Cuatro segundos, tres segundos. Vale, vale, vale. ¿Cómo giraba el objeto? Ah, bueno, te giras tú, ¿no? Pues a ver. ¿Quién está conmigo? ¿Ya? Sí. Vale. Esto hacía ruido o algo, ¿no? ¿Cómo era? ¡Hola, Pablo! ¿Qué pasa? ¡Eh! Aquí hay alguien aquí. ¿Cómo era para fijar la vista? ¡A la R! ¿Qué acabo de hacer? Lo que hay en la rotación. Es que si matas mucho te quitas vida. No me dejamos meterme bien en la mesa, tío. Podrías poner sonido ya, pero ¿cómo es? Es que... Cada... Cuando eres un objeto, para que no sea imposible encontrarte, cada diez segundos, veinte segundos, pon aquí, que haces un sonido, ¿sabes? Claro, y lo tenía al lado, pero es que no sé lo que es. ¡Una basura corriendo! ¿Dónde? Mírala. Sí. Te he dado a ti, ¿no? Dos cajas. Coño, tío, me he quedado enganchado. Qué rabia, tío. No, 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 ya hay nadie. Que te mueres, que te mueres. ¿Por qué te has ido corriendo? Ah, si me disparas mucho te mueres. Me he transformado en otra cosa. Sí, tienes vida abajo. ¿No lo ves? Ah, amigo mío. O sea, disparo ese. ¡Hostia, qué guapo! Y yo, cuando eres el último objeto, te dan un arma. Ah. Hostia. Era el último, he mandado un MP5 y podía disparar a Levon. Pero no era lo que tardaba. ¿Cómo era para cambiarse? ¿Cómo que para cambiarse? No, pero que... Y yo, somos... No, que no. Uno tiene que ser... ¿Pero yo por qué soy de estos? Sí, es verdad. ¿Por qué ahora soy uno? No sé cómo cambiar. Un hombre mayor ahora. ¿Cómo los controles? ¿Cómo te cambias? Al clic. El hombre mayor ya ni es el... ¿A qué? El que se convierte. Ah, vale. Ah, 2-4 es mejor. Vale, 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 vale. Ok. Va, sabe cómo me convierto yo aquí ahora. Con clic, con clic izquierdo. Vale, vienen los cazadores, eh. Hay uno que no se ha convertido. Dale, dale clic, dale clic a lo que sea. No, 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 tío. No. Oye, hermano, pero cuánta vida tiene. Pero qué cojones está pasando, tío. Hermano, es imposible convertirte sin liar la tela, ¿no? No voy a janiar, mortal. Hermano, es que no se convierte. No me van a encontrar la vida. Jajaja. Jajaja. ¿Quién queda? Vale, quedan 3 objetos y 3 objetos todavía. O sea, ha muerto solo uno. Tocas aquí. You're damn ugly. Lo sé. Vale, cazan Guille y Andrés. Andrés, estás muteado, eh. No, que va. Estoy concentrado. ¿Qué es lo que...? La del Rafa es la mejor de lejos. Yo que no sé dónde está Rafa, tío. Jajaja. Porque aquí hay sangre. Ah, porque habéis disparado a... uno de estos. Tres minutos quedan. Y me veo arriba de... Porque hay sangre aquí. Andrés, ¿dónde estás, tío? Vamos a colo... Colo... Andrés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy en la habitación del lado? No me vais a encontrar. A mí tampoco. Y a mí menos. Ah, que sois 3. Pues no veis si somos malos, ¿no? Vale, os doy una pista. Estoy escondido. Andrés, aquí en esta habitación hay alguien, tío, yo creo. Ah, ¿sí? ¡Caliente, caliente! Te has disparado todos los dobles. Estoy muy cerquita de Andrés. ¡Uy! Que hay doble. A lo mejor la han traído de una... ¿Te escuchas ese ruido, Andrés? Son ellos. Ya, ya, ya. Esto no... Esto... ¿Y cómo sabes si le estás dando a alguien? Sale sangre, ¿no? Y no te quita vida. Y no te quita vida, claro. Bueno, no me quita vida. A mí no me está quitando vida, ¿no? No me quita vida. Pues a lo mejor eso es alguien. Si disparas objetos. Estos. Ah, vale. Es esto que pueda utilizar para convertirse. ¿Cuánto queda de tiempo? Lo pone abajo, un minuto veinte. Un minuto veinte. Tío, ¿y el Jani dónde está escondido? Ah, no. Jani está muerto. Eh... Yo estoy muerto. ¿Qué es este mazo? Suena fuera. Es fuera, no es aquí, no... Sí, es fuera. Parece que me he fumado un porro. Hay como súper lento en todo. Yo también, tío. Me siento empanado. Letal. Claro, si no queréis disparar, podéis agarrar las cosas. O sea, y cuando no te deja agarrar el objeto, es que es una persona, ¿no? Y os quedan cuarenta segundos. Yo me voy a mover ya. Porque aquí... No sabía que se podía... Me voy a mover lentamente, ¿vale? Voy yendo para adelante lentamente. Ah, mira, estoy agarrando. No lo sabía yo. ¡Hola! 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 ¿Y yo? ¿Estáis empanados? ¡Hola! ¡Y el ganador! Estaba aquí. Yo no me he enterado de nada, tío. Me duelen hasta los ojos, tío. Me siento hiper letal. Quería ver qué disparaba eso. Pues me he muerto. ¿Has muerto? Ah, yo porque tengo 100 de vida ahora. ¿Quién es? No lo veo. A ver, muévete, Juan. Acabado el tiempo. Ah, era el bote de crema, ¿no? Sí, tío. Y antes era una caja y yo. Guille, le has pegado dos tiros a las dos cajas que tenía al lado y no me has dado a mí, ¿sabes? Que era la única que había. Espérate, somos cuatro y dos, ¿eh? Sí, es así, es así, así es. Dos cazan y cuatro se esconden. Ah, vale. ¿Pero qué ha pasado tú? Me quedo ahora. Vale. Guille, ¿dónde estás? Vamos condenos juntos. ¿Pero cuál eres? ¿Cuál eres tú? El de rojo. Rafa, ¿tú y yo matamos? Y los gilipollas somos todos iguales. ¿Este que está saltando? Sí. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Quién caza conmigo? ¿Y yo todos aquí? ¿Todos aquí? ¿Todos aquí? En plan, mira. ¿Todos estos? ¿Todos estos? Venga. ¿Qué le pasa a lo mío? ¿No puede elegir objetos? A la E, a la E. ¿Que no? ¿Que le doy a la E? Haz clic, haz clic, haz clic. ¿Qué hacéis? ¿Y yo? ¿Pero qué? No voy que aburrimiento. Juego así, tío. No ha dado tiempo para nada. Hay papeles en mitad del baño. Y yo es que hemos tardado en el chat, tío. Es que no me ha funcionado el botón. Le daba la E y boom. Subía la cámara mirando para el techo por la cara. Ebon, estamos tú y yo solos, ¿no? A ver, si yo fuese Yannis... ¿Se ha terminado, no? ¿De qué me escondería yo? Tío, mira dónde está Yannis, tío. ¡Qué paquete! Vaya grande. Si yo fuese Yannis, ¿qué paquete? ¿Qué ha hecho? ¿Un árbol, no? ¡Hombre! Yo creo que no lo van a encontrar. Yo creo que pillan a André Galliani, imagínate lo que te digo. Ni de coño. Yo estoy esperando el ruidito ese. ¿Este quién es? Es que el André está muy bien, tío. El André, además, está justo como lo tengo yo en mi casa. Es que, tío, no puedo transformarme. ¿André has visto, no? Ah, por eso. Sí. Vámonos. ¿Qué es esa música, tío? Pues de que somos los mejores. ¿Y ellos ven el arma? Yo la veo, así que supongo que ellos también. Yo me imagino que sí. Vale, Andrés. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué significa holster? Alcachofa. No sé. Alcachofa. No sé. Ah, vale. Lo malo de ese arma que tarda tela en disparar, ¿no? Ah, no, no, pero le estaba dando a R clic. Es que no sé lo que… ¡Son mejores! Vale, ¿un mapito más pequeño mejor? Venga. Venga. Eh, pero claro, ¿cuál es pequeño, tío? El club… Mira, está el que hemos echado de murder antes. Swimming pool… Si queréis podemos limitarlo… Ha tocado swimming pool. Si queréis podemos limitarlo a una zona. Ah, claro. Rollo, si queréis decimos, venga, solo afuera de la piscina, no dentro del hotel y con rollo. Así está bien, tío. Yo me voy a echar dos más y… Ya, pero si es muy grande, no, no, no está bien. Oh. No, a la hora de ver, no. Oh. Si es muy grande, no. Todo el pachinga, no es que tonterías. André Guillijuan, somos unas aurillas. Estamos atentos… Qué fuerte la pantalla de carga, tío. Llamando a mi puerta, les digo que quiere, chaval, quiera senta, que va. Si no bebo, pues cierro las puertas. Y el basilio no me gusta. Venga, yo cazo, yo cazo el primero. Venga, yo me cuendo. Yo me cuendo. Yo me cuendo. Eh, ¿a qué le doy? A… A… A prop, a prop. Uy, esto es grande, eh. Yo no he entrado todavía, señores. Vale. Esperad a que entreguille, o sea… Poneos como viejos, no os escondáis, no os jugáis en serio. Mira, ahora ha entrado Guillijuan. ¿Puedes jugar? Sí, ya puedo. Ah, vale. Un momento, una pregunta. Cuando eres prop y te quieres convertir, a mí lo que me pasa es que lo doy a la E y el otro objeto se derrumba ahí en plan que queda muy cantoso. Pues dale click. Click. Ah, bueno, y aparte que lo puedes… jajajajaja Mi cojone… Eh, ¿qué hacemos? Pero nos has dicho que todavía no, ¿no? Oh, sí, 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 ya se puede. Ah, vale. Le das a la R, vale. Ya se puede, a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hijo de puta! Me da hasta coraje, ¿eh? Es que ha sido muy bueno, tío. Oh. What? ¿Qué es esto? ¿Qué? Juan es el señor más empanado. Han pasado ya cinco veces por delante mía, tú. Ya, hombre, claro. Pero… Me la grito, me cacao. Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Ajá. Esta silla, por ejemplo… Aquel de estos… ¿Pero qué está? ¿Cazando solo, Juan? No lo sé, tío. Ya ni está callao. Sí, sí. Yo estoy buscando. Hay dos personas moviéndose. Y lo que viene de la luz ahí a la izquierda. Yo veo una muy de lejos. Muy, muy de lejos. Si es este, Rafa. ¿Eh? Hay sangre ahí. Sí. Sí, ese soy yo. Ese eres tú, ¿no? No puede ser. Ya me he muerto, de todas maneras. Ha muerto un hunter. Las sillas normales no sangran. No es esa silla. Eso es sangre que ha rebotado de otra cosa. ¿Me ves en pantalla, Juan? No, yo solo puedo ver a Yanni. Jajaja. Jajaja. Vale. Jajaja. Oye, pero el que era… ¿cualquier objeto? Puedo estar aquí yo. Jajaja. He tenido al Juan disparándome a mí y no me ha dado. Jajaja. Bueno, sí te ha dado porque tiene varias balazas. Ah, no. Lo ha copiado, ¿no? No, no, yo… ¿Estoy solo o qué? Sí. Mírate, te había dado una pista. Míjum. Soy de color amarillo. Estás caliente, Yanni. No, no te muevas. Vale, pero yo a eso le he disparado y no he hecho nada. Por eso he dejado de dispararle, ¿no? Y se me ha… Ya, porque no tenía poca vida ya, tío. Pero era esto, el mío fue ya, ¿no? El mío huele a perfecto. Estaba aquí, Juan. Aquí estaba yo. Ya, pero si te he disparado, no me ha empezado. Jajaja. 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 Yo daría un poco más de tiempo para esconderse, eh. También te digo. Puta. What the fuck. ¿Cómo es para rotar el objeto? No se puede. O sea, tú rotas libremente, pero si le das a la R, bloqueas la rotación para que puedas mover la cámara… El Vox. Airon y yo, vamos… De caza. Muy bien. Ah, claro, que no puedes… Vaya mierda, ¿no? Jajaja. Pero si es una cagada, ¿no? ¿Qué pasa? Sé quién es. Yo no me puedo ni mover, tío. ¿Qué le pasa a esto ahora? Aquí no me pilla nadie, chaval. No entiendo por qué no pudo matar a ese señor. Jajaja. 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 ¿Qué hicieron? ¿Te imaginas que otro? Me voy a dejar que te escondas, Janet. ¿Qué? Oye, pero si es que no me puedo transformar, eh, buen tío. ¿Qué? Ah, ah, aah, ah, 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 ah. ¿Eso qué coño es? ¿Qué hace aquí una henna del... del Crash Bandi? Jajaja. Yo no puedo creer que te has hecho esto. lo que acabo de hacer lo mío es imposible señores no me vaya a encontrar la vida la cocina chunga aquí ha sonado algo tío pero claro si os ponéis a hablar cuando dos cajas registradoras en un sitio tan pequeño una polla por la puta cara es que hay cosas que no tienen sentido ve pero eso es una mierda que tarden tanto en matarte siendo objeto a ver hostia el guille está perfecto hermano que locura no voy a ver la vida no el guille que bien la he hecho ah por eso yo tenía yo tengo 50 de vida y janis janis está de puta madre también rafa eso es un poquillo rata o que o que me muevo venga es que no sé si eres lo que eres o ah vale no no está de puta madre rafa no 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 Gracias. 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 Vale, un momento. ¿Esto es esto? Pues me lo ha hecho, ¿no? Yo creo. ¿Y esto? La puta madre, tú. Qué locura. Es que está la canción entera, tío. Con Pepero ni la pizza con Pepero… Claro, te tienes que mover. Janis, muévete y dale W o algo. Madre mía. Me he volvido a verlo. ¿Qué ha pasado? Que hemos ganado. Vale. Ahora yo lo voy a hacer perfecto, tío. Imposible que me encontréis. Vale. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Nos vamos a jugar aquí otra vez? Yo voy a jugar mi última partida. ¡Sí, coño, sí! Eh… Lo has dicho 30 veces, hijo de puta, tío. Eh… Eh, calma, chaval. ¿Cuál? ¿Midwestaparme o no jugar? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh… Tío, los que están escondidos no pueden hablar. Los que están escondidos no pueden hablar. No, porque si hablan mientras hay ruido… O sea, mientras justo sale la canción… ¡Qué tema, tío! Qué locura, tío. Yo solo quiero bailarte, mirarte, tocar… Te tocan, te besan, te llevaste a donde quieras, pero… Vale. Qué guapo este mapa, ¿no? Versión modificada para Juanito y CDC. ¡Vamos! Vale. ¿Yo qué hago ahora? Yo, Hunter, ¿no? No. Seguramente nosotros vayamos a Hunter, ¿no? Falta el Guille. Guille, ¿estás dentro? Yo soy bravo físico. Vale, vamos, vamos a los cuatro, vamos a los cuatro. ¿A dónde? ¿Dentro, no, o qué? Vale. Vale, yo… Este es mío, este es mío, este es mío. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío en mi caso, ¿eh? Este es mío… Y mirad lo que voy a hacer, ¿eh? Mirad qué locura. ¡No, no me jodáis, no me jodáis! Me jodisteis la vida entera. Hostia, puta, ¿y yo qué hago ahora, tío? Eh… Yo creo que… ¡Yu, yu, yu! ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Qué puta locura! ¡Por la cara! A mí me pone… Autotaunting in two seconds. ¿Eso qué? ¿Viene música? La música no me da ninguna pista. El pendiente suspensión Toyota Corolla Esto es por la cara, eh Me tengo que ir de aquí, tío Piro piro pim pom pim Piro piro pim pom piro pim Piro piro pim pom pim ¿Cómo coño estás ahí? Te río No me puedo meter Yo lo escucho en plan como por todo Me niego a Wow Ah, pero no Incluso las cosas grandes las puedes coger y tal Las deberías poder coger Se ha escapado Se ha quedado, se ha movido Se te ha escapado por la cara, Andrés Tú le lo escucho ¡Y preso! Ah, no, no, no No, 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 no Oh, no, no, no Oh, no, no ¡Teары! Ah, look at the top of his head es ninja maestro yo diré a mi favor que estoy en un sitio ahí está la pista es si quieres ocultar algo déjalo a la vista pero en verdad para todas las partidas lo peor es que no he leído el chat ni se me ocurrió quién queda el ebonzuero pero como que quién queda quién se ha muerto quién se escondía muerto yo he hecho una jugada epiquísima o sea que damos evon guille y yo la verdad 50 minutos a mí me parece imposible pero cuando yo me escondo se me nota fecha 40 segundos coño esta gente el bombazo el bombazo letal ese bombazo fue el de colombia y ahora porque sí andrés has venido tres veces y ahora porque me has visto porque me he movido y tú no piensas que un puto fichero en mitad de una mesa y eso es raro y es que hay pecha de cosas por el mapa no me puedo pensar o sea a mí me resulta raro esta mierda aquí es que hay veces que los objetos se mueven grandísimo bafón pero es porque a lo mejor lo hemos movido nosotros muchas gracias tío hostia ¿dónde estabais? otra vuelta pero André ¿te has dado cuenta de que yo me he ido es que tío es imposible claro intentar que tenga sentido que no se vaya un paquete de nudo al jardín ¿sabes? no a ver estaba en la cocina ah vale claro pero no pilléis un objeto de la cocina y os vayáis a un sitio que no os molaría que eso intenta que no te pillen ahí ¿no? ah sí tío que me tengo que esconder parece que me he desafiado ah sí ¿no? me voy a cagar esperarse que me tengo que esconder te vamos a dejar esconder esperamos esperamos guille 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 ven uff vaya pelito ¿no? que locura tío escondido ¿qué armas tenemos? a ver SMG escopeta y revólver ¿no? hostia coño vamos escopeta es lo mejor guille porque hace tela de daño mira aquí estaba el mando esto y esto aquí no hay nadie mierda tío es que no sabía cómo convertirme en otra cosa grande guille a ver lebon es bastante fácil de pillar voy yo a la segunda planta guille dale yo este mapa no he hecho nada antes me he quedado en el mismo sitio todo el rato así que no sé nada me he puesto la botella ¿no mola? ¿esta botella? hostias este coche aquí hay alguien ¿verdad? lo que yo no sé es cómo ¿quién hay por aquí? ¿eh? Rafa si te mueve la cámara se te ve Andrés, Janis o Rafa alguno está por aquí ¿verdad? no huele un poco raro aquí aquí hay alguien guille aquí hay alguien 100% ha sonado música aquí ve levantando y tirando mierda esto ¿por qué no lo puedo levantar? guille déjame adiós buena ¿y la musiquita que suena? ¿por qué sale? faltan Janis y Rafa guille ¿dónde? te diría que abajo te diría que abajo literalmente se mueve lo de levantar las cosas es la polla ¿eh? guille yo estoy callado como si me hubiese escuchado ¿sabes? da igual que hable vamos a la otra habitación yo te diría uff aquí veo muebles movidos ¿dónde? el puerto de detective aquí veo muebles movidos movidos vale vale eso no se puede coger por lo que sí uff jajaja no te muevas Rafa queda Janis vale Janis ha ganado ha ganado ha ganado que Janis no que Janis ha ganado si yo ha ganado si yo lo encontré 40 segundos dame una pista gorda vale bueno aunque no nos deis pistas debería sonar música ¿no? es verdad pero yo la música a mi no me ayuda nada tío lo escucho como por todas guille ven ven guille 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 ¿bailecito aquí? parecía la juicia guille pero no yo eh ¿la ha escuchado? está afuera está afuera guille está afuera creo sí sí no es aquí bueno se ven los dos yendo por ti jajaja qué bueno está por aquí tío o por aquí fuera ven 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 porque si está muy arriba no se puede ir por aquí parece enorme 50 segundos está debajo de un coche el hijo de puta no creo que se pueda no me habrá copiado la idea aquí en la basura mira no puede ser un coche no un coche no puede ser ay dios mío es que tampoco hace ruido quien era una caja en la basura que rata el guille tío tocándolo varias veces me imagino en plan don fa buen men hostia puta y yo me salgo señores última última guille última guille yo también me salgo guille me salió guille cabrón lo habéis dicho el hijo puta a modo marco no se deja ni hacer de rogar aves no te puedes convertir en coche yo no he obligado a nadie que coño este hipo por la cara este hipo poco mierda esto pero es bueno que si como llego tío puede ser gracioso que si espérate 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 espectá por lo menos es un poco mierdón sí yo creo que esto canta por bulería ¿no? ¿por ver desde lejos? sí canta que te cagas pero gracioso aquí está tío ese puto ruido que es agradable coño ¿en serio? ¿se me ha escapado? ¿what the fuck? no, no, no lo ruido de Yari no hay ¿has matado al que se me ha escapado Yari? sí, sí lo vamos a fa sí el que ha entrado aquí se ha dejado la puerta abierta es un genio y yo señores ha sido la bomba espera, espera que termine coño un momentillo termina esto y ya no vamos no puedo no puedo calla que tengo mucha mucha gente de rogar hermano no me he pensado por aquí está Yari porque hay una basura es que le encanta tío el autotauntic que es lo del sonido ¿no? ¿puedes tú decidir? André ¿qué coño eres? ¿yo? ah es que no me puedo ni ver tío casi pero vamos que no te has razón de radio un bito del parque ah vale Andrés es todo esto ¿no? claro, claro que yo quiero una cosa ¿cómo que no? no, no, solo esto ¿solo esto de qué? es porque se ve sí, yo lo veo eres eso pero no eres lo que hay dentro de eso mierda he dado una pista ya era uno Evo no ¿y qué eres tío? no, pero tiene tiene muy poca vida no puede ser eso ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ah, es que tú no ves mi cámara ¿no? claro, no yo veo sí, veo tu cámara pero no te veo ¿ves donde estoy apuntando ahora? no yo manejo tu cámara ¿sabes? ah, vale vale tío, me meo bueno, pues el Andrés está perfecto entonces yo no sé lo que todavía vale total, eh incluso sabiendo dónde está yo no sabría decirte de todo eso que es ah, coño que hay una pared invisible aquí Andrés es mi novia literal ah, vale 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 pero la vida toma cuando tú tienes 3 de vida son 3 disparos ¿cómo va? no 3% te matan de un tiro ¿no? un tiro cuanto más pequeño eres menos vida tienes cuanto más grande eres menos vida tienes ah, eso no se había hallado creo que está arriba ¿eh, Jani? ¿arriba? cuando yo me he transformado en el sillón, Ebon has tardado más de lo normal en matarme ¿sabes? porque como soy un sillón escúchame qué locura, ¿no? ¿eh? hermano, pero es que ni tengo poca vida ya, Ebon pero ellos, de verdad cuando escucháis los sonidos no sabéis donde, ¿sabes? yo cuando escucho los sonidos más o menos es donde yo no sé si es abajo en la cama, Ebon supongo que en cama no se puede transformar esto está ganado un minuto es que los sonidos tío son súper envolventes en plan no ves de dónde vienen dime más no ves de dónde vienen estoy arriba lo tenéis chungo es que no estáis es que esto es lo más frío que yo he visto en mi vida es que no estáis ni cerca es que estoy arriba he dicho que no sé si oigo disparar por abajo Andrés está arriba señores 20 segundos no te da tiempo había otra habitación aquí al lado tío uy pues le puede dar tiempo Ebon caliente uy uy muy caliente frío 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 busca cultura hay que buscar cultura libros libros hermanos a la desesperada ¿cómo me ha sacado cultura? ¿sabes? Era un jodido lío. Cultura, cultura y el lemon. ¿Cultura de qué? Anillos directos, ¿sabes? Vale, eh… Desconectar o salir, lo mismo es, ¿no? Salir, supongo. Bueno, vámonos, pues. Un momentito, que pongo esto por aquí. A ver. Ha estado muy bien, señores. Ha sido… Ha sido guapísimo el tío. Ha sido la pollísima, la verdad. Muy guapo, eh. Si se decide algún día hacer otra cosa, pues ya os avisaré o lo que sea, pero… Vaya locura, eh. Yo que sé, ha sido una barbaridad, tío. Ha sido muy divertido, tío. Un poco caos al principio, es verdad, pero ha sido también gracioso. Pero él… Esto está muy guay y tal, pero a mí lo de la historia me ha flipado, ¿eh? No, no de la cinemática… No, sí, claro, hombre. Obviamente, ¿sabes? Lo de la cinemática es… Lo de la cinemática es… Una locura, tío. Una puta locura. Bueno, gente, chica. Nos vemos la próxima. Venga, buen chico, tío. Aprovecho y compro antes de que me cierre. Dale. Venga. Venga, señores. Venga, grandes. Grandes. Hablamos ahora, grandes. Buenas noches. Bye. Bye. Chupadme la puta polla, hijo de cárcel. ¿Cómo se salieron? No se salieron. Jani, el portátil me lo va a devolver, ¿no, monstruo? ¿Qué te crees tú? ¿Qué sos a ti? ¿Qué? ¿Ya lo has visto tú? ¿Ya lo has visto? ¿Ya has visto ya el portátil, no? Por el portátil, ¿no? Hijo de puta. Por Dios. Ya lo has visto, ¿eh? La expresión del diablo. Pero, Jani, cierro directo y voy a tu casa. ¿No te veías? Dos ratas, ¿eh? Venga, señor. Nos vemos, grandes. Hasta luego. Grandes. ¡Aebs! ¡Aebs! Qué grandes, tío. Señores, ha sido maravilloso, de verdad. Increíble. Es que no tengo ni palabras, en serio, ¿eh? Es que no sé ni qué decir con todo lo que han montado estas gentes, de verdad. No sé ni qué decir. Ahora hablaré con ellos por privado y les daré las gracias otra vez porque es que yo, sobre todo, esa cinemática del fin. O sea, ya no solo el mapa, que el mapa está súper currado y hay mil millones de referencias y de cosas y tal. La cinemática, tío, de 15 putos minutos, que parecía de un Metal Gear. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, de verdad. Qué barbaridad lo que ha hecho esta gente, tío. Qué barbaridad. Voy a volver a decir los nombres, ¿vale? Porque es que quiero decirlo otra vez. Felpox, Danio, Lobo, Raven Black, Harry, Clover, obviamente, y Kuma también. Y abajo me sale el Gianni, ¿haben? Desconectado. Ha sido una barbaridad, tío. Nada más me piro a cenar y a dormir, que hoy me he levantado a las 7 y cuarto de la mañana y estoy completamente destruido, tío. Que es que estoy teniendo días que tengo que entrenar a las 8 porque el chaval no puede a otra hora y esos días estoy muertísimo, tío. La verdad, acabo reventado, tío. Me tendría que haber echado antes un ratillo para tener más energía, pero es que estoy que me muero, tío. Poquito más. Grandes. Muchas gracias por estar. Mañana se revela el tráiler de la Twitch Cup. Yo solo os diré que yo ya lo he visto. Y es una locura. Es una locura. De verdad, ¿eh? Una locura. Mañana a las 7 se estrena el tráiler. Mañana en principio va a venir esto. Mañana en principio nos pasamos a Landwake y vemos el tráiler de la Twitch Cup. Repito, en principio. Pero vaya que sí. Yo por mí sí. Ya pues veremos mañana qué coño pasa. Gracias a todos. Que descanséis y que tengáis buena noche. Y poquito más. Gracias por estar como siempre. Grande.